Gracias. Gracias. Perfecto. Si yo me siento Colegio de Arquitectos Total, porque para mí esta es mi casa, doy las gracias al colegio y os doy la bienvenida aquí a todos por recibirnos en esta casa, donde yo creo que lo que hay que hacer es hablar de arquitectura, hablar de patrimonio y hablar de todo este inmenso patrimonio urbano y medioambiental que nos rodea. Gracias. Paco, encantado de tenerte aquí. Para mí eres Paco. Y muchísimas gracias por todo lo que haces por el patrimonio. Y a Araceli, te quería dar las gracias especialmente por invitar a la Comunidad de Madrid para estar hoy aquí en la inauguración de estas jornadas de buenas prácticas dedicadas a la conservación preventiva en el patrimonio. Una cuestión que está en el ADN de Hispania Nostra y lo manifiesta bien en forma activa a través de mecanismos de reconocimiento, como son los premios de buenas prácticas, pero también y fundamentalmente desde el estudio, la investigación y el debate, que son medidas indispensables en el ámbito de la conservación preventiva de los que esta jornada son un buen ejemplo. La incorporación de nuevos conceptos a nuestro acervo cultural ha venido a dinamizar nuestra visión sobre el patrimonio. Así, hoy no hablamos del patrimonio, sino de los patrimonios, del inmaterial, los caminos históricos, los corredores patrimoniales o el patrimonio subacuático, entre otros. Son conceptos vinculados al territorio y al medio natural, que vienen a conformar unos paisajes patrimoniales que, como bien social, son objeto de atención por las administraciones en aras al diseño de estrategias que garanticen su salvaguarda. Entendemos, por tanto, que el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado enormemente y, por tanto, la conservación y la protección del patrimonio es cada vez más compleja. Hablamos de nuevos retos que pasan necesariamente por unas formas de gestión renovadas y definidas, en todo caso, por nuevos compromisos de gestión interdisciplinares. Necesitamos el trabajo conjunto de las diferentes administraciones públicas, de organizaciones y fundaciones no gubernamentales, donde la interacción de lo público y lo privado sea fundamental. También la inclusión de ciencias que habían estado ausentes respecto a la conservación del patrimonio, tales como la geografía, la demografía, la sociología o la antropología, serán fundamentales en esta mirada interdisciplinar de estrategias conjuntas para la preservación y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural y natural. La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid insiste especialmente en la vigilancia que desde la Dirección General de Patrimonio se debe ejercer en los procedimientos de aprobación de planes, programas y proyectos que, por su incidencia sobre el territorio, puedan implicar riesgo de destrucción o deterioro del patrimonio histórico, tanto en trámites ambientales como urbanísticos. En este mismo sentido, se pronuncia la Ley del Suelo Autonómica y también la legislación medioambiental. En el caso de la Comunidad de Madrid, la base de datos esencial es el catálogo geográfico de bienes del patrimonio histórico, que recoge los bienes especialmente protegidos mediante declaraciones específicas y también todos aquellos ámbitos susceptibles de protección. Lo importante es que este catálogo ofrece una visión territorial de los bienes culturales, lo que permite evaluar el alcance de los previsibles daños sobre el patrimonio histórico de los planes o de los programas previstos. Conocida esta información, la legislación urbanística permite introducir medidas correctoras y también medidas protectoras adicionales. Clasificación como suelos a conservar en ámbitos de los bienes de patrimonio histórico, estableciendo determinaciones normativas que garanticen la conservación de los cascos históricos o incluyendo los bienes inmuebles más relevantes en los catálogos de bienes y espacios protegidos. Por otro lado, estamos reforzando especialmente los programas educativos de sensibilización y de información, que arrancan desde la infancia e inciden especialmente en el rango de edad de los 12 a los 18 años. En colaboración con el Estado, la comunidad también participa coordinadamente en los planes nacionales estos instrumentos de gestión, que incluyen métodos y criterios compartidos, además de una programación coordinada también respecto a la conservación preventiva. Y termino como empecé. Las estrategias conjuntas de las diferentes administraciones, tanto internacional como nacional, autonómica y local, para la evaluación, acción y control de los riesgos, la sensibilización de la sociedad, educando en su aprecio como bien social que es, y la incorporación de organizaciones e iniciativas privadas, son las vías por las que hemos de transitar para adelantarnos al deterioro y lograr la acción preventiva del hoy tan complejo patrimonio cultural, que es frágil y vulnerable, pero sin duda cargado de valores culturales, naturales y perceptivos. Gracias a todos. Muy buenos días a todos. Yo hablo en nombre de la Fundación ACS, que está patrocinando este seminario, cumpliendo así con uno de sus fines principales, que es colaborar en la promoción, conservación y restauración de todos los bienes del patrimonio histórico-artístico español, y, además, promover la difusión del mismo para que haya un mayor conocimiento de este patrimonio increíble que tenemos en el país. La Fundación ACS viene colaborando con Hispania Nuestra desde hace muchos años. Tengo que reconocer aquí que la entrada en la presidencia de Araceli ha sido como una revolución, ha transformado todo, ha mejorado la institución, ha penetrado en todo tipo de capas sociales institucionales, y aquí estamos gracias a su impulso. Y nosotros encantados de colaborar. Este fin de colaborar en la promoción y conservación del patrimonio histórico-artístico español lo cumplimos con un programa específico que tiene tres ramas de actividad. Una de ellas, la que tiene que ver con la formación, el reparto de los conocimientos, la difusión de los conocimientos y las buenas prácticas, como es este seminario, que a mí, especialmente, me parece que las buenas prácticas son el resultado de la aplicación de los conocimientos con éxito, visto en el caso del patrimonio, y la Fundación ACS apoya todo lo que puede, que tiene que ver con las buenas prácticas, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. El segundo tema, la segunda rama de actividades que tiene nuestro programa de patrimonio, tiene que ver con la difusión, para lo cual hemos hecho unas 38 ediciones de libros que recogen 154 experiencias reales de rehabilitación del patrimonio histórico-arquitetónico español, y que están a disposición de todos ustedes. Y la tercera rama de actividades tiene que ver con la puesta en valor accesible del patrimonio, para que el patrimonio español arquitetónico pueda ser visitado por todos, sin exclusión alguna, y cumpliendo así con el imperativo mandato de la no discriminación que está en nuestra Constitución. Sin más, y quedándome muy impresionado con el programa que va a empezar a desarrollarse inmediatamente después, por su contenido, por la calidad de las personas que van a administrar cada contenido, y por la posibilidad de debatir en el seminario, que va a hacer que todos, cuando termine este seminario, se vayan con más conocimientos o con otras perspectivas de abordar problemas que todos los que aquí están tienen en común, o se preocupan por ellos. Y sin más, muchas gracias, Araceli. Enhorabuena de nuevo. Paloma, muy bien. Gracias, Paco. Buenos días a todos. Bienvenidos a estas cuartas jornadas de buenas prácticas en materia de patrimonio. Yo, lógicamente, he de comenzar agradeciendo al Colegio de Arquitectos que nos ceda este sitio. Como saben, nuestra asociación es una asociación muy modesta, eso sí, con mucho entusiasmo, pero modesta, pese a las frases tan halagüeñas de Paco. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, pero hemos firmado un convenio con el Colegio de Arquitectos que yo creo que está siendo muy positivo para ambas instituciones y, gracias a ellos, estas jornadas se pueden celebrar este año aquí. Gracias, por tanto, en primer lugar. Gracias a, como bien ha dicho Paco Manuel, el presidente, gracias a la Fundación ACS, por cuarto año consecutivo podemos celebrar estas jornadas. Como saben, son consecuencia de los premios que Hispania Nostra, hace cinco años, decidió poner en marcha, que son los premios a las buenas prácticas. Es decir, nosotros tenemos, como saben, el pepito grillo, somos, en cierto modo, el pepito grillo del patrimonio a través de la lista roja que pone los farolillos rojos sobre aquello que está en peligro, pero también queremos ser portadores de las buenas noticias, es decir, de las cosas que se hacen bien, que son muchas en España. Y por eso creamos el premio a las buenas prácticas en patrimonio con tres categorías, las buenas prácticas en las actuaciones en el territorio y en el paisaje, las buenas prácticas sobre el patrimonio cuando él genera desarrollo social y económico y las buenas prácticas, ese sí es un premio que nos cuesta mucho dar, porque no hay muchos ejemplos, de la señalización del patrimonio, cosa bastante abandonada en España en todos los niveles, tanto en el nivel nacional como en el local y en el regional. Pero, ¿qué es esto las buenas prácticas? En cierto modo, también es un concepto relativamente nuevo y por eso le propusimos a ACS y ACS con gran generosidad, desde el principio, que todos los años pudiéramos reunirnos en torno a la reflexión de qué es esto las buenas prácticas. Y este año, como ya señalaba en el folleto introducto del programa, hemos elegido un tema que yo creo que es, además, uno de los lemas de nuestra asociación. Prevenir es mejor que curar. Y el Plan Nacional de Conservación Preventiva nos parece muy importante en la estrategia de prevención. Ello es, para mí, un principio fundamental en la conservación de patrimonio cultural y pone de relieve las carencias y las dificultades que existen para la aplicación de una buena política de conservación. Pero antes queríamos enmarcarlo en el Plan General de Planes Nacionales, por eso nos acompaña Alfonso Muñoz, que va a ser la primera persona que va a intervenir esta mañana, situarlo en el contexto, porque yo creo que es algo muy importante, es un trabajo importante que está haciendo la Secretaría de Estado de Cultura y no sé si suficientemente conocido. Los planes nacionales de conservación de patrimonio, que son varios, y de ellos nos hablará Alfonso. Pero también nos queremos importante y muy ligado al Plan de Conservación, el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos. A lo largo de la mañana tendremos también ocasión de conocer con Ángel de la mano de Ángel Luis Sousa, el responsable del Plan de Emergencias y Gestión de Riesgos, como estos dos conceptos, conservación y prevención de riesgos, van muy ligados. Y después hablaremos ya del Plan Nacional de Conservación con Juan Antonio Ray. La tarde la dedicaremos a hablar de conservación preventiva en las diversas tipologías, museos, arquitectura y algunas experiencias regionales, como las de la Junta de Andalucía. Yo creo que no les entretengo más, porque va a ser una mañana muy intensa. Darles las gracias por su participación. Yo espero que vayamos generando hitos, que vayan abriendo frentes en favor de la conservación del patrimonio. La conservación es algo a tener muy en cuenta. Creo que estas jornadas serán necesarias y, por lo tanto, les agradezco mucho tanto el patrocinio de ACS como la presencia de la Comunidad de Madrid, que siempre, allá donde está Paloma, siempre hemos contado con el apoyo de la comunidad. Es una de las instituciones públicas que mejor soportan a una asociación como la nuestra, tan necesitada, a veces de, desde luego, de aumentar el número de socios, pero también del apoyo institucional. No quiero olvidar decirles dos cosas. Los premios Hispania Nostra se acaban de convocar. Tenemos hasta el 30 de marzo para presentar proyectos. Por lo tanto, les animo que, si conocen ejemplos de buenas prácticas, no duden en presentarlos a esta convocatoria de premios. Y, con esto, casi es el broche de oro de este año en el que hemos celebrado el 40 aniversario de la existencia de Hispania Nostra. Este es, para nosotros, casi el final de un año que ha sido muy intenso en actividades y que nos tenemos, desde luego, para nosotros es una gran alegría poderlo terminar con estas cuartas jornadas de buenas prácticas que tanto os agradecemos. Muchas gracias. Pues, sin más, yo creo que doy la palabra a Alfonso Muñoz Cosme y les dejo con él. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecer a Hispania Nostra por invitarnos a mí y a otras personas del Instituto de Patrimonio Cultural de España a participar en esta jornada de buenas prácticas para exponer algunos de los programas que se están desarrollando, sobre todo en el marco de los planes nacionales de patrimonio cultural. Los planes nacionales de patrimonio cultural es un concepto que se desarrolla desde hace treinta años, desde que surge con la Ley de Patrimonio Histórico Español, en el año 1985. La Ley de Patrimonio propone la elaboración de planes nacionales sobre patrimonio para coordinar la Administración del Estado con las comunidades autónomas. Y desde entonces se han ido desarrollando estos planes, que al principio eran planes de información, luego pasaron a ser planes de información y gestión, en cuanto desarrollaban criterios y métodos de actuación, y al final también son planes de coordinación interadministrativa, de coordinación con otras entidades y de programación de actuaciones. Para enmarcarlos, tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos sobre patrimonio, la gestión de patrimonio, trabajamos sobre una materia enormemente compleja. Enormemente compleja, en primer lugar, porque se ha expandido enormemente el concepto de patrimonio, que si en el año 1985, cuando surgen los planes nacionales, incluía lo que dice la Ley del 85, los bienes inmuebles como monumentos, conjuntos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, bienes muebles, patrimonio arqueológico, etnológico, documental y bibliográfico, posteriormente se ha extendido también al patrimonio industrial, a la arquitectura tradicional, el paisaje cultural, la creación contemporánea, el patrimonio inmaterial, de forma que ahora mismo todo lo que nos rodea prácticamente es patrimonio. Ha sido un proceso de apropiación social del entorno por el que la sociedad ha asimilado a la noción de patrimonio todo nuestro entorno territorial y urbano, incluso inmaterial, y que, por lo tanto, hace que todo lo que nos rodea, de alguna forma, tenemos la responsabilidad de conservarlo, protegerlo y el derecho de conocerlo y disfrutarlo. Por otro lado, este patrimonio, que al principio se trataba desde el punto de vista de la conservación y restauración, tiene cada vez más facetas. Se desarrolló la conservación preventiva, aspectos de documentación, de investigación, cada vez es más importante como identidad y cohesión social, como economía y desarrollo, de forma que el patrimonio es ahora mismo una materia transversal que afecta a todas las áreas de la vida y no está recluido en ese entorno técnico en el que estaba hace unos años, sino que realmente afecta a toda la realidad social. Y, además, nos encontramos con una complejidad institucional en España, por lo menos en todos los países, pero en España especialmente, muy grande. Si ponemos el mapa de la acción institucional sobre el patrimonio, y aquí no hemos incluido los organismos internacionales, que entonces sería todavía más complejo, si ponemos, además, la UNESCO, el Consejo de Europa, ICOMOS, etcétera, pero tenemos, por un lado, la Administración del Estado con muchos ministerios que, de una o de otra forma, participan en la conservación, en la protección y en la difusión del patrimonio. Tenemos todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Tenemos todos los entes locales, diputaciones, los 8.000 ayuntamientos y, luego, fundaciones, asociaciones, entidades financieras, en fin, muchos protagonistas, muchos agentes que intervienen de una o de otra forma en el patrimonio. La necesidad de coordinación en este panorama, tanto por la expansión del concepto de patrimonio, las facetas sociales y económicas que tiene, y luego una realidad institucional compleja, pues es evidente. Hay un instrumento que prevé la ley, que es el Consejo de Patrimonio Histórico, y que realmente ha hecho un papel muy importante en cuanto a coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Pero hay otro instrumento muy importante de coordinación, que son los planes nacionales de patrimonio cultural, que es a los que me voy a referir. Ya digo que en la ley del 85 nacen como planes de información, pero luego después se desarrollan también como documentos de criterios y métodos de actuación, como programación de las intervenciones y como instrumentos de coordinación entre Administraciones y otros organismos. Están en la Ley de Patrimonio Histórico Español. También en la Ley de Creación del Instituto se le da la función de elaboración y ejecución de planes para la conservación del patrimonio, de forma que esos dos elementos se unen y se desarrollan los planes nacionales que tienen los objetivos de protección de los bienes culturales, de promoción del conocimiento, programación de intervenciones, coordinación de actuaciones, fomentar el acceso de la sociedad a los bienes culturales, información y difusión. Para la elaboración de los planes, pues, se hace un proceso en el que una comisión en la que está representada la Administración del Estado, las comunidades autónomas y expertos independientes analizan las necesidades, plantean los objetivos, desarrollan un método y, bueno, hacen la programación, indicadores y queda un documento que normalmente tiene una parte de estudios previos del estado de la situación del patrimonio al que se refiere el plan, desarrolla un documento de criterios y métodos y hace la programación. Una vez que el plan está redactado, se presenta al Consejo de Patrimonio Histórico para su aprobación y se crea una comisión de seguimiento donde también están los técnicos de la Administración del Estado, de comunidades autónomas y expertos independientes. Normalmente son entre 15 y 25 expertos los que trabajan en cada plan con unas dos reuniones anuales. Cada comisión del plan nacional propone las actuaciones tanto de protección como de intervención, de documentación, de formación, de difusión y las propone a las distintas Administraciones para que las adopten, porque la comisión no tiene capacidad decisoria, lo que es, es propositiva, para impulsar las actuaciones en su campo. Y por ello el plan nacional no tiene un presupuesto propio, trabaja con el presupuesto de los distintos organismos que participan, del Instituto de Patrimonio Cultural, pero también de las comunidades autónomas, a veces de ayuntamientos, de fundaciones, de otras entidades. Bueno, que se hace un informe anual de cada plan y estos son los 14 planes nacionales desarrollados hasta la fecha. Hay tres tipos de planes, por un lado los tradicionales de patrimonio histórico, el Plan Nacional de Catedrales, que es el más antiguo, luego el de patrimonio industrial, la arquitectura defensiva, el de monasterios, luego los nuevos tipos de patrimonio que se han ido incorporando, el paisaje cultural, patrimonio inmaterial, patrimonio del siglo XX, arquitectura tradicional, patrimonio subacuático, patrimonio fotográfico y, finalmente, planes transversales, que no trabajan sobre un tipo determinado de patrimonio, sino que trabajan sobre todo tipo de patrimonio desde una determinada óptica y forma de intervenir sobre ellos. Es el de conservación preventiva, del que hoy se va a hablar aquí, el de investigación en conservación, educación y patrimonio, y el de emergencias y gestión de riesgos. Los planes del primer tipo, los de patrimonio histórico antiguo, normalmente parten de un inventario, pues las 93 catedrales que existen en España, los 500 monasterios que están declarados BIC, y sobre ese inventario, pues, por un lado, intentan que se protejan, que se hagan las declaraciones de bienes de interés cultural, se estudian los riesgos y los problemas que tienen. Normalmente se utiliza la metodología de planes directores, por ser bienes complejos, y luego, a partir de ahí, se hace una programación de actuaciones, tanto de intervención como de investigación y formación. Todo eso genera una documentación que después es difundida. Así está el Plan Nacional de Catedrales, que fue el primero en el año 1991, se aprobó en su primera versión, ha estado vigente hasta el 2011, y ahora se aprobó la segunda edición del plan en marzo de 2012, y trabaja sobre los 93 conjuntos catedralicios que hay en España. Propone para cada uno un plan director, y en la nueva versión del Plan Nacional, pues, se incorpora no solo la parte arquitectónica, sino también todos los aspectos de bienes muebles y también de patrimonio inmaterial asociado, patrimonio documental, etcétera. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial fue el segundo. La primera fase se aprobó en 2011, y en el 2001 y en el 2011 se ha aprobado la revisión. Tiene un inventario inicial de 100 elementos importantes de patrimonio industrial en toda España, que promueve su declaración, su protección y su rehabilitación. Plantea unos criterios de selección y de valoración de los bienes, y tiene los objetivos de conseguir la rehabilitación de los entornos y la reutilización para bienes de interés social. Aquí, en este plan, es muy importante estudiar la viabilidad de las intervenciones, porque a veces, tanto por temas de propiedad como por temas de las características propias de este patrimonio, es difícil la sostenibilidad a largo tiempo, a largo plazo de las intervenciones. El Plan Nacional de Arquitectura Defensiva nació en el 2006 con la Carta de Baños de la Encina, se revisó en el 2012 y tiene tres ámbitos fundamentales, los castillos tradicionales, los castillos medievales, las fortalezas avaluartadas desarrolladas a partir del renacimiento y las murallas urbanas, que son las más problemáticas y las que tienen más problemas normalmente de propiedad, etc. Se desarrolló un inventario, una carta de riesgos, se hacen convenios de colaboración entre las instituciones para abordar la rehabilitación de los bienes, etc. El Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, en su primera edición, nació en el 2004, pero no se había puesto en funcionamiento. Y entonces, en el 2012, se aprobó en su redacción actual, interviene sobre los 500 monasterios que hay en España, declarados bienes de interés cultural, y aquí nos encontramos con una problemática muy difícil, porque muchos de estos monasterios se encuentran en proceso de abandono por falta de personas en las comunidades religiosas. Hay algunos ya totalmente abandonados, hay otros que están en proceso, y es muy difícil a veces conseguir una adecuada sostenibilidad para el futuro del mantenimiento de estos bienes. Bien, la segunda fase de planes a los que me refería antes son los que abarcan los nuevos campos patrimoniales. Aquí no hay normalmente un inventario muy determinado, sino que hay inventarios, pero mucho menos definidos, y se trabaja también con bienes en peligro y con experiencias de buenas prácticas. Con todo eso, se hace una programación que incluye aspectos de intervención, investigación e información, genera una documentación también que se difunde. El primero de ellos fue el de paisajes culturales, que proviene del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 y que la revisión fue aprobada en octubre del 2012. Incluye los inventarios de paisajes, alas de paisajes. Se ha editado ahora, hace muy poco, por el Instituto, el libro de los 100 paisajes españoles como inventario de paisajes y promueve los paisajes en los que se propone la intervención por problemas de gestión o planes directores, proyectos de intervención, instrumentos de gestión, etcétera. Otro de los planes, el único que no se gestiona desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, sino desde la Subdirección General de Protección de Patrimonio, es el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, que proviene de la ratificación de la Convención de la UNESCO del año 2005 y fue aprobado en el año 2007. Se ha elaborado a partir de ello el libro verde de la arqueología subacuática y, bueno, es el único plan, ya digo, que es gestionado no desde el Instituto, sino desde la Subdirección General de Protección del Patrimonio. El Plan Nacional de Patrimonio del siglo XX fue propuesto, bueno, a propuesta de una comunidad autónoma de la Junta de Galicia y tiene tres partes fundamentales, la arquitectura moderna, el arte contemporáneo y los nuevos soportes de información. Fue aprobado en el 2014 y está elaborando, entre otras cosas, pues inventarios de la arquitectura moderna, promoviendo la protección de la arquitectura del siglo XX, elaborando proyectos de investigación de desarrollo de métodos, criterios y técnicas para la conservación de los soportes de información del siglo XX, etc. El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, también aprobado en el 2014, pues intenta atender esa arquitectura que ha estado tan poco atendida por parte de la Administración durante mucho tiempo, la arquitectura tradicional, que aunque se ha estudiado, está documentada, está fotografiada, está muy publicada, sobre todo a partir de los años 80, pero, sin embargo, ha caído en desuso, en transformaciones, en abandono, sobre todo, y que ahora mismo, pues quedan…, muchos conjuntos han desaparecido. El Plan Nacional, pues, promueve no solo la documentación e investigación, que eso ya digo que sí se ha hecho, sino los sistemas de gestión para que pueda ser sostenible su mantenimiento a largo plazo. La rehabilitación, el desarrollo de técnicas tradicionales, el comunicar cómo se puede trabajar sobre la arquitectura tradicional sin transformarla, etc. El Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial, aprobado en el 2011, pues desarrolla, sobre todo, como base los inventarios, porque es la recomendación de la UNESCO, dentro de la Convención, que se desarrolle los inventarios, se están haciendo inventarios de patrimonio inmaterial en toda España, y luego, después, hay todos unos programas de formación, de transmisión y de conservación de los bienes materiales asociados. Uno de los últimos planes fue el de conservación de patrimonio fotográfico, para intentar coordinar la conservación y digitalización, catalogación y difusión del rico patrimonio fotográfico que existe en España. En este campo hay mucho hecho, porque hay muchas instituciones, desde la Biblioteca Nacional hasta muchos archivos, museos, el propio Instituto de Patrimonio Cultural, que tienen grandes colecciones de fotografía y que han trabajado en la conservación, en la catalogación, la difusión, pero se ha hecho de una forma aislada. Entonces, el plan lo que quiere es coordinar todos esos esfuerzos para compartir criterios y métodos y para hacer una acción coordinada que ponga en valor todo ese proceso y que cree realmente una red de trabajo conjunto entre todas las instituciones que trabajan en este campo. Bueno, finalmente, la tercera parte de planes son los planes transversales, los que no trabajan sobre un tipo de patrimonio, sino que es una forma de trabajar sobre el patrimonio. Ahí normalmente utilizamos mucho los observatorios de conocimiento y también de difusión a través de plataformas en Internet y trabajan mucho estos planes en desarrollo de la metodología. A partir de ahí hay una programación donde no solo hay la investigación sobre métodos, etcétera, y actuaciones de formación, sino también actuaciones piloto que puedan servir de referencia y de modelo para el desarrollo de proyectos similares. Ahí está el Plan Nacional de Conservación Preventiva, del que no voy a decir nada, porque va a ser expuesto a continuación. Se aprobó en el 2011 y busca difundir la estrategia de conservación preventiva entre todas las instituciones responsables del patrimonio. También está el Plan Nacional de Investigación en Conservación, aprobado en el 2011, que desarrolla, bueno, pone en contacto y promueve los grupos de investigación, los proyectos de investigación con cinco líneas de trabajo, una de análisis y diagnóstico, otra de protocolos de actuación, las técnicas de producción artística originales, aspectos sociales y económicos del patrimonio y conservación y medio ambiente. Esas son las líneas en las que trabaja el Plan Nacional de Investigación en Conservación. Hay un Plan Nacional de Educación y Patrimonio, desde el 2012, que busca, pues, extender la educación patrimonial. En España hay mucha educación patrimonial desarrollada desde la escuela primaria y secundaria, desde que fueron introducidos en los currículos didácticos los aspectos patrimoniales, pero es una labor que muchas veces no hay una conexión entre el mundo del patrimonio, el mundo de la enseñanza, y el plan busca conectar a los gestores de patrimonio con los educadores, desarrollar materiales, hacer formación de formadores, impulsar también la investigación sobre la formación patrimonial. Y el último es el Plan Nacional de Emergencias en Patrimonio, que también va a ser expuesto aquí y que, pues, bueno, busca desarrollar todas las prácticas necesarias para intervenir en caso de catástrofe a través de bases de datos referenciadas, cartas de riesgo, la creación de unidades de emergencia… En fin, ahora lo expondrá Ángel Luis de Sousa mucho más detalladamente. Bueno, estos son los planes que se han desarrollado. En total son 14 planes, más o menos cubren gran parte de la realidad patrimonial, aunque la realidad patrimonial es más extensa. En el futuro habrá que poner en marcha nuevos planes, por ejemplo, uno de turismo y patrimonio, es muy necesario y seguramente lo pondremos en marcha próximamente. Otro de preservación digital, para la conservación del patrimonio generado ya en digital, que es un problema grave para el futuro. Un Plan Nacional de Conservación de Yacimientos Arqueológicos, porque España, que tiene una riqueza arqueológica impresionante, tiene sus yacimientos abandonados, destruidos, en muchos casos, ¿no? En otros no, pero en muchos casos sí, y es necesario coordinar los esfuerzos para cambiar esa situación. Y hay otros que se han denunciado y quizás en algún momento también se pongan en marcha, como Plan Nacional de Arte Rupestre, Plan Nacional de la Obra Pública. En fin, son formas de trabajar que, desde el balance que nosotros podemos hacer ahora, en cada campo patrimonial ha habido un antes y un después de la formulación del plan. Cuando ha surgido el plan, al haber ya, en primer lugar, un documento de referencia para todo el mundo para utilizar los mismos criterios y métodos. Por otro lado, una coordinación entre instituciones. Pues ha habido un salto cualitativo en las labores de protección, conservación y actuación sobre ese campo patrimonial. Esa es nuestra experiencia en cada uno de los ámbitos patrimoniales en los que ha habido. Y en ese sentido, la experiencia ahora, haciendo balance de estos 30 años, pues ha sido muy positiva. Son 30 años, pero también hay que decir que es en los últimos 10 años donde se ha concentrado la mayor parte de desarrollo de los planes. Como resultado de esta actividad de los planes, pues hay intervenciones que podemos citar, pues muchas intervenciones en catedrales. Traigo aquí el ejemplo de la Catedral de Tarrazona, por ser Premio Europa Nuestra del 2015. Intervenciones en monasterios, como el monasterio del Poblar. Actuaciones de arquitectura defensiva, el castillo de Viar, que fue medalla de plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Intervenciones en patrimonio industrial, como el Alto Horno de Sextao, donde ha intervenido el Instituto de Patrimonio Cultural de España. En el paisaje, como la intervención paisajística en la Ensenada de Bolonia, que fue Premio Hispania Nostra 2014, que se quiere ahora poner la distinción, la placa allí. En otros planes, como arquitectura tradicional, las jornadas sobre arquitectura tradicional, que marcaron un hito hace dos años, se van a celebrar este año que viene, las segundas jornadas. Los congresos internacionales de educación y patrimonio, que ya se han hecho tres en el ámbito del plan. El último en el complejo El Águila, de la Comunidad de Madrid. En patrimonio inmaterial, bueno, ha habido muchos proyectos, pero uno de los más singulares es el estudio de salvaguarda del esparto, que se presentó recientemente en Murcia. En el plan de patrimonio del siglo XX, pues los inventarios de arquitectura del siglo XX en España, que se han hecho. Esta es la exposición de patrimonio inmaterial que está recorriendo España. En el marco del plan de conservación preventiva, se puede citar el plan de conservación preventiva de la cueva de Altamira. Y como participación de distintos planes, pues el plan director, pero sobre todo de emergencias en patrimonio, el plan director de recuperación del patrimonio cultural del ORCA, que fue premio nacional de restauración y conservación en el año 2014. Bueno, estas son algunas de las experiencias que surgen desde los planes y que están marcando, pues una realidad de actuación del patrimonio, donde ya no estamos solo cada institución, sino que el plan sirve de catalizador y sirve de punto de encuentro y de coordinación entre los distintos organismos y los distintos especialistas que intervienen. La verdad es que es un lujo tener en cada comisión de plan de esta, hay unos 25 o 30 especialistas, en general gente de un nivel técnico muy alto, y en la suma de los 14 planes tenemos 300, 400 personas trabajando para cada uno en su ámbito aportar lo mejor para conseguir que, en ese ámbito concreto, la situación del patrimonio y las actuaciones que desde todas las instituciones hay que hacer, pues vayan lo mejor dirigidas para conseguir la mejor conservación del patrimonio. Esta es la experiencia de los planes nacionales. Yo creo que es una experiencia muy positiva hasta ahora, pero sobre todo para el futuro un instrumento de coordinación que, dada la complejidad de nuestra sociedad, nuestra complejidad institucional y la complejidad del propio patrimonio, pues creo que es muy necesaria para el futuro. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Verán que estamos bastante adelantados en el horario y es que hoy toma posesión el nuevo director general, bueno, hoy reúne al equipo, tenemos aquí al equipo del Instituto de Patrimonio Cultural que tiene que estar con el nuevo director general, con Luis Lafuente, a las 12. Me habéis dicho que os tenéis que ir. Entonces, como queríamos hacer una mesa redonda, con, bueno, fundamentalmente después de acabar la exposición de los planes nacionales, vamos un poco adelantados. Invito a Ángel Luis a que suba a la mesa. Tienes media hora, pero te puedes prolongar. Uy, está también Juan, que le he visto. Estás ahí. Pásate adelante. Entonces, vamos a intentar adelantar un poquito la mesa redonda para que, porque me parece importante este contacto, pero vamos un poco adelantados de horario, ya les digo. Y, bueno, es lo anormal, pero así va a ser. Antes se me ha olvidado agradecer, ahora que veo aquí a Gabriel, como saben, detrás de toda cosa que parece simple, hay un gran trabajo. En este caso, Concha Cirujano, que hoy no nos puede acompañar y está en el Instituto de Patrimonio Cultural, y Gabriel Morate, han sido las personas que han coordinado estas cuartas jornadas de buenas prácticas. Y antes, sin mi agradecimiento, no les cité y lo hago ahora. Muchas gracias. Ángel Luis Sousa es arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural y es coordinador de la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural. Él ha sido el coordinador del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos y con él les dejo. Muchas gracias, Araceli. Quiero comenzar, como no, buenos días a todos, dándole las gracias a los organizadores de esta jornada monográfica sobre conservación preventiva del patrimonio cultural por la oportunidad que nos está dando de presentar este Plan de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, cuya vertiente, precisamente, de la gestión de riesgos es un terreno compartido, como veremos más adelante, con la conservación preventiva del patrimonio. Bien, Alfonso acaba de ilustraros sobre el contenido de esa herramienta tan interesante y tan importante que es para la gestión integral de determinados tipos de patrimonio, que son los planes nacionales. Precisamente, el último, el más joven de todos estos planes nacionales es el que vamos a explicar ahora, el Plan de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio. Para explicar su génesis e incluso las razones que motivan su existencia, me van a permitir que haga una breve secuencia cronológica de hechos que me van a ayudar en esa labor. El primer hito lo vamos a situar en octubre de 2010, cuando se crea la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, en el seno de la Dirección General de Bellas Artes y dependiente, funcionalmente, del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Digamos que la persistencia de esta unidad se puede encontrar en un equipo interdisciplinar de técnicos que pertenecían al antiguo Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y que, durante la última década del siglo pasado, se especializaron en actuaciones de carácter administrativo, de carácter de emergencia, porque se reconocía en ellas un riesgo, tanto para el bien cultural como para las personas relacionadas con ese bien. Y, perdón, esta unidad actuaba tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles y en elementos singulares asociados a esa arquitectura. Durante los primeros años de este siglo, los criterios de declaración de obras de emergencia se endurecieron considerablemente por la intervención general de Hacienda y, entonces, la actividad de esta unidad o de este grupo de expertos fue decayendo paulatinamente. En el año 2009 ocurre el seísmo de la Aquila y el gobierno italiano solicita una asistencia técnica para colaborar en la recuperación de este elemento, de esta fortaleza de Carlos V, de origen español, que quedó no demasiado, pero no demasiado en el contexto general de lo destructivo que fue el seísmo de la Aquila para la ciudad. O sea, algunos de los técnicos de aquel grupo de expertos se desplazaron a la Aquila en aquel entonces y redactaron una primera propuesta para la recuperación de este elemento que finalmente no cuajó, pero traigo este hito aquí a colación porque esta experiencia de la Aquila fue absolutamente decisiva. Las lecciones aprendidas en Aquila son las que se van a extender a todo lo que vamos a ver a continuación. Así que volvemos a noviembre de 2010, cuando la, por entonces, Ministra de Cultura presenta en la sectorial de Cultura de Santiago de Compostela la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, que nace como un servicio público de carácter técnico con unos objetivos muy bien determinados. El diseño de planes y estrategias preventivas para evitar o minimizar las consecuencias de los eventos catastróficos. La atención inmediata a situaciones de emergencia con riesgo para la integridad de los bienes de interés cultural y de las personas en posible relación con ellos. El diseño y puesta en marcha de actuaciones inmediatas que reduzcan o eviten mayores daños. Y, finalmente, la relación y coordinación con todos los organismos locales, regionales, nacionales e internacionales. Bien, el ámbito de actuación de la Unidad de Emergencias se centra tanto en bienes de interés cultural de titularidad estatal como en bienes de interés cultural de cualquier titularidad pública o privada, siempre a instancias de sus propietarios o gestores. Y, en general, patrimonio cultural de otros países, a instancias de sus gobiernos, como veremos, y a través siempre del Ministerio de Asuntos Exteriores. Apenas unos meses después de la creación de esta unidad, y cuando todavía continuaba el debate sobre su necesidad, ocurre el terremoto de Lorca. Naturalmente, fue una alternativa, más que una alternativa, fue una prueba de fuego para esta unidad, porque el terremoto de Lorca fue especialmente dañino con las estructuras históricas. Fue un tipo de movimiento muy horizontal, generado por un epicentro muy superficial, que fue muy dañino para las estructuras de este tipo, que, como todos sabemos, trabajan por gravedad, trabajan a compresión. Además, fueron especialmente dañados aquellos edificios que fueron intervenidos en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, incorporando materiales y técnicas constructivas, como el hormigón armado o el acero, absolutamente incompatible con las técnicas tradicionales. Pero, además, el terremoto sorprendió a la ciudad de Lorca en un momento en el que estaba cambiando el modelo económico de una economía más basada en la agricultura y en la ganadería, ya en declive, a una economía que quería apoyarse en su rico patrimonio cultural para basarse en el turismo cultural. Dos fueron las acciones de gestión y de coordinación que la unidad de emergencia desarrolló inmediatamente en Lorca. La primera de ellas, y teniendo en cuenta el importantísimo valor simbólico que tenía para la ciudadanía de Lorca esa fortaleza, el castillo, la ciudadela, pues inmediatamente la unidad coordinó las acciones de emergencia necesarias para intervenir en los elementos más singulares de esa fortaleza, como era la muralla, la torre del Espolón y la torre del homenaje. De modo que, en prácticamente 48 horas, ya se estaba procediendo al desescombro selectivo de estos elementos y al andamiaje y a la estabilización estructural de estos elementos a la espera de la redacción de los subsiguientes proyectos de restauración que no tardaron en hacerse. Por otro lado, resultaba evidente que la recuperación de este patrimonio cultural tan amplio no se podía resolver con un rosario de proyectos independientes e inconexos. Se necesitaba una herramienta que no solo fuera capaz de coordinar las acciones y las actuaciones de las tres administraciones competentes, sino que, además, fuera capaz de unificar los criterios y unificar la metodología de intervención. Y, si fuera posible, como así ha sido, de gestionar la consecución de recursos económicos para desarrollar y ejecutar el plan. La unidad comenzó a gestionar la elaboración de un plan director, que, además, se concluyó en un tiempo récord de un mes y que fue aprobado por Consejo de Ministros. Y, siguiendo la experiencia, precisamente, del Áquila, en la que siete años después de aquel seísmo, el centro histórico de la ciudad sigue deshabitado y sigue cerrado a sus habitantes, en Lorca se instituyó una comisión de seguimiento de la ejecución del plan, en la que formaban parte dos técnicos y un representante político o no de cada una de las tres administraciones con poder ejecutivo. De forma que las decisiones consensuadas entre los técnicos automáticamente tenían un respaldo, digamos, político y económico. Se traducía en un respaldo económico. El resultado es que, en los cinco años de ejecución del plan, que era la previsión, ya se ha ejecutado el 98% del presupuesto estimado y se ha comprometido el 100%. Por tanto, se puede decir que el plan ha sido un éxito absoluto. Hasta Lorca, todos los departamentos e instituciones de las distintas administraciones públicas responsables de la gestión de situaciones de emergencia ignoraban sistemáticamente el mandato constitucional de la protección y el enriquecimiento del patrimonio cultural. Es el artículo 46 de la Constitución. Después de un intenso debate que se generó en el seno de esta comisión de seguimiento del plan, en el que se estableció un nuevo criterio para las emergencias en patrimonio cultural, la Dirección General de Protección Civil decide incluir el patrimonio cultural en los planes estatales de protección civil frente a riesgos volcánicos, sísmicos, de incendio y de inundaciones. Apenas un año más tarde, en 2013, fruto de un acuerdo entre la subsecretaría del Ministerio del Interior y la secretaría de Estado de Cultura, se encomienda al Instituto de Patrimonio Cultural de España la tutela de la redacción y la elaboración del plan de coordinación y apoyo para la protección de bienes culturales. La inclusión del patrimonio cultural en esta relación de planes de coordinación, junto a planes de coordinación tan importantes como el de salvamento y rescate, evacuación, actuación sanitaria, intervención psicosocial, etcétera, se ha considerado un logro magnífico para todo el sector del patrimonio cultural y, desde luego, impensable hace apenas un par de años. Un plan de coordinación y apoyo para la protección de bienes culturales tiene unos objetivos y unas funciones también bastante específicas. La inspección y obtención de información sobre los daños sufridos por los bienes de interés cultural, la evaluación de esos daños sufridos, tanto en los inmuebles como en los bienes muebles, y el diseño y planificación y puesta en marcha de las acciones inmediatas necesarias para su rescate y o protección en tanto se elaboran los consiguientes proyectos de restauración. Bien, en el año 2013 se crea el Comité Nacional del Escudo Azul, que, como todos ustedes saben, pretende la aplicación de los protocolos del Convenio de la Haya de 1954 que buscan promover la protección de los bienes culturales frente a catástrofes naturales y a los conflictos armados. En este acto de constitución del Comité Nacional se designa a la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos como órgano asesor en materia de formación de personal técnico para las situaciones de emergencia. En 2013, en octubre de 2013, y poco antes del devastador tornado que asoló las islas completas, se produjo un terremoto bastante fuerte que afectó a las islas de Bojol y Cebu en Filipinas, en el archipiélago filipino. El gobierno filipino solicitó inmediatamente una asistencia técnica al gobierno español para la recuperación del patrimonio eclesiástico de origen hispano, que es mucho y bastante importante en esas islas. Los coordinadores de la Unidad de Emergencias se desplazaron a Filipinas y, siguiendo el modelo de Lorca, construyeron las bases de un plan director de recuperación de este patrimonio que, a día de hoy, está en fase de ejecución. Bien, y ya por fin, en el año 2014, y a instancias del Consejo de Patrimonio, el Instituto de Patrimonio Cultural de España comienza la coordinación de la redacción del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio, que es el que hoy nos ocupa. Perdón, un momento. El plan se concibe como una herramienta de coordinación para la gestión de los riesgos que pudieran afectar a la integridad del patrimonio cultural y para dar una respuesta eficaz ante la ocurrencia de eventuales catástrofes. Esta foto, que ya la ha puesto antes Alfonso, pues ilustra a los representantes, en primer lugar, de todas estas instituciones que figuran a la izquierda, desde Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja Española, el Grupo Ciudades Patrimonio y la Humanidad, etcétera, y de técnicos representantes de todas aquellas comunidades autónomas, que no han sido todas, a las que les ha interesado formar o participar en la elaboración de este plan. El objeto, el fin fundamental del plan es la definición y puesta en marcha de las actuaciones de carácter preventivo y paliativo necesarias para la protección de los bienes culturales frente a la acción de fenómenos de origen natural o de origen antrópico susceptibles de ocasionar daños inmediatos. El contenido del plan se articula en estos siete epígrafes, que por otro lado son comunes a todos los planes nacionales. Aquí podríamos resaltar el importante peso que adquieren los aspectos metodológicos en este plan. El profundo análisis que se hizo de las soluciones adoptadas en otros países que tienen planes similares, que no son muchos. Y vamos a hablar un poco, que es la parte quizá de más interés que son las líneas de actuación. Son cuatro líneas de actuación fundamentales. La elaboración de programas de investigación y documentación, la creación de unidades de emergencia en las distintas comunidades autónomas especializadas en patrimonio cultural, la elaboración de planes de emergencia para instituciones culturales y la elaboración de programas de formación y difusión. En cuanto a la primera línea de actuación, la elaboración de programas de investigación y documentación, conviene reseñar aquí que España es el segundo país mundial en número de inmuebles declarados como de interés cultural. Sin embargo, en España, a día de hoy, no existe una cartografía georreferenciada completa de todos los bienes culturales que hay en el país. Por tanto, desde el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos, se está gestionando la elaboración tanto de esas bases de datos que ya existen como la elaboración de bases de datos en aquellas comunidades en las que no existe nada o en las que está incompleta. Todo ello siguiendo un único programa, un único sistema de información geográfica, un SIG o un GIS, que nos va a permitir la gestión y el análisis de bloques de información muy diversa que van desde los datos simples geográficos de ubicación a los metadatos que nos interesan más a nosotros que incluyen aspectos como la titularidad, el régimen de protección, el contenido, incluso la cartografía y los planos de cada elemento. El fin último de la utilización de este SIG, que por otra parte es compatible con todos los programas que utilizan los servicios de emergencias, es volcar toda esta información en la Red Nacional de Emergencias, en RENEM, que es un macrosistema de información geográfica tutelado por el Estado Mayor de la Defensa y gestionado por la Unidad Militar de Emergencias, que, como ustedes saben, es la que suele tomar el mando de las operaciones cuando la emergencia adquiere un carácter nacional, un nivel 3. RENEM permite no solo integrar e intercambiar información de alerta, sino obtener información relevante en tiempo real que permite la coordinación de todos los organismos responsables en la gestión de las emergencias. RENEM bebe de cuatro fuentes fundamentales y comparte información entre ellas, de las redes de alerta, las bases de datos oficiales, los sistemas de gestión de emergencias y las corporaciones privadas a cargo de infraestructuras críticas para el país. Aquí hablamos de ADIF, de Red Eléctrica Española, de las operadoras de telefonía, etc. La información en RENEM se articula a base de un sistema de capas en el que, como ven, hemos logrado ya introducir la capa de bienes de interés cultural. De modo que, cuando se produce una alerta en cualquier punto del territorio nacional, inmediatamente obtenemos información de todos los bienes culturales que pueden quedar afectados por esa alerta. Pero no solo eso, sino que sabemos de quién son, qué relevancia tienen y qué contenido tienen. Información de ese tipo. Y esto no es solo válido para el ámbito rural, sino que es válido y, sobre todo, para el ámbito urbano, donde este sistema nos puede proporcionar información tan relevante como las principales vías de acceso al sitio donde ha ocurrido el suceso. Incluso con las dimensiones de esas vías de acceso, para nosotros poder programar qué tipo de vehículos pueden llegar o no pueden llegar a ese punto, podemos tener información en tiempo real sobre el tráfico y las alternativas más favorables para llegar a esos puntos. A día de hoy, solo dos comunidades autónomas han completado y han volcado sus bases de datos georreferenciadas en RENEM, que han sido la Junta de Castilla y León y la Comunidad o la Región Autónoma de Murcia. Hay que decir que la Junta de Castilla y León posee casi el 50% de los bienes inmuebles declarados, bienes de interés cultural. Es previsible que en los próximos meses tanto Extremadura como Castilla-La Mancha y como la Comunidad Valenciana completen sus bases de datos y las vuelquen en RENEM y poco a poco todas las comunidades autónomas irán, esperemos, irán haciendo lo mismo. Todo lo anterior en sí es un objetivo en sí mismo, pero esta base de datos nos va a permitir ir un paso más allá precisamente en la conservación preventiva. Si superponemos esa capa de bienes de interés cultural sobre los mapas de riesgo que periódicamente generan y actualizan organismos como el Instituto Geográfico Nacional o el Instituto Geológico Minero sobre riesgos sísmicos, el histórico de inundaciones, incendios o riesgos volcánicos, pues mediante un análisis de vulnerabilidad basado en la probabilidad y en la gravedad que estos mismos mapas sugieren y teniendo en cuenta factores de peligrosidad de esta índole como el estático estructural, hablamos de terremotos, desequilibrios hidrogeológicos, factores ligados al ambiente como el clima, la contaminación, la proximidad al mar o factores de peligrosidad antrópica como hurtos, vandalismos, presión turística, concentración demográfica, pues vamos a obtener esta herramienta imprescindible que es la carta de riesgos en el patrimonio cultural y que estará articulada o basada en estos tres mapas de riesgos, el estático estructural, el ambiental atmosférico y el antrópico. Bien, la segunda de las líneas del plan nacional es la creación de unidades de emergencia especializadas en las distintas comunidades autónomas. Una vez demostrada la utilidad de la unidad que se creó en la Administración del Estado, pues desde el plan se considera conveniente que cada una de las comunidades autónomas cuenten con una unidad de estas características para multiplicar la operatividad. Una vez más, Murcia y Castilla y León se han adelantado a todas las demás y ya han formado sus unidades de emergencia. La tercera línea de actuación es la elaboración de planes de emergencia para protección de bienes culturales en instituciones, de bienes en instituciones culturales. En España, instituciones de referencia o museos de referencia como puede ser el Museo del Prado, el Reina Sofía, el MACBA o el IBAN, desde luego tienen sus planes de autoprotección porque son obligatorios para la salvaguarda de los visitantes y del personal interno, pero ninguno de ellos cuenta con un plan de protección para los bienes que custodian, exponen de forma permanente o de forma temporal. Por tanto, es una prioridad para el Plan Nacional de Emergencias que cada una de las instituciones culturales de este país que contengan obras o expongan obras de arte, libros o documentos de valor histórico o valor artístico tengan su plan de protección para su conservación en casos de emergencia. Los técnicos de la Comisión de Interacción del Plan se redactaron una guía básica para la elaboración de estos planes de emergencia. Una guía básica que al igual que en la propia redacción del Plan Nacional se basó en gran medida en el análisis de otros documentos y otras guías que existen en otros países y que están funcionando con cierto éxito. Sin entrar en demasiados detalles, esta guía básica se articula en cuatro fases y en cada una de ellas se agrupan grupos y se agrupan procedimientos dirigidos a un fin concreto. Por ejemplo, en la fase de análisis se agrupan los procedimientos de identificación y evaluación de riesgos que nos van a servir para autovaluar los recursos de la institución y para evaluar el nivel de vulnerabilidad. En la fase de prevención se agrupan aquellos procedimientos organizativos previos a un evento que tienen como fin la reducción del nivel de riesgo, el establecimiento de prioridades de rescate, la implantación de medios, etc. En la fase de respuesta se agrupan los procedimientos organizativos que suelen ser protocolos y recomendaciones para la organización de la respuesta, la coordinación de las acciones, la estabilización de las estructuras necesarias, por otra parte, para el rescate y salvaguarda de bienes culturales. Finalmente, en la fase de recuperación se definen las acciones, el diseño específico y ejecución de las acciones post-catástrofe para recuperar los bienes culturales y restablecer lo antes posible los servicios de las instituciones que es muy importante. Aquí se traen a modo de ejemplo nada más una de las fichas de esos protocolos en este caso concreto de la fase 2 donde se habla de la priorización de los bienes culturales, aquí se definen como recomendación de los pasos a dar hasta llegar a lo que tenemos aquí que es una ficha priorizada, ejemplo de una pieza. Esta ficha es en teoría la que se facilitaría a los servicios de emergencia antes de entrar en una institución en riesgo y se compone de una serie de campos muy simples pero con una información muy específica como es, bueno, por supuesto una fotografía, el nivel de prioridad, las dimensiones, el peso para saber si lo pueden manipular en una sola persona o necesitas más gente, por supuesto la ubicación y la vía de acceso o de escape más conveniente. Fruto de la colaboración entre la Secretaría de Estado de Cultura y el Ayuntamiento de Ávila se ha desarrollado una aplicación mediante la cual estos servicios de emergencia pueden acceder a estos planes de emergencia y sobre todo a estas fichas ya priorizadas por medio de la lectura de un código QR que se coloca en las fachadas principales son las inmediaciones de las instituciones culturales. En la actualidad se están llevando a cabo dos, la redacción de dos planes, bueno, uno se está llevando a cabo el del Instituto de Patrimonio Cultural que es una institución digamos singular porque no tiene un fondo estable de obras de arte pero sí recibe un flujo continuo a sus talleres de restauración y esto hace más compleja la elaboración de este plan y el segundo es el del Museo Nacional de Antropología que también tiene una complejidad espacial y una fragilidad de colecciones que hacen este segundo se encuentra en fase de adjudicación en este momento y el primero en el mes de febrero estará concluido. La cuarta línea de actuación es la elaboración de programas de formación y de difusión. Aquí se han diseñado cursos de formación en gestión de riesgos para profesionales de patrimonio cultural. hablo de conservadores de museos restauradores bibliotecarios archivistas arquitectos conservadores etcétera para capacitarles para intervenir en situaciones de emergencia en distintos niveles de responsabilidad y que puedan integrarse en equipos de trabajo desde las distintas administraciones. Aquí traigo una serie de ejemplos de estos cursos que se han programado por ejemplo para profesionales en el IPC en 2015 en Ávila en 2015 todos estos cursos por febrero de 2016 son en su programa tienen una parte teórica y una parte de aplicación práctica de esos conocimientos teóricos que incluso lleva simulacros como en este caso de Bonferrada. La última que se hizo ha sido hace apenas un mes en Valladolid coincidiendo con la Bienal de Arpa de Restauración y Gestión de Patrimonio y por supuesto tuvo su parte práctica con la difusión entre los medios que es algo que nos mantiene con vida. También se programan cursos para profesionales de ámbitos ajenos al patrimonio pero que intervienen habitualmente en la situación de emergencia. Aquí hablamos de los equipos USAR de UME de los bomberos de los voluntarios de protección civil del propio ejército de la Guardia Civil etc. Aquí traigo otros cuantos ejemplos de cursos que se han dado a todo este personal en Cuenca 2014 se va a 2015 estos cursos también tienen su primera parte teórica y una segunda parte práctica de aplicación de procedimientos. Se van a programar todavía no se ha hecho cursos de formación dirigidos a la población civil sobre procedimientos de respuesta frente a emergencias en el ámbito del patrimonio cultural para que adquieran conocimientos básicos necesarios. También está en marcha un programa de captación de personal ya capacitado y experimentado en conservación de patrimonio y gestión de riesgos para crear objetivos crear una red de colaboradores que puedan actuar en caso de emergencia. En este sentido sí quiero decir aquí en este colegio que hay regiones que ya tienen elaborados los pliegos y los convenios de colaboración con distintos colegios profesionales como colegios de arquitectos arquitectos técnicos ingenieros etcétera para integrar a los profesionales que estén interesados en ellos en esta red de colaboradores. Pero un pilar fundamental para el plan general para el plan de emergencias y gestión de riesgos es la realización periódica de ejercicios tácticos y simulacros. Esto es una formación más restringida porque va dirigida sobre todo a estas personas que habitualmente están en contacto con el patrimonio pero que son ajenos a él como estos equipos USAR bomberos etcétera. Estos ejercicios tácticos son conocidos lo suele organizar la unidad militar de emergencias en colaboración con protección civil y desde pues desde Lorca se invita a la unidad de emergencias y gestión de riesgos en patrimonio cultural a integrarse en el puesto de mando operativo lo cual no deja de ser otro logro. Digamos que es una forma de coordinar actuaciones específicas de conservación de patrimonio cultural con estos agentes que son ajenos al patrimonio para introducir tanto metodología como criterios básicos necesarios para evitar digamos daños mayores o daños innecesarios. Aquí traía unos cuantos ejemplos de estas Gamma y por hablar del último de ellos que fue Gamma Sur Gamma son unos ejercicios muy complejos que suponen un despliegue de miles de miles de personas en escenarios supuestos como por ejemplo el de este año fue un doble escenario en Sevilla y en Ceuta con un se simuló un seismo de gran magnitud y fue un despliegue de más de 4.000 personas con observadores extranjeros como estadounidenses franceses rusos etcétera y con cantidad de medios terrestres aéreos etcétera que abarcan es un ejercicio complejo que abarca todas las vertientes de las emergencias y de la protección civil pero en el caso concreto del patrimonio cultural diseñamos dos escenarios dos supuestos en la isla de la Cartuja que como sabéis está declarada bien de interés cultural muy próxima al núcleo histórico de Sevilla y además es sede del Instituto Andaluz de Patrimonio y del Centro de Arte Contemporáneo Andaluz allí después de aplicarse el plan de autoprotección de estas instituciones es decir se evacuó a los a los visitantes y se evacuó a su personal trabajador pues se procedió a la estabilización de determinadas estructuras históricas para luego hacer una simulación de rescate de obras de arte y de gestión de su conservación también se programan otro tipo de formatos de formación como son las jornadas sobre planificación y respuesta ante catástrofes dirigidas ya a todo tipo de público aquí hay dos ejemplos que se hicieron inmediatamente después del seismo de Lorca una sobre patrimonio y seismo y otra sobre museos y seismo esta otra sobre Lorca resiliente todas ellas han generado una serie de textos que se han recopilado y se han publicado oportunamente y ya en el terreno de la difusión se han elaborado programas de concienciación y sensibilización dirigidos a grupos concretos de población como la gente joven aquí tenemos un programa específico de patrimonio joven para concienciarles sobre la importancia de la conservación de su patrimonio también está previsto la generación de folletos informativos de este tipo los que se dan a conocer normas y recomendaciones para la prevención y atención a desastres y finalmente se ha creado una plataforma de información pública sobre riesgos catastróficos cuya dirección web es esta que tienen ustedes aquí para pues eso para información pública bueno y esto es pues una panorámica general de este plan que yo creo que está bastante entroncado con lo que ahora va va a contar Juan Antonio sobre conservación preventiva y no sé si tienen alguna pregunta sobre este plan estaré encantado de responderla gracias 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 hasta Luis si quiere dejamos las preguntas para para el final desde la presentación a Juan Antonio Reyes que es biólogo conservador científico del Instituto del Patrimonio Cultural de España desde 1985 y es responsable del Departamento de Conservación Preventiva del área de investigación y formación su línea de trabajo se centra en el estudio e investigación de método de diagnóstico seguimiento y control de las condiciones ambientales y del desarrollo de proyectos de conservación preventiva de bienes culturales tanto muebles como inmuebles y actualmente es el coordinador del Plan Nacional de Conservación Preventiva que es impulsado desde el Instituto de Patrimonio Cultural como saben y es miembro de la mesa técnica de la línea de acción de apoyo al patrimonio museológico en situación de riesgo por emergencia y del programa Ibermuseos y miembro acreditado por AENOR en el Comité Técnico de Normalización de temas de conservación de bienes culturales del Comité Europeo de Normalización les dejo pues con Juan Antonio Raez gracias muchas gracias bueno muchas gracias Araceli gracias a a la asociación por invitarnos a presentar estos temas tan importantes para para el patrimonio y bueno ahora me toca a mí presentar un aspecto del plan nacional de conservación preventiva y es relacionado con la evaluación de dicho plan ahora veremos por qué la evaluación del plan de conservación preventiva y bueno en primer lugar siguiendo un poco lo que ha hecho mi compañero Ángel Luis los dos planes están muy imbricados en distintos aspectos y el nexo de unión entre ambos pues es la parte de prevención que compartimos en la herramienta que hemos generado para aplicar la conservación preventiva en nuestras instituciones y en nuestros bienes culturales como es el plan de conservación preventiva de de estas instituciones hay una parte siempre dentro del plan que es el plan de emergencias como ocurre con otras estructuras y con otros métodos de trabajo Ángel Luis ha mencionado el plan de autoprotección que tiene obligación legal de tener todas las instituciones de pública concurrencia en los planes de autoprotección un apartado con entidad propia es el plan de emergencias y lo mismo ocurre en el plan de conservación preventiva de las de las instituciones bien bueno él como ha mencionado Alfonso Muñoz al principio pues el plan de conservación preventiva es uno de esos planes transversales es decir que no no contemplan un patrimonio concreto sino que tratan de aplicarse de forma general a todo el patrimonio es una estrategia diferente a la que se ha seguido hasta espero que hasta hace poco y que poco a poco vayamos generalizando una estrategia basada en la prevención de los problemas de los de los daños que producen ciertos riesgos en oposición a la inercia o interventiva que se ha seguido pues tradicionalmente este este es un primer aspecto que marca pues este o este plan nacional que no no tiene un censo como otros igual que pasa al de emergencias al de investigación en fin en fin los que han mencionado anteriormente Alfonso Muñoz un aspecto fundamental que tiene que ver con el plan como no de conservación preventiva y es común a todos los planes nacionales es un es algo que tenemos que tener en cuenta y hemos tenido en cuenta para la la evaluación de de este plan aunque se ha mencionado parcialmente pero es importante que la concepción de planes nacionales es esta que se muestra en el texto relacionado con estos planes nacionales instrumentos de gestión del patrimonio compartidos por las diversas administraciones y con participación de otras entidades públicas y privadas su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos comunes y una programación coordinada de actividades en función de necesidades del patrimonio la cual incluye pues actuaciones de protección conservación restauración investigación documentación etcétera esto es importante porque va a bueno pues va a condicionar o va va a ser decisivo en la evaluación del plan y su su desarrollo hasta el momento presente también se ha mencionado el plan de conservación preventiva junto con otros dos planes creo recordar fueron los primeros que se aprobaron por el consejo de patrimonio histórico en el caso del plan de conservación preventiva en marzo de 2011 en la reunión de Burgos de marzo de 2011 a partir de ese momento empieza el plan en el funcionamiento y la programación que se que se había destinado a partir del del texto constitutivo de ese plan que fue el que se aprobó en la reunión del consejo de patrimonio histórico y que lo tienen disponible este texto todos ustedes en la web de planes nacionales que ha creado el instituto la redacción de ese plan de ese texto perdón para la aprobación del plan estuvo a cargo de una comisión de redacción y a partir de la aprobación empezó el funcionamiento con una comisión de seguimiento que tenía esta estructura aparte de la coordinación representación por parte de comunidades autónomas expertos externos y técnicos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte Esa es la estructura que ha tenido con incorporación sucesiva de diferentes comunidades autónomas al principio quisieron participar menos y luego se han ido incorporando otras y bueno parece que el interés en los planes y en lo que aportan pues va encrechendo y hemos tenido más incorporaciones recientemente cosa que es muy deseable y de agradecer bien este es el la web el sitio web de los planes nacionales en los que pueden encontrar accesible mucha información sobre todos los planes sobre los 14 planes que ha mencionado Alfonso Muñoz y especialmente pues del Plan Nacional de Conservación Preventiva mucha información disponible y descargable libremente normalmente en formato pdf una de las cuestiones que se abordaron desde el principio para la creación del plan y la aprobación del Plan Nacional de Conservación Preventiva fue definir claramente a qué nos queríamos dedicar o a qué nos íbamos a dedicar en el Plan Nacional teníamos previamente un largo recorrido de trabajo en el instituto pero también referencias internacionales referencias internacionales que de una manera mayoritaria estaban centradas en museos planes de conservación preventiva o estrategias de conservación preventiva dirigidas a las colecciones de museos y a los bienes y a los bienes muebles pero para nosotros era un aspecto importante desarrollar una metodología que fuera útil para desarrollar esta estrategia de prevención no sólo en los bienes muebles sino también en los bienes inmuebles que pensábamos que estaban muy necesitados de la aplicación de esta estrategia con ello pues se hizo una definición de lo que entendíamos la conservación preventiva y el trabajo en el que se iba a ocupar el plan generando metodología criterios experiencias etcétera y en el propio documento pues pueden ustedes leer tranquilamente esta bueno pues está en declaración de principios yo diría más que una una definición en la que se dice el que la conservación preventiva es una estrategia de conservación de patrimonio cultural que propone un método de trabajo sistemático esto es muy importante no trabajo de conservación preventiva no se puede entender como acciones puntuales que se aplican en determinados momentos sino que tiene que ser un trabajo sistemático ¿para qué? para primeramente identificar evaluar los riesgos de deterioro y planificar trabajo para detectar y controlar estos riesgos no sólo como he dicho de los objetos o colecciones de instituciones museísticas archivos bibliotecas etcétera sino también monumentos y bienes inmuebles como yacimientos arqueológicos etcétera etcétera con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos en muchos casos es imposible eliminar el riesgo y siempre tenemos cierta amenaza que es necesario controlar y como digo minimizar el método de trabajo de los planes de conservación preventiva pretende esto y otra cosa importante es actuando sobre el origen de los problemas y no sobre el resultado de los mismos es decir un cambio radical de estrategia en la estrategia interventiva siempre se afecta siempre se actúa sobre el efecto que ha tenido un proceso de deterioro sea cual sea la conservación preventiva lo que pretende es todo lo contrario llegar antes y tratar de pararlo o minimizarlo como se ha dicho otra serie de cuestiones de conceptos que van ligados a la conservación preventiva son estos que tienen aquí la conservación preventiva se basa en la sostenibilidad es decir en la necesidad de aplicar esfuerzos continuados en el tiempo esto es imprescindible en el trabajo en equipo la conservación preventiva no es el trabajo de unos técnicos aislados en su ordenador en su despacho en su laboratorio sino que tiene que ser una labor de equipo a nivel institucional en la optimización de recursos los recursos en todas nuestras instituciones siempre son escasos y el patrimonio muy rico con lo cual la optimización de recursos pues parece una exigencia y en el diseño de modelos organizativos y métodos de trabajo gran parte del trabajo de conservación preventiva requiere una planificación y esa planificación forma parte de la gestión institucional de de los de los centros y las instituciones que de las cuales depende la conservación de nuestro patrimonio y también la toma de decisiones la toma de decisiones basada en esa programación en esa detección y minimización de riesgos es decir basada en criterios objetivos para la aplicación de de un método de trabajo preventivo y por último también la accesibilidad al patrimonio entendía como una como parte del acercamiento de los bienes culturales a la sociedad digamos que esos todos estos conceptos van ligados a la conservación preventiva ¿qué objetivos fundamentales se marcó el plan nacional de conservación preventiva? pues el impulso de estudios y proyectos que permitieran la definición y desarrollo de metodologías y modelos de gestión como he mencionado anteriormente el reto era importante al tratar de incorporar un método de trabajo que pudiese ser aplicado tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles con lo cual este era un aspecto fundamental y otro de los objetivos fundamentales era la programación y coordinación de intervenciones que permitan la generalización y la implantación de la estrategia de conservación preventiva desde el punto de vista metodológico pero no solo metodológico también de aplicación práctica en determinados proyectos acordes a las líneas que tenía que se definieron en el plan y otra cuestión a tener en cuenta como objetivos fundamentales es que en el texto del plan nacional de conservación preventiva se citan también los aspectos fundamentales y complementarios que son necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto iniciativa y se habla del nivel técnico el nivel metodológico y el nivel organizativo o de gestión estos tres niveles son fundamentales para poder aplicar una estrategia eficaz de conservación preventiva en nuestras instituciones y por lo tanto pues en esos tres niveles hemos tratado de desarrollar proyectos y trabajos relacionados ¿cuáles eran o cuáles han sido durante estos cinco años de andadura del plan nacional de conservación preventiva las líneas de actuación prioritarias? Pues bueno de forma muy común a otros planes nacionales parcialmente al al de emergencias que tiene una especificidad concreta pero bueno las cuatro líneas que se definieron fueron estudios e investigación en metodología y gestión de la conservación preventiva proyectos piloto una línea tremendamente importante y que nos ha servido para generar para perfilar metodologías y generar documentos de referencia en tercer lugar las actividades de formación una intensa actividad formativa a distintos niveles y actividades destinadas a la difusión de la conservación preventiva en general y del plan nacional en particular como todos los planes el plan nacional de conservación preventiva se planteó con una validez de diez años y con una revisión a los cinco años se aprobó en dos mil once puesto estamos en dos mil dieciséis pues toca esta esta revisión y esta evaluación del plan nacional de conservación preventiva y para ello pues hay que tener en cuenta una serie de de cuestiones para esta esta evaluación de lo que ha sido hasta este momento el plan nacional de conservación preventiva hay que tener en cuenta la los objetivos que se planteaban los planes nacionales en general si se acuerdan que lo ponía al principio pues un objetivo bastante ambicioso era el de coordinación y planificación de actuaciones a nivel estatal bien esto ha sido complicado en relación a las comisiones de seguimiento bien pues también hay que tener en cuenta que el funcionamiento de las comisiones ha sido un tanto problemática en el sentido de la participación de bueno pues suficientes comunidades autónomas que entendíamos que debían de estar y también las funciones que tiene la comisión de seguimiento de los planes nacionales y otra cuestión a tener en cuenta en la evaluación tienen que ser las líneas de actuación y proyectos desarrollados en este sentido el plan nacional de conservación preventiva pues se propuso una serie de proyectos y de objetivos que fundamentalmente en la primera etapa han sido de nivel técnico no se olviden de los tres aspectos citados el técnico el metodológico y el y el y el organizativo y como decía pues nos hemos centrado especialmente en el técnico y en el metodológico aunque no se ha descuidado el tercer aspecto seguidamente el tema de la financiación de de los planes nacionales tal como se concibió y figura en el en el texto del plan nacional de conservación preventiva y que bueno pues debido a diversas avatares todos relacionados con la crisis económica pues esa financiación digamos que se quedó en agua de borrajas y es un contratiempo importante y otro otro tema en relación al plan nacional pues el tema de recursos que se tiene para funcionar la evaluación que se ha hecho teniendo en cuenta estos aspectos previos que he mencionado pues tienen que ver con los tres aspectos que hemos incluido en esa evaluación es por un lado el impacto que ha tenido el plan nacional de conservación preventiva en una cuestión que era un objetivo clave como es la generalización de la conservación preventiva a nivel nacional en segundo lugar un análisis crítico del cumplimiento de los objetivos del plan y en tercer lugar propuestas de futuro a partir de ahora pues a que nos tenemos que dedicar en cuanto al primer al primer aspecto pues hay que decir que el impacto del plan nacional de conservación preventiva en la generalización de la estrategia pues es difícil de evaluar puesto que uno de los problemas de los planes es la la capacidad de participación de todos los agentes para incorporar información sobre lo que lo que hacen se hace en conservación preventiva ya me estoy refiriendo se hacen muchísimas actividades a nivel nacional en las distintas administraciones autonómicas locales etcétera pero esas esas actividades tienen digamos poca visibilidad y se se encuentran en un nivel local o regional y no se trasladan al al plan nacional de conservación preventiva como actividades que tienen que ver con la con la conservación preventiva ese es un un problema que tenemos para poder evaluar realmente cuál es es el impacto y si realmente vamos avanzando en la generalización de esta estrategia pues que a nivel técnico todos estamos de acuerdo que es muy importante pero a nivel organizativo y de gestión de las instituciones pues parece que todavía hay bastantes dificultades en su generalización en segundo lugar en cuanto al análisis crítico del cumplimiento de los objetivos pues digamos que hay que tenemos que basarnos en en los en las líneas de actuación en los proyectos que se han que se han impulsado como he dicho en este primer en este primer tramo quinquenal del plan pues nos hemos dedicado especialmente a generar estudios y proyectos relacionados con los aspectos técnicos y metodológicos era una carencia importante y por lo tanto había que dedicarse a ello en relación con la línea de actuación de estudios e investigación pues todos estos estudios coinciden en estos temas técnicos y metodológicos y en algún caso particular en profundizar en los modelos organizativos que tienen nuestras instituciones y las dificultades que existen para la implantación de la estrategia de conservación preventiva en cuanto a la formación los los cursos y las actividades formativas que se han hecho han sido pues muy importantes y desde ese punto de vista creo que el objetivo que se planteó el plan nacional pues ha sido cumplido digamos que eficazmente no es suficiente y todavía tendremos que seguir con más formación pero digamos que las actividades formativas prácticas y teóricas que se programaron que se han programado durante estos cinco años pues han servido para que en estos cursos pues pasen muchos técnicos a nivel nacional que ahora mismo pues tienen referencias para desarrollar la estrategia de conservación preventiva no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional en colaboración con la ECID o en colaboración con la plataforma con el programa Ibermuseos que nos abre pues las portas de Iberoamérica en cuanto a compartir métodos de trabajo e inquietudes sobre la conservación de patrimonio la cuarta línea de actuación de la difusión tiene que ver con la difusión y en este sentido yo creo que aunque se han hecho bastantes cosas especialmente participación en bueno pues en convocatorias o eventos como este y en otras reuniones técnicas etcétera que han servido para difundir el plan en sí mismo y los objetivos que pretende digamos que todavía hace falta más en el instituto afortunadamente nos hemos dotado de herramientas muy potentes como las redes sociales y las webs estas de planes nacionales que han sido tremendamente importantes para la difusión de los planes nacionales en general y especialmente del plan de conservación preventiva alguna actividad de difusión bastante bastante reconfortante digamos por los logros han sido con niños en el ámbito no sólo de los museos sino del patrimonio inmueble de los monumentos y las colecciones de museos pues enseñarles lo que es realmente la conservación preventiva al hilo de los talleres que habitualmente se hacen en los museos y la la realización de textos de referencia pues ha sido dentro de nuestras posibilidades creo que bastante importante y se han generado muchas dentro de las publicaciones periódicas del instituto y en en otras exteriores pues este es el número de patrimonio cultural de España monográfico sobre conservación preventiva el manual de seguimiento y análisis de condiciones ambientales y la guía sobre planes sobre la elaboración de planes de conservación preventiva que ya está terminado el texto y esperemos que en la primera mitad del próximo año ya esté disponible todas estas referencias sobre aspectos técnicos y metodológicos incluso organizativos de la conservación preventiva pues los tienen de forma gratuita y se lo pueden descargar libremente en formato pdf en la web de publicaciones general del ministerio en esa hay como digo se pueden descargar todas esas referencias incluso hay una publicación a nivel internacional y en fruto de la colaboración con la EFID muy didáctica para explicar la conservación preventiva respecto a los he dejado para lo último los proyectos pilotos que han sido tremendamente importantes en perfilar lo que ahora es la metodología del plan de conservación preventiva de las instituciones para estos proyectos pilotos pues se habían seleccionado distintas distintas posibilidades de instituciones en las que queríamos trabajar el museo por supuesto porque no todo aunque la mayor parte de las iniciativas a nivel internacional están enfocadas a las colecciones de museos todavía pues hay ciertas ciertos problemas metodológicos al aplicar este plan de conservación preventiva con lo cual museos también museos bibliotecas y especialmente museos perdón monumentos lugares de culto religioso o lugares con uso y sitios arqueológicos todos estos digamos instituciones en las que nos interesaba efectuar proyectos de planes de conservación preventiva pues han servido como digo para perfilar esta metodología y bueno el último y tremendamente complejo que hemos tenido que afrontar pues ha sido como ha mencionado Alfonso Muñoz el plan de conservación preventiva de la Cueva Altamira la Cueva Altamira es un es un ecosistema natural no es una sala de un museo no podemos parar pues el agua de infiltración y determinados procesos naturales y por lo tanto pues el elaborar un plan de conservación preventiva pues es como como digo ha sido un reto bastante importante que por cierto el texto sobre el plan a falta de una publicación más concreta pero el texto sobre el plan de conservación preventiva la Cueva Altamira lo tienen también disponible en la web y bueno el último que se ha terminado en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en una en la biblioteca histórica municipal terminando un poco pues este o esta relación de instituciones en las que era importante tratar de probar la metodología y perfilarla para que realmente sea eficaz y que es he repetido muchas veces el plan de conservación preventiva de las instituciones es la herramienta que hemos definido para la aplicación la implantación de la estrategia de conservación preventiva en las instituciones y que se basa en en esta en este esquema metodológico una primera fase de documentación una segunda fase de análisis de riesgos o amenazas de deterioro para el bien cultural que sea una tercera fase de diseño e implantación de los procedimientos y protocolos es decir de las rutinas de trabajo sistemático que vamos a aplicar en ese plan en ese bien cultural perdón y por último una una cuarta fase tremendamente importante de verificación el plan un plan de conservación preventiva de un museo de un monumento de un yacimiento arqueológico no es un documento digamos que lo elaboramos y ya nos sentimos muy satisfechos y acabamos nuestro trabajo sino que tiene que ser un documento vivo en el que trabajemos continuamente con unas pautas de revisión y de verificación de su eficacia este modelo metodológico está basado en una en una normativa internacional la norma en la ISO 31.000 y basada en el principio de mejora continua es decir que siempre hay que proceder una vez que está implantado proceder a su verificación continua y mejora en los aspectos que no se hayan que no se hayan acertado en el principio como como he repetido también un aspecto importante y que a partir de ahora el plan nacional de conservación preventiva creemos que se debe de enfocar prioritariamente en los modelos organizativos y de implantación de los planes de conservación preventiva en las instituciones esto siempre genera problemas en instituciones que tienen compartimentos estancos o en instituciones que su estructura es muy básica con lo cual es un apartado importante el modelo fundamental que se aplica en los en las instituciones que están desarrollando conservación preventiva en colecciones fundamentalmente en colecciones de museos pues tiene esta estructura que ven aquí no se modifica esta estructura digamos administrativa o sí administrativa pero sí se incorpora una figura de coordinación entre esas distintas unidades de forma que así podemos extender la implantación de la conservación preventiva no sólo a nivel técnico sino también a nivel de gestión de la propia institución y esto es como digo tremendamente importante un segundo nivel del plan de conservación preventiva de una institución digamos y este es otro de los retos de futuro para el plan nacional es la implantación de la estrategia a nivel de digamos de estructuras más complejas pueden ser estructuras municipales o administraciones locales u otros organismos por ejemplo estoy pensando ahora que tenemos una propuesta y una petición de asesoramiento técnico del arzodispado de Sevilla para aplicar los criterios de conservación preventiva en una diocesis tremendamente grande y con unos bienes culturales muy abundantes e importantes con lo cual para estas unidades digamos de las cuales depende la gestión de un gran número de bienes culturales la herramienta digamos no es el plan de conservación preventiva aplicado directamente sino es el implantar la estrategia de conservación preventiva en sus estructuras de forma que sea posible controlar el estado de conservación y las iniciativas de planes de conservación preventiva específicos en distintos monumentos museos archivos bibliotecas etcétera y esta es otra de las líneas de trabajo que pensamos que debe incidir el plan de conservación preventiva para ello hay tres aspectos fundamentales que es el liderazgo institucional el impulso de planes de conservación preventiva específicos como he dicho y el impulso de proyectos de difusión y concienciación y se han elaborado una serie de indicadores para comprobar realmente la implantación de la estrategia en este tipo de instituciones estos indicadores pues se basan en la declaración institucional del departamento competente es decir figura la conservación preventiva dentro de la misión visión y valores que la institución tiene figura algún apartado específico sobre conservación preventiva en los presupuestos y en la planificación el personal y los equipos que desarrollan el trabajo tienen formación y están tienen directrices y protocolos en relación a la conservación preventiva cómo se aplican la estrategia en las colecciones en los monumentos en la forma de su uso cultural y si existe una implicación pública en esta estrategia fundamental para la conservación del patrimonio cultural bien y bueno ese es un poco la la evaluación y el porqué de la evaluación y la evaluación que se está llevando en el plan nacional de conservación preventiva en muchos aspectos nos ha tocado abrir camino y en este también entonces bueno pues en ello estamos bueno muchas gracias por su atención gracias Juan Antonio invito por favor a Alfonso y a Ángel Luis que os subáis y os dejo para que aunque sea por un espacio corto que cuando tengáis que ir me lo decís y hablamos un debate sobre una sobre este tema que me parece muy interesante quizás mientras alguien se anima a pedir la palabra yo os preguntaría casi que vosotros mismos una evaluación ya que hablamos de evaluación del plan de conservación preventiva de de los resultados de los planes nacionales tanto desde vuestro punto de vista pero si me gustaría luego saber la opinión de los participantes del público respecto a ha servido es útil hasta donde hasta donde han llegado qué objetivos han cumplido y cuáles no qué falta todavía por realizar aparte de nuevos planes con los actuales si es un método que realmente haya sido útil para la conservación de nuestro patrimonio nacional bueno yo podría decir bueno ya lo he dicho antes que la experiencia desde nuestro punto de vista ha sido enormemente positiva porque por un lado en cada uno de los ámbitos de cada plan ha habido un antes y un después de la existencia del plan a partir de la existencia del plan la actuación institucional de conservación de protección del patrimonio ha sido mucho más eficaz ha estado mucho más coordinada ha sido mucho más fácil avanzar se han desarrollado elementos metodológicos muy importantes los planes directores por ejemplo que se desarrollaron en el primer plan de catedrales pues han sido y como él pues muchos otros avances metodológicos y formas de trabajar se han desarrollado en cada uno de los planes entonces desde nuestro punto de vista ha sido muy positivo eso no quiere decir que haya sido siempre fácil ni que haya sido siempre se hayan conseguido todos los objetivos ha habido problemas presupuestarios de recortes presupuestarios que han afectado no solo a la administración del Estado a todas las administraciones y también a todas las entidades que participan en los planes y que a veces ha impedido hacer una actuación más amplia o más variada sobre los bienes culturales ha habido también en general ha habido muy buena comunicación entre administración del Estado y comunidades autónomas porque tenemos ya mucha experiencia y mucha tradición de trabajo conjunto a través del Consejo de Patrimonio Histórico pero por ejemplo muchas veces ha faltado pues la presencia de la administración local queremos que la que la Federación Española de Municipios y Provincias esté incorporada a todos los planes nacionales que ahora mismo no lo está está solo puntualmente en alguno nos interesa también que otros ámbitos estatales como por ejemplo fomento el 1% cultural que tan importante es para el patrimonio esté plenamente incorporado también a los planes o sea que falta todavía mucho por avanzar por incorporar a la dinámica de los planes a distintos ámbitos de la administración distintas entidades también fuera de la administración que a veces se ponen en contacto con nosotros porque quieren participar en los planes y eso es un camino que se va recorriendo hay planes que funcionan mejor planes que funcionan peor pero en general la experiencia creo que ha sido muy muy positiva en todos los ámbitos Luis ¿cómo lo valorías? Bueno yo valoraría el plan que he contado hoy el plan de emergencias tiene una andadura muy corta como ya he dicho pero nosotros estamos especialmente orgullosos porque en apenas unos pocos años claro ha sido a costa de una tragedia de un terremoto pero en apenas unos pocos años hemos logrado que el patrimonio cultural pase de ser algo absolutamente desconocido y desconsiderado en este mundo de las de las emergencias a tener no digo un cierto protagonismo pero a que se tenga en cuenta que hay un patrimonio y una obligación legal y constitucional de conservarlo y que para ello lógicamente supeditado a la atención a las víctimas también es necesario que desde los primeros momentos haya técnicos especialistas que eviten que se produzcan males mayores cuando ocurren este tipo de de sucesos y la verdad es que muchos de ellos se pueden evitar todos hemos visto bueno yo entiendo la forma de trabajar de estos servicios de emergencia cuando ven algo que está a punto de caer se lo pican y lo tiran directamente o entran en una biblioteca que está ardiendo con las mangueras y destrozan todo el resto de cosas ese tipo de 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 acción digamos de de introducción de una cierta metodología y unos criterios es lo que lo que estamos empezando a hacer y yo creo que con un balance muy positivo por los pocos años que llevamos y además en el ámbito internacional hemos podido comprobar que estamos a un nivel también bastante considerable bueno tú añadirías algo al tema de la evaluación bueno sí una una cosa importante lo que ha subrayado Alfonso realmente los objetivos que se pretenden son ambiciosos y por lo tanto la coordinación con las distintas administraciones es fundamental quizá todavía se percibe en algunas comisiones como que los planes nacionales son del instituto y a pesar de nuestros esfuerzos que estamos continuamente tratando de compartirlo abrirlo pues todavía tenemos como este o esta cosa que son los planes nacionales del instituto del ministerio cuando la voluntad por parte institucional ha sido todo lo contrario ¿no? yo recalcaría eso principalmente porque influye por ejemplo en la conservación preventiva no tenemos todavía un respaldo legal en la ley de patrimonio que ya necesita un buen retoque porque quedan muchas cosas fuera pues no no hice nada de la conservación preventiva entonces es muy necesario el impulso institucional como he mencionado y para ello pues la participación de todas las administraciones sería importante vamos a ver si a través del del Consejo de Patrimonio Histórico podemos impulsar más esta esta visión de los planes yo doy la palabra al público pero sí que ya que estáis los tres y puesto que yo represento a una asociación ¿cómo valoráis la participación social en lo que puede ayudar las instituciones porque si yo si he hecho en falta y que conste que el instituto ha invitado a asociaciones como la nuestra como Hispania Nostra participar en concreto nosotros en el plan en el plan nacional de educación para el patrimonio y en el plan del paisaje pero echo de menos que haya más el tercer pilar de la de la conservación de patrimonio patrimonio bien que estén las instituciones públicas bien que estén los propietarios pero si no está la sociedad yo creo que los planes no van a tener éxito y sin embargo no hay desde mi punto de vista suficiente cuando hacéis las declaraciones generales del plan nacional objetivos la sociedad no está no está suficientemente desde mi punto de vista representada es posible llevar a vuestro ánimo puesto que estáis soy responsable de la gestión de los planes evaluar la participación social que me parece importante hablar de planes de formación pero es toda la sociedad la que tiene que estar no solo no solo los niños y como lo veis desde ese punto de vista que éxito han tenido los planes desde vuestro punto de vista en la participación en la colaboración que habéis encontrado en la sociedad sí bueno es un aspecto fundamental ahora mismo nos encontramos en la encrucijada de que el patrimonio cultural con esa ampliación del campo del patrimonio no es posible que solo sea sostenida por las administraciones y por las instituciones tiene que ser toda la sociedad la que esté detrás eso pero es algo que ahora mismo está en construcción y la dificultad que nos encontramos para eso es que no existe por lo menos en nuestro país un tejido asociativo que permita que que la sociedad se articule y se organice para para esas labores hay asociaciones como la vuestra por supuesto y otras que hacen una labor muy importante algunas en campos específicos otras en todo el campo del patrimonio pero es relativamente poco comparado con otros países y comparado con la necesidad que hay de articulación y de organización de la sociedad para participación en las labores de protección y conservación del patrimonio nosotros estamos abiertos vamos los planes nacionales no son del instituto no son del instituto y las comunidades autónomas son de toda la sociedad están abiertas a la participación de cualquier asociación de cualquier fundación de cualquier empresa de cualquier grupo social que quiera participar pero nos encontramos con la dificultad de eso de la falta de articulación social que sería muy importante fomentar en nuestro país el paso por ejemplo de invitar a la Federación Española de Municipios y Provincias pues va en ese sentido de ir incorporando sectores de la sociedad que todavía no están en los planes los planes se organizan desde el Consejo de Patrimonio y están desde el inicio la administración del Estado y las comunidades autónomas pero tienen que ir avanzando en una participación social cada vez más amplia eso somos conscientes Muchas gracias Tienen ustedes la palabra Adelante Hola, buenos días Bueno, primero vamos con nuestra exposición el quito por el trabajo porque reconozco que me defino ignorante en el 90% de lo que habéis explicado creo que no se conoce todo el trabajo y el esfuerzo desde la administración pública al contrario siempre tendemos a criticarlo desde el sector privado Me ha parecido entender Alfonso que no tenéis un presupuesto asignado sino que es de lo que os revierte de comunidades autónomas ayuntamientos u otras entidades pero lo cual ya de por sí me sorprende que en un país que efectivamente somos líderes de patrimonio no haya una partida presupuestaria directa ¿Sabéis a grosso modo cuánto presupuesto se maneja en España al año en conservación de patrimonio? ¿Cómo estamos con respecto a otros países europeos? ¿Y cómo valoras tú si se le da la relevancia que tiene considerando que el turismo cultural es uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mundo y España obviamente tiene ahí una palanca de desarrollo económico pues muy importante en los próximos años? Sí al referirme que no tenían un presupuesto específico es que el plan como tal no tiene un presupuesto el plan coordina distintas administraciones e instituciones que sí lo tienen es decir el Instituto del Patrimonio tiene su presupuesto para intervención en el patrimonio y además por su compromiso con los planes nacionales nuestro presupuesto está estructurado por planes o sea que ya en nuestro presupuesto hay un presupuesto asignado a cada plan pero ese no es el presupuesto del plan el presupuesto del plan es ese más el que destina cada comunidad autónoma a ese plan más el que puede destinar el 1% cultural el que puede destinar el Ministerio de Fomento el Ministerio de Defensa o un ayuntamiento o un cabildo de una catedral que hace una restauración siguiendo los criterios del plan o sea y todo eso entonces el plan realmente coordina una labor de protección que es muy amplia porque afecta a todos los ministerios a todas las comunidades y a muchas instituciones y entidades públicas y privadas la evaluación de la inversión que se hace en patrimonio pues es es difícil la verdad es que no hay estudio hay algunos estudios pero de antes de la crisis del 2007 o así que evaluaban ahora mismo no me acuerdo 2.000 millones me parece la inversión que estaba dividida entre administración del Estado tres partes más o menos parecidas administración del Estado comunidad autónoma un 0,4% del BIC pero también en los años de la crisis pues ha descendido mucho en todas las instituciones y también en las entidades financieras y todo eso y entonces ahora mismo yo no sabría decirte una cantidad esa aproximación del 0,4% del BIC puede ser más o menos no puede indicar y desde luego es una inversión que comparada con el beneficio que el patrimonio puede generar como turismo cultural y todo eso pues es una inversión muy rentable pues lo difícil del patrimonio es tenerlo mantenerlo o sea lo que hay que invertir para mantenerlo en relación con el beneficio social que puede dar económico como turismo cultural etcétera pero también social educativo pues es incomparable entonces ahora estamos saliendo de ese bache de la crisis seguramente en unos años alcanzaremos los presupuestos de antes de la crisis pero lo más importante no es tener presupuesto sino es invertirlo bien y coordinarse para que la inversión tenga sentido y ahí los planes nacionales tienen un papel determinante si adelante perdonad no os importa decir vuestro nombre y vuestra profesión si José Mayor Oreja de ACS quería saber exactamente que ha citado el plan nacional de obras públicas no sé si lo ha citado como una idea como un proyecto como guía que está en desarrollo eso me podría interesar mucho si lo he citado como una idea porque ha surgido en el plan nacional de patrimonio industrial se han tratado también determinados elementos como las estaciones ferroviarias como los faros como elementos que son del mundo de la industrialización pero que en realidad forman parte de un conjunto más amplio que incluiría pues incluiría las carreteras las vías férreas incluiría todo ese patrimonio que es muy importante y que hasta ahora pues digamos que no se ha estudiado de una forma sistemática en muchos casos salvo el CEDEX por ejemplo en el Ministerio de Fomento y varias veces hablando con el Ministerio de Fomento hemos hablado de que sería necesario hacer un plan nacional específico de obra pública pero ese plan no lo lideraríamos nosotros desde el instituto sino que seguramente sería mejor que desde el CEDEX o el CEUPU en el Ministerio en el Ministerio de Fomento fueran quien lo lideraran nosotros aportaríamos nuestra metodología nuestra experiencia en el montaje de planes y ellos podrían liderar como expertos que son en ese campo ese plan que sería muy necesario ¿Tu palabra? Sí Buenos días mi nombre es Antonio Gómez del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial enhorabuena a todos los ponentes por las lecciones que nos han dejado compartir y las enseñanzas que nos han dado yo la pregunta viene inspirada por la revista que hemos recibido al entrar Hispania Nostra entre las páginas 46 y 48 habla de la vida de los barrios patrimoniales y se ven varias fotografías donde hay una amenaza cada vez más extendida como una plaga que es el graffiti entonces el graffiti yo creo que debería considerarse no sé como una munición o como un explosivo porque cada vez lo veo más extendido en barrios en fábricas en polígonos industriales y claro las fotos que aquí vienen son ya de efectos patrimoniales yo no sé si esa amenaza aparte de los riesgos catastróficos del clima o los eventos naturales la amenaza antrópica del vandalismo esto se considera o no se puede considerar o se deja para más tarde pero que yo veo que es una amenaza de mayor magnitud de una gran magnitud si hay bienes o productos que no se pueden consumir por debajo de los 18 años no sé el alcohol o algo así o la munición que se tiene un registro de las balas o los cartuchos que se venden y tal yo no sé si se podría hacer algo por frenar la avalancha de esa moda de graffiti que amenaza también el patrimonio no sé si eso alguien se lo ha planteado voy a decir algo al respecto yo creo que el problema de graffiti en los centros históricos es un problema de educación es un problema de educación en patrimonio hay un plan nacional de educación en patrimonio pero sí quería recordar no es una anécdota es un hecho hace bastantes años en Segovia en la época del fallecido Félix Benito Segovia como ustedes saben tiene un característico sistema de revestimiento que es el esgrafiado y bueno pues aparecían sistemáticamente en obras de rehabilitación recién hechas en graffiti sobre un esgrafiado que todos sabemos lo difícil que es y lo complejo que es entonces desde el ayuntamiento se promovió fue un programa que duró un curso nada más entre los más jóvenes de los colegios públicos al que iban los técnicos del ayuntamiento a explicar la complejidad de un revestimiento de este tipo desde los hornos de cal hasta todas las técnicas de ejecución no digo que fuera mano de santo pero porque siempre hay grupos descontrolados y tal pero si se notó bastante un cierto respeto por lo menos a las obras nuevas en ese sentido hay bastante trabajo que hacer pero hay todo un plan para ello ¿Alguna intervención más? Adelante hay dos Soy Juana Fon llevo la fundación Antonio Fon de Bedoya soy historiadora de arte En relación a las últimas preguntas me parece que quizás sería bueno para conseguir implantar del todo los magníficos resultados que tenéis profundizar más en el nivel de educación desde niveles más bajos por una parte porque si a los niños se les enseña el valor del patrimonio si forma parte de sus asignaturas de conocimiento al medio por ejemplo los sistemas constructivos cómo se extrae la piedra lo que cuesta hacer un muro de tierra compactada etcétera erradicaríamos el desamor que es una característica de España el desamor por lo nuestro y eso evitaría también los actos de gamberrismo que acaban de comentar como las pintadas etcétera ¿no? y por otra parte también creo que habría que insistir un poco en las escuelas superiores de arquitectura esto ya solamente para los lo relativo a los edificios porque en el otro aspecto podemos valorar esculturas, pinturas, tapices, paisajes, etcétera pero ya en lo relativo a la formación de los arquitectos me parece que no es por culpa de ellos todas estas asignaturas de los sistemas y materiales tradicionales de construcción se han sacado de los planes de formación entonces muchas veces tienen que intervenir en edificios en los que realmente no saben que materiales se pueden mezclar etcétera y luego están educados por otra parte en la cultura del diseño creativo y entonces no son capaces de pasar por la restauración de un edificio con el mismo grado de humildad que pasan los demás restauradores por el resto de las obras de arte que se tiene que ver en un tapiz o en una pintura que es una intervención de cerca pero de lejos conserva la unidad de la obra para cualquiera de vosotros bueno totalmente de acuerdo el plan nacional de educación y patrimonio precisamente está enfocado hacia la enseñanza primaria y secundaria para formar en educación patrimonial a las nuevas generaciones porque al final es la forma mejor de conservación preventiva la educación eso sin duda y en cuanto a la formación de los arquitectos sí la verdad es que es una pena que en la carrera de arquitectura cada vez menos haya una formación en patrimonio y en conservación y restauración porque salen los técnicos de la carrera sin ninguna formación en esos campos y con una titulación que permite la actuación sobre cualquier tipo de patrimonio pido intervenciones muy cortas porque se tienen que ir les están esperando es decir no pueden hacer esperar al director general una intervención más y terminamos si les parece sí Teresa ah bueno había una anterior sí perdón estas dos y terminamos no había tú tenías habías pedido la palabra vale de acuerdo hola yo soy arquitecta y he intervenido en un edificio del siglo XVI efectivamente cuando hablan de la formación pues los arquitectos tenemos una formación muy amplia desde estructuras instalaciones en nuestro desarrollo profesional luego nos vamos especializando en lo que hacemos cada uno entonces es importante entender en el tema de la restauración que los arquitectos utilizamos más la palabra rehabilitación porque los edificios luego van unido a una función y en un edificio del siglo XVI que tiene una función pues en el XXI tiene otra a lo que voy se trata de trabajar en equipos multidisciplinales en el que cada uno respete el trabajo de los demás yo he trabajado con arqueólogos he aprendido muchísimo de los arqueólogos y este trabajo de la protección de los bienes culturales es importante que se entienda como un trabajo en el que entran muchas profesiones y muchas disciplinas y que unos tienen que respetar a los otros los ataques a los arquitectos son bastante continuos y desde mi punto de vista no tienen sentido y hay que apoyarse en el trabajo de otra serie de gente que va por delante de nosotros y nos va interpretando a los edificios y unos vamos aprendiendo de los otros ese es el comentario que quería hacer y un apunte muy rápido me preocupa mucho cómo la protección del patrimonio se refleja en el planeamiento urbanístico esto también es importante porque en estos planos en los que se define dónde están los bienes los bienes de interés los bienes de interés cultural de bienes inmuebles en el planeamiento urbanístico los planes no están bien coordinados unos trabajos con otros y a veces sufren daños irreparables porque se conceden unas licencias en zonas donde no aparece bien reflejado en el planeamiento las zonas de protección creo que es importante la coordinación entre estos dos trabajos también muy bien yo creo no sé si queréis responder si no finalizamos esta primera parte de las jornadas dándole las gracias a Alfonso Muñoz a Ángel Luis y a Juan Antonio dándole las gracias deseando mucho éxito con el nuevo director general con Luis Lafuente que es un viejo conocido de todos nosotros y nosotros volvemos dentro de vamos a tomar un café y volvemos en media hora me parece en media hora gracias aplausos Gracias. Bueno, vamos a continuar. Soy Gabriel Morate, miembro de la Junta Directiva de España Nostra y coordinador junto con Concha Cirujano de esta jornada y me toca presentar a las dos siguientes intervenciones. La primera de ellas a cargo de Luis Grau. Luis es director del Museo de León desde hace ya bastantes años. Fue responsable de su brillante plan museológico y estuvo a cargo de la renovación que se hizo en el museo hace ya… ¿cuántos años, Luis? Exactamente, diez. Diez años. Y Luis también es presidente de ICOM España, el International Council of Museums de UNESCO. Como presidente de ICOM España podría, con mucho juicio, hablar de la situación o del estado de cuestión de la conservación preventiva en todos los museos, pero yo creo que esa sería una tarea muy complicada dada la heterogenuidad de museos y de tipos que hay. De modo que yo, cuando hablé con él, le pedí un poco que se centrara en los antiguos museos arqueológicos provinciales, de arqueología y de bellas artes. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a los organizadores, a España Nostra, a la Fundación ACS, a Arcer y a todos los compañeros que me dan la oportunidad de dirigirme a ustedes con este tema tan prolijo y tan prácticamente inabarcable, como es el estado de la cuestión de la conservación preventiva en los museos españoles. Pues, obviamente, no voy a hacer sino intentar hacer pequeños sondeos, no en vano, soy arqueólogo de formación, sobre esta estratigrafía tan porcelosa que es la de los museos y la conservación, pareja de hecho y de derecho desde siempre. Decía en la introducción que envié para esta charla que un museo que restaura mucho es que no ha conservado bien. Esta es una máxima que hace ya un cierto tiempo resulta prácticamente un axioma en el trabajo de los museos. Pero en estos tiempos en que los museos son exigidos, como muy pocas instituciones culturales, creo que quizás sea la institución cultural más exigida porque a ellos se les pide mucho más y muchas más variopintas cosas que a los demás, tanto en la proliferación e intensificación de sus acciones culturales como en la variedad y prontitud de los servicios que ofrecen, cabría preguntarse si la conservación sigue siendo, como solía, una condición sine qua non que precede y que limita a todo lo demás o se trata sencillamente de una elección programática. Se trata, como digo en el subtítulo, como el valor en la mili se le supone, pero no siempre está ahí. Así que intentaremos ver al final, por aquello de hacer honor al título, cuáles son las carencias y cuáles son las perspectivas de una panorámica un poco apretada y por supuesto aérea de los museos españoles. El tema de la conservación preventiva, ya se ha visto aquí, es un tema de moda, es un asunto, digamos, de actualidad, porque si bien ya desde los años 30, en que las primeras cartas del restauro o la carta de Atenas, por ejemplo, incidía en el asunto de la prevención como una de las fórmulas para lograr una mejor conservación de los monumentos y del patrimonio cultural en general, no fue hasta los 90 y más concretamente finales y principios de nuestro siglo cuando la conservación preventiva adquirió la categoría de gran reto. En ese sentido es curioso porque tiene mucho que ver con cambios en el modelo, digamos, interpretativo de la realidad. Yo estoy por pensar que la conservación preventiva, como muchas otras prevenciones, deben sobre todo su éxito a que se consideran un buen negocio. Y me explico. Y de eso se deriva el que en los museos y en los monumentos y en el patrimonio en general siga poniéndose el acento en ellos. De la misma manera que hace ya unos 25 o 30 años las autoridades sanitarias de los países occidentales empezaron a comprobar que el gasto en sanidad de los enfermos por tabaquismo era superior a los impuestos que se recaudaban por venta de tabaco y, por lo tanto, empezó a prevenirse el consumo de tabaco y a prevenirse su incidencia, entre otros muchos factores relacionados con la sanidad. De la misma manera que si en el futuro conseguimos acabar con el cambio climático no será por la concienciación social, que ya es evidente, sino sobre todo porque los gobiernos y las empresas han descubierto que el cambio climático es un negocio ruinoso, que genera muchas más pérdidas que no hacer nada, que los beneficios que genera no hacer nada. De esa misma manera, en el terreno del patrimonio, los museos y las administraciones que lo gestionan se han dado cuenta en estos últimos años, en estas dos últimas décadas, que prevenir es mejor que curar. Y, en ese sentido, las medidas de conservación preventiva tienen dos ventajas. La primera es que consiguen que el patrimonio, digamos, responda más a su autenticidad física, química y cultural o intelectual, digamos que preserve mejor sus condiciones, las condiciones que lo hacen ser valorado como tal patrimonio. Y, en segundo lugar, es más barato. Es mucho más barato que intervenir, es mucho más barato que restaurar. Como veremos, y como ya ha dicho aquí, además, claramente, Juan Antonio, que lleva mucho tiempo trabajando en ello con gran tesón, la conservación preventiva es una tarea que, fundamentalmente, exige de rutinas y exige de equipos y exige de implicación, muchas veces mucho más allá que de presupuesto. Y, en ese sentido, el caldo de cultivo perfecto para la aplicación de los parámetros que hacen de la conservación preventiva algo útil, algo práctico, es, precisamente, los museos. Los museos son el paradigma de la conservación preventiva y, desde el principio, fueron el lugar donde se ensayaron sus efectos. Entre otras cosas, porque el museo, si lo vemos de una determinada manera, es una máquina de recontextualizar. Es una máquina de recontextualizar objetos, desde el punto de vista histórico y cultural. Es una máquina, desde sus orígenes, en las cuales los objetos adquieren un nuevo sentido. Son sustraídos, en la mayor parte de los casos, del circuito económico comercial o del circuito social y convertidos en otra cosa que entendemos como receptáculo de unos valores que no se identifican como comunidad. Además, son recontextualizados desde un punto de vista espacial y temporal. Se les da una ubicación, se les da un tiempo, no solamente el tiempo cronológico que les adjudicamos en nuestras catalogaciones, sino también el tiempo con el que los observamos en el trasiego o en la visita a los museos. Y, finalmente, y este es, digamos, el lugar más a donde quería llegar, es un espacio de recontextualización físico-química o que está destinado a preservar sus valores físicos, su entidad, su materialidad, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, los museos están llamados, y así constan las definiciones oficiales que desde ICOM han emanado a todas las legislaciones del ORBE, como máquinas de conservar. Es, digamos, la primera y más importante de sus misiones, puesto que la adquisición, que figura siempre en la lista como la primera, no deja de ser un simple hecho puntual y circunstancial. En ese sentido, por tanto, la medicina preventiva que los museos establecen para la conservación de esa salud de los objetos intenta, por una parte, prevenir un posible deterioro y, por otro lado, garantizar la conservación o al menos el estatus quo material de ese objeto, de esa pieza. Porque, entre otras cosas, y es interesante comprobar cómo a veces el diccionario nos da las pautas, que necesitamos exponer, es arriesgar, según el diccionario de la Real Academia. No recuerdo si es la tercera o la cuarta acepción, pero algo que está expuesto, cuando uno se expone, cuando uno está expuesto, está arriesgando, está aventurando, está poniendo en peligro y eso es lo que hacen los museos, poner en peligro cuando exponen el patrimonio. En ese sentido, lo mejor para prevenir, lo sabemos por la medicina preventiva, son la dieta y el ejercicio. Una buena dieta en los museos consiste en el mantenimiento de unas determinadas condiciones que todos conocemos, pero que, en todo caso, muchas veces interpretamos de una forma muy mediatizada. Estas condiciones son la temperatura, la humedad relativa, la emisión o la recepción de luz, la posibilidad de agentes contaminantes, bien sean biológicos o bien sean inorgánicos, las vibraciones, el ruido, etcétera. Toda una serie, digamos, de posibles agresores o posibles efectos dañinos para los objetos que pretendemos corregir. En ese sentido, yo todavía recuerdo los años en los que, digamos, el mantra de los museos era siempre, o el mantra incluso de los propios arquitectos, cuando te preguntaban cuando había que hacer una exposición permanente o temporal, era que les dijeras la temperatura y la humedad relativa a la que el objeto iba a estar, bueno, en buenas condiciones, iba a estar como en su casa, ¿no? Pero esto hoy sabemos que no es así, porque la temperatura y la humedad relativa no son tan importantes como las variaciones y el tiempo en el que se producen esas variaciones, o sabemos que hay objetos que reaccionan bien ante unas determinadas condiciones, otros no, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos ya ante una dieta, para entendernos, mucho más variopinta de lo que sabíamos. Voy a ahorrar, por supuesto, toda la profusión de elementos que están relacionados con esas condiciones. Pero, además de esa dieta, ahí está el ejercicio, y el ejercicio son cuántas actividades necesitamos para llevar a cabo esos programas de conservación. Ejercicio, actividades que fundamentalmente, y lo ha dicho también aquí Juan Antonio, y lo ha comentado también algunos de los intervinientes, están relacionados con procesos, por una parte de análisis, por otra parte de acciones, de procedimientos, de rutinas, en un tercer lugar de formación en torno a esos análisis y de constante revisión. Todas esas estrategias de planificación que están llamadas a identificar a los agentes, a esos presuntos implicados en el posible daño que estamos dispuestos a combatir, identifican, digamos, o tienen que ser identificados como una tarea colectiva. Esto es uno de los elementos más importantes, digamos, de la conservación preventiva en los museos, y es que por primera vez nos encontramos con un territorio en el que todos los agentes relacionados con la vida del museo están llamados a colaborar. Si alguno de ellos falla, el trabajo no funciona. Esa tarea colectiva incluye a todo el cuerpo técnico del museo, pero también incluye a todo el cuerpo no técnico del museo, e incluye también al público, lo hemos visto aquí, o a los poderes públicos llamados a gestionar o administrar o a ser el titular de ese museo. Y además genera una mecánica de trabajo, una rutina, como se ha comentado, que normalmente es una rutina diaria, es algo que hay que introducir en el ADN, en el funcionamiento del propio museo, no solo de una forma protocolizada, y no solo de una forma en la que sepamos qué hacer en casos excepcionales, como los casos que se han mencionado aquí, que son extraordinarios, una inundación, un incendio, etcétera, sino sobre todo en aquellos momentos en los que se produce una circunstancia normal y el actuar de una determinada manera o de otra va a marcar el futuro de un objeto. Todos sabemos que en los museos, independientemente de lo que suceda con nuestras medidas de conservación y de restauración, por ejemplo, lo comentaré después, el ingreso de un objeto y su primer almacenamiento pueden condicionar la vida de ese objeto a lo largo de los siguientes años. Por lo tanto, la primera de las valoraciones que cabe hacer en torno a la conservación preventiva en los museos es que tiene un valor conservacional y un valor económico que están en el fundamento de su éxito. Y, por otra parte, tiene un valor patrimonial, porque permite la creación de infraestructuras y de hábitos que, si se instauran como propios, finalmente acabarán por reflejar una buena salud de ese museo. Bien, dicho esto, como introducción, cabe hablar del museo como, ya lo hemos visto como agente de contextualización, como un organismo que procesa los bienes culturales. Y, en ese sentido, ver qué es lo que ha sucedido en los últimos años con lo que antaño se llamaba el Departamento de Restauración y lo que podríamos llamar ahora el aspecto conservativo, conservacional o el área de conservación del museo. Y es que lo que ha sucedido en los últimos 25 o 30 años ha sido muy semejante a lo que ha sucedido en el resto de la industria o de los organismos que procesan bienes en el mundo occidental. Y ha sido la crisis o el desmantelamiento del sector primario y una terciarización evidente. Me explico. Si consideramos que el museo es una estructura autosostenida, que no autónoma, por supuesto, pero desde el punto de vista de su círculo de trabajo se autosostiene, que opera con bienes culturales, ya que los recibe o los colecta, los procesa, hasta ofrecer productos manufacturados consumibles, productos culturales, comprendemos entonces que su definición normativa, la de ICOM y la de esas legislaciones que comentábamos, precisamente se detengan de escribir esas funciones. La definición del museo siempre es criticada. No vamos a encontrar una que sea a gusto de todo el mundo porque, lógicamente, los museos son una categoría cultural inasible que va cambiando con el tiempo. Pero lo que se ha definido, lo que se ha optado por hacer es definir sus funciones y de ahí que vayan colgadas, como en un tendedero, esas funciones que todos conocemos. Entre ellas, entre esas funciones, existen unas que, en un ejercicio comparativo, que espero que no sea muy difícil de entender, se refieren al sector primario. Esas son, básicamente, la adquisición y la conservación, porque son operaciones destinadas a la procura de la materia prima y a su primera transformación, a su salvaguarda, de forma que permita hacer ulteriores transformaciones. Así, las cosas, la documentación y la investigación, serían o formarían ese segundo grupo de actividades o, si queréis, sector secundario, que permiten la transformación del producto para su consumo, una actividad, por tanto, meramente industrial. Pues bien, el sector terciario sería, entonces, el destinado a la divulgación y promoción de esos productos, o la venta, si se quiere aplicar un término un poco difícil de aplicar, sin reservas, ¿no? O, si se quiere, cuantas actuaciones prestan un servicio directo al público, proyectando, precisamente, el trabajo de las anteriores en una resolución concreta, vinculada a una comunidad. En ese sentido, es donde cabe detectar que el tradicional equilibrio que en los museos se prestaba a los tres sectores, que incluso en los buenos tiempos o en los antiguos buenos tiempos suponía un predominio del primero, del primario, y más tarde del secundario, en una crónica histórica que no puedo hacer aquí en este momento, ha cedido en las últimas décadas, de igual manera como lo ha hecho en la economía mundial, a un abromador protagonismo del terciario, de las acciones y de los presupuestos destinados a las actividades, entre comillas, a todo eso que el museo hace de cara al público. Las exposiciones temporales, los actos públicos, las presentaciones, conferencias, los conciertos, cafeterías, restaurantes, etc., etc., entre una multiplicidad de servicios a la carta, constituyen actualmente el cimiento de la imagen pública de los museos, que además es medido por el rasero de estas acciones, sin que importe tanto las acciones realizadas de puertas adentro en esos otros dos ámbitos mucho más determinantes desde mi punto de vista, pero mucho menos fotogénicos. Así que el negocio del ocio prima esta tercialización y sus comportamientos además han invadido a las otras dos ramas de la estructura, porque ahora si se restaura es con ocasión de una exposición temporal, y no solo porque simplemente lo requiera el bien, o si se investiga es en el marco de un proyecto de puesta en valor o de musealización, y si se expone es por motivos de mercadotecnia muchas veces, escareciendo a veces, en muchos casos, las exposiciones de aquella vocación de tesis que caracterizó a una época mostrativa de los museos antaño. Es verdad que la conservación no genera beneficios inmediatos, tampoco genera gastos, ojo, se trata de una inversión, pero el museo tampoco es una empresa, aunque durante los años recientes se ha entendido como tal. En ese sentido, la crisis de ese espacio, o de esos presupuestos, de esos medios, de esos recursos destinados a la conservación, han hecho mella en la adopción de programas de conservación preventiva. En tercer lugar, como tercer paso de esta intervención, cabría referirme precisamente al caso de los museos en España, a cómo relacionan ese museo invisible, que es el museo que no está de cara al público, el de sector primario y quizá el secundario, y ese museo paciente, o ese museo agente, que habitualmente es el más conocido, a cómo organiza sus espacios en función de los criterios relacionados con la conservación preventiva, cómo establece esas posibilidades de daño que hemos comentado antes, temperatura, humedad, luz, contaminantes, químicos, atmosféricos, biológicos, etc., en relación con los distintos espacios, temporales, permanentes, almacenes, desensibles, cuarentenas, etc., que los museos deben poseer. ¿Cómo define, en fin, esos cuatro tipos de espacios que todo museo tiene? Cuatro tipos de espacios según un esquema que el Ministerio de Cultura hace unos cuantos años implementó y que además me parece muy interesante, que son aquellos espacios que tienen o no tienen colecciones y los que son accesibles al público o no lo son. La combinatoria de ambos factores da lugar a cuatro espacios, con colecciones y sin público, sin colecciones y sin público, etc. Bueno, son cuatro formas de comportarse en función de quiénes habitan esos espacios, sean estos bienes culturales o sean personas. Pero, en ese sentido, es interesante ver, o empezar diciendo, creo que también se ha dicho aquí, que no podemos hablar de la conservación preventiva en el museo, sino en los museos, porque si algo caracteriza a los museos españoles y a todos los museos en el mundo, son la imposibilidad de hacer una lectura genérica del fenómeno museístico en estos términos, sino que hay que, por lo menos, delimitar algunos grupos para poder diseccionar cuáles son los problemas de cada uno. Me he permitido hacer cuatro grupos, nada más, que espero que nadie se ofenda porque me olvide alguno, porque efectivamente no hablo de los museos de ciencias naturales, etc., pero en gran medida tienen encaje en cualquiera de estos cuatro grandes grupos. El primero de estos grupos es el gran museo, el museo que todos conocemos, el Prado, el Reina Sofía, todos estos museos nacionales con un buen presupuesto, con una infraestructura bien desarrollada, que es verdad que puede mejorarse, pero que en comparación con los otros, veremos, pues no tienen tanto problema. En estos grandes museos, que normalmente están dotados con un excelente taller de restauración o laboratorio, como es el caso, por ejemplo, del Prado, que se tiene un laboratorio de referencia y que además tienen una trayectoria ya consolidada en cuanto a medidas de conservación preventiva, los problemas que nos encontramos son muy distintos a los que nos encontramos en los restantes museos. El primero de estos problemas, lo estoy viendo ahí, es la sobreexplotación, el, digamos, el exceso de público, para entenderlo. Un exceso que además es puntual, un exceso que además es episodico, ya sea puntual temporalmente, por causa de una exposición temporal, ya sea puntual espacialmente. Ahí veis, por ejemplo, la sala de la Yoconda estaba rotada, mientras que todos sabemos que hay salas en el Louvre que prácticamente nadie visita o que están vacías. Esa sobreexplotación genera unos problemas de conservación preventiva que están relacionados con la propia materialidad de las colecciones, pero que también, al mismo tiempo, están relacionadas con un aspecto del cual no se habla habitualmente, pero que está empezando a preocupar a la mayor parte de los museos, que es la degradación de la propia experiencia cultural, que es un aspecto a conservar preventivamente, porque el turismo, se ha citado aquí el turismo cultural, de ser tanto la solución, está empezando a ser un problema, un problema grande además, en algunos aspectos. Otro de los elementos importantes, otro de los problemas de estos grandes museos es la sobreexposición. La sobreexposición en el sentido de, digamos, el trasiego de obras de arte para exposiciones temporales o exposiciones periódicas. En estos momentos, sobre nuestras cabezas, uno de los mejores museos del mundo vuela en cajas, en baradas, en distintos aviones, de un lado a otro, para distintas exposiciones temporales. Todo esto constituye un reto en conservación preventiva que todavía está lejos de ser solucionado, porque, como bien dicen la mayor parte de los restauradores que han tratado sobre este tema, independientemente de que se hayan adoptado todas las medidas y más allá que son conocidas en la actualidad para conservar preventiva y activamente esos objetos, no sabemos ni sabremos hasta dentro de unas décadas cuál ha sido el impacto que ha tenido ese trasiego en la mayor parte de las obras de arte, porque reaccionan con unos tempos que no somos capaces de evaluar y, en principio, ese es un asunto que debe preocupar a estos grandes museos. Otros, como la dispersión o el control de fondos deslocalizados, por ejemplo, en el caso del Prado, o la propia imagen del propio museo, es curioso comprobar cómo hay una clasificación de ciertos museos de bellas artes en función del nivel de restauración de sus cuadros. Todos sabemos que hay museos que tienen cuadros oscuros, tienen cuadros más... Todos seguramente hemos visto un Rembrandt muy luminoso y un Rembrandt muy oscuro y eso simplemente por el tipo o por la no restauración que se ha efectuado de ellos. En todo caso, estos problemas en el terreno del Gran Museo están relacionados con uno de los aspectos de la conservación preventiva que es el análisis. Falta. Hay muchos medios, hay muchos protocolos, hay mucha formación, pero falta un análisis de nuevos problemas, de aspectos que todavía no se han resuelto convenientemente en el terreno de la analítica. En segundo lugar están los pequeños y medianos museos, los PIMUS, como digo a veces. Y en este sentido hay que hacer dos subgrupos. Por un lado, los pequeños y medianos museos con mucho patrimonio, con mucho fondo de armario, los museos provinciales sería el caso paradigmático, aquellos dotados de una gran colección de bellas artes y una muy numerosa colección de arqueología que se incrementa permanentemente. Estos museos han pasado un poco de la precariedad a la indiferencia. Han sido la hermana pobre de la museología española durante mucho tiempo y ahora, una vez transferidos a comunidades autónomas que a veces no los reconocen sino como hijastros a los que no tratan demasiado bien, plantean mucha indiferencia en torno a la conservación de sus bienes cuando hay que recordar que en ellos se cifra el mayor número de patrimonio mueble en manos de todos, que nos pertenece a todos. En estos museos existen problemas relacionados con la conservación preventiva de todo tipo. No me voy a referir a los relacionados con la financiación porque os los podéis suponer, pero sí sobre todo los relacionados con los protocolos de acción, con la normativa, con las rutinas y la principal de estas rutinas que me gustaría llamar la atención sobre ellas, no sé qué tal voy de tiempo, me vais avisando por favor, es precisamente la relacionada con el ingreso de materiales procedentes de esas excavaciones arqueológicas que hemos comentado antes. El tener protocolizado o procedimentado la tenencia, el tratamiento y la entrega previa de esos materiales arqueológicos a los museos provinciales o a los museos que sean, no tienen por qué ser provinciales, genera, digamos, una seguridad en conservación preventiva que casi nunca se produce. Ha habido desde los años 80 un divorcio entre las actividades arqueológicas y los museos destinatarios de ese patrimonio que no se ha vuelto a tratar en mesas comunes para que realmente haya una, o casos puntuales que sí los hay, por supuesto, que haya una intimidad entre una actividad como la arqueológica y otra como la museística que tienen que estar relacionadas obligatoriamente. En el terreno de los pequeños y medianos museos hay otro tipo de museo que también es interesante y es todo lo contrario que este que acabamos de comentar que es el museo antiguo, el de siempre y con mucho patrimonio que es el nuevo museo sin responsabilidad patrimonial. Me refiero a sin responsabilidad patrimonial porque la mayoría de ellos son expositorios o salas de exposición en muchos casos flores de un día donde asistimos por un lado a un cierto desamparo como puede ser el caso de los museos locales que en muchas ocasiones simplemente tienen una sala abierta con todo el buen trabajo y la buena voluntad de sus responsables pero que en muchas ocasiones no son capaces de aplicar medidas de conservación preventiva simplemente porque no pueden no porque no quieran y luego están los museos sin piezas que suponen un abuso del término en la mayor parte de las ocasiones y muchas veces un agrave comparativo hacia ellos a los que no me voy a referir. En ese sentido es interesante esta cita estadística de la encuesta de museos esta es la del año 2014 que es la última que se ha hecho porque a pesar de que en esa encuesta que el Ministerio de Cultura hace por todos los museos españoles no hay realmente una reflexión sobre la conservación en los museos es una cosa muy curiosa porque creo que debería relacionarse el Plan Nacional de Conservación Preventiva con este tipo de herramientas que aunque tienen sus limitaciones podrían dar datos que generasen bueno un conocimiento más exhaustivo de lo que sucede bueno pues resulta que nos encontramos con una cosa tan curiosa como que prácticamente menos del 25% menos de un cuarto de los museos existentes tienen un departamento de restauración además es curioso porque es la cifra prácticamente más baja en relación con otras instalaciones o sea hay menos laboratorios o talleres o como queráis llamarlo de restauración que bibliotecas salones de actos de audiovisuales de investigadores o de actividades didácticas prácticamente es una es un baño de realidad porque normalmente los museos siempre se asocian con un departamento de restauración y sin embargo esta estadística nos demuestra que no es así el tercero de esos elementos perdón el sí el tercero de estos de estos museos que tiene una problemática un poco diferente serían los centros de arte contemporáneo en los centros de arte contemporáneo nos encontramos con dos problemas o con uno mismo si queréis con dos vertientes que son el de la aplicación de los principios de conservación preventiva en nuevos materiales en nuevos materiales que suponen nuevos retos nuevos retos porque el arte contemporáneo trabaja con elementos que habían sido desconocidos patrimonialmente hasta ahora por ejemplo el hecho de que algunas obras artísticas utilicen un reproductor de VHS o de un tipo que no existe y que no fabrican además pues plantea un problema de conservación de muy distinto tipo que el que plantea una pieza tradicional y además nos encontramos con el papel del artista del montador del comisario del registrador o registrer de la figura que está en el museo registrando la pieza en el sentido de que no se trata tanto de la conservación preventiva sobre un bien sino de la conservación preventiva sobre la producción de ese bien y este es un fenómeno nuevo y absolutamente digamos falto de análisis todavía como establecer medidas de conservación preventiva sobre una obra antes de que sea creada o durante su proceso de creación la mayor parte de los centros de arte contemporáneo en exposiciones temporales que es el caso más flagrante plantean instalaciones cuyos problemas de conservación se tienen que prever antes o durante la instalación porque después van a ser almacenados y en ese almacenamiento posiblemente se pierdan parte de las características de esa obra nueva por lo tanto nos encontramos con un problema de revisión de los parámetros de la conservación preventiva aplicada a nuevos materiales y a nuevos procesos a nuevos procedimientos ¿cuáles son los problemas y las soluciones que se buscaron para estos asuntos? bueno uno de los primeros de las primeras soluciones también tiene que ver con el con el fenómeno empresarial de occidente porque los fenómenos son siempre semejantes y es la externalización o deslocalización podríamos llamar y es que hemos dicho hace un momento que los talleres de restauración no están en los museos pero están en algún sitio lógicamente perdonad que os pongo estas imágenes que eran de antes pero bueno en fin eran solo para para mirarlas no para para mucho más esa externalización significa que la mayor parte de los de los elementos relacionados con la conservación preventiva en muchas ocasiones ya no se ubican en los propios museos y es que una lectura atenta de la definición de museo deja deducir que los museos tienen la obligación de conservar su patrimonio pero no tienen por qué hacerlo en el propio museo no tienen por qué tener un taller de restauración o un departamento de restauración si esto fuera obligatorio como hemos visto habría que dar de baja de la categoría de museos al 75% de los museos españoles no va a suceder obviamente de hecho la conservación y la restauración como la investigación dicho sea de paso son elementos que se han externalizado que se han llevado fuera que se han llevado a centros de conservación y restauración de bellas artes a institutos como el Instituto de Patrimonio Cultural Español y en el caso de los pequeños museos locales en muchas ocasiones aunque esto a veces esté regulado y otras veces no pues se ha convertido en un vínculo si queréis filial o al menos amistoso con esos museos provinciales que mal que bien todavía mantienen ese laboratorio de restauración ese departamento pero al mismo tiempo también hay otra faceta que se ha externalizado y es la de los almacenes que son digamos uno de los elementos más complicados de la conservación preventiva los almacenes de los museos siempre los enseñamos cuando son bonitos aquí hay cuatro y uno de ellos es el de Indiana Jones cuando lleva el arca perdida a guardar nunca los enseñamos cuando están así pero la verdad es que muchos almacenes de museos están así y esos almacenes cuando se han externalizado como ha sucedido en gran parte de los museos con un rico patrimonio a veces incluso en un almacén externalizado compartido o centralizado que da servicio a varios museos se ha hecho por varias razones en primer lugar porque el metro cuadrado en el extrarraio de las ciudades es mucho más barato que dedicar por supuesto un monumento histórico del centro urbano a almacenar bienes pero también sobre todo porque hay numerosísimas piezas arqueológicas y de muchos otros tipos que no tienen tantos requerimientos de conservación preventiva para su almacenamiento como las demás y por lo tanto son susceptibles de ser almacenados con unos menores medidas de prevención sin embargo eso ha supuesto la excusa en muchas ocasiones para abandonar esas medidas de prevención o dejarlas a su suerte y el tercer elemento que se ha externalizado son los propios profesionales de la restauración lo hemos comentado antes porque en la mayor parte de los casos muchos museos únicamente recurren a trabajos de restauración en la medida en la que contratan empresas o profesionales del sector lo que nos sitúa de nuevo al principio del enunciado de esta intervención cuando nos encontramos con que un museo que restaura mucho no es un buen museo no hace una buena conservación y por lo tanto habremos abandonado los principios de la conservación preventiva estas imágenes que seguramente todos conocéis que son de museos de medio y próximo oriente o en este caso un museo ucraniano también están relacionadas con algo que por suerte en este país todavía no ha sucedido que son las guerras pero tienen efectos muy similares a los que hemos comprobado en relación con el caso de Lorca que despertó muchas conciencias dormidas en relación con la necesidad de que los planes de emergencia se actualizaran y se llevaran a cabo pero que también es verdad que hay que decir que ha perdido un poco de fuelle aquí se ha mencionado por ejemplo el blue sheet el escudo azul de la UNESCO que se fundó en España en el año 2012 pero que no ha tenido ninguna acción lo sé muy bien porque me toca la presidencia rotatoria de ese escudo azul y no ha habido más reuniones que la fundacional esto no deja de ser un poco preocupante en torno a lo que sucede en este terreno aunque también es verdad que hay que decir que la mayor parte de los países occidentales sin problemas de este tipo también están en una situación similar no así otros como por ejemplo el caso de Polonia por razones obvias con la segunda guerra mundial donde está muy desarrollado bueno estos son los centros que en algunos casos claro el problema de estos centros de conservación y restauración es que bueno hay un problema básico no dan abasto no dan abasto porque todos sabemos que en los últimos 25 o 30 años también la proliferación de museos la burbuja museística el boom de los museos en España y en el resto de Europa también hay que decirlo ha sido tan grande que nunca antes en la historia del fenómeno museístico se han producido tantas instituciones y la mayor parte de ellas como se deja ver en algunos de los estudios que se han dedicado a diferencia de lo que sucede en los países europeos se caracterizan por la precariedad precariedad de medios humanos y de medios materiales hay muy pocos profesionales en los museos mal pagados y hay muy pocos medios físicos y materiales es algo así por seguir con los símiles de lo que le ha sucedido al país en estos últimos años como la precarización del mercado laboral lo mismo ha sucedido en el terreno de los museos la precarización de la institución museística en cuanto que ahora se entiende por museo algo que hace 30 años no hubiera sido considerado tal bien hay una esto me interesa este asunto aunque ya lo cito creo que fue Juan Antonio porque es una una acción interesante esta conservación preventiva para todos una guía ilustrada es un libro que os recomiendo vivamente que lo descarguéis gratuitamente en la página de la de CIS es un libro fantástico también está impreso en papel y nos da unos consejos ilustrados sencillos básicos que creo que si siguiéramos en la mayor parte de los pequeños museos pues tendríamos gran parte de la conservación preventiva garantizada digo que como conclusión lo único que cabría decir o lo único que me atrevería es que las soluciones en curso que se me ocurren se han mencionado aquí hay algunas otras que no pero que están seguramente en la cabeza de todos en primer lugar el trabajo en red solamente si somos capaces de colaborar en un tejido que nos que transmita información y transmita trabajo seremos capaces de hacer frente a estos retos pero no con las redes que existen en la actualidad mal llamadas redes la mayor parte de las redes porque en la mayoría de los casos son sistemas regidos por un elemento jerárquico que no permite muchas veces la colaboración más fluida el intercambio de información y de formación la planificación se ha hablado por aquí y finalmente el dinero no lo es todo pero también y lo que aprendimos de la crisis o no aprendimos es que la dotación financiada es fundamental no solamente la intervención puntual la mayor parte de los museos lo digo porque trabajo en uno de ellos hemos implementado medidas de conservación preventiva excepcionales en un momento puntual concreto en nuestro caso hace exactamente diez años en el mes de enero cuando tuvimos ocasión de abrir al público un nuevo centro sin embargo a fecha de hoy esas medidas de conservación preventiva esos planes de emergencia esos planes de conservación están obsoletos están infra utilizados porque las estructuras y los elementos se gastan y no podemos no somos capaces de ponerlos de nuevo en plástica porque en lugar de esa intervención o de esa inversión grande que se hizo hace diez años lo siguiente ha sido un abismo ha sido el cero ha sido la nada y en ese panorama pues es muy difícil mantener una cierta tensión en la conservación nada nada mucho más sino simplemente decir que solamente la conservación preventiva como ocurre con el cambio climático como ocurre con la salud es capaz de mantener un auténtico desarrollo sostenible en este caso de los museos y por supuesto y ahí es donde hay que llegar de nuestro disfrute de lo que los museos contienen muchas gracias muchas gracias Luis por tu entretenida interesante exposición y por su carácter didáctico la siguiente intervención es sobre el consorcio de Mérida es uno de los consorcios una figura administrativa muy interesante que ha tenido éxitos muy desiguales el consorcio de Mérida es uno de los más ejemplares que hay en España no sólo en el terreno de la investigación de la conservación y de la restauración y la difusión sino también en el terreno de la gestión tengo entendido y que me corrijan sus responsables si me equivoco que casi el 90% de sus presupuestos o de su presupuesto procede de la gestión propia lo cual le permite una independencia a la hora de trabajar muy notable luego me lo matizáis nos acompañan Javier Jiménez Ávila que es su director y que se ocupa fundamentalmente de la rama de la investigación pero también de la de la gestión como es lógico en una figura como esta es doctor en en arqueología y María Paz Pérez Chivite que es doctora en conservación y restauración y que lleva en el consorcio desde 2005 muchísimas gracias a ambos gracias a Gabriel por esta presentación yo quería comenzar agradeciendo a la a la organización a la a la asociación hispania nostra y a ACS por la amable invitación que nos han hecho a estar hoy aquí hablando de de patrimonio y felicitarlos por supuesto por iniciativas como esta de organizar unas jornadas de esta categoría y en general por la labor de defensa del patrimonio histórico y natural español que hacen día a día quería comenzar haciendo una breve introducción sobre la institución que ahora me toca dirigir y que tiene el encargo de gestionar la arqueología y el conjunto monumental de Mérida porque aunque como ha dicho Gabriel durante un tiempo era una institución modélica casi todo el mundo quería tener un consorcio en su ciudad en las ciudades donde tenían una cantidad de patrimonio importante y reconocido como era el caso de la nuestra la posterior legislación y otros avatares históricos han hecho que esto hoy no sea tan patente el consorcio cumple este año 20 años desde su fundación en el año 1996 lo estamos conmemorando con una batería potente de actividad de divulgación y de actividad de promoción y me interesaba hacer una pequeña introducción reivindicativa del trabajo que se hace en Mérida en esta materia no, esto no es lo que yo quería hacer si no pero esta es la primera diapositiva pero si le doy a que pase se me va al final no, vamos a pasarlo directamente por aquí va a ser un poco complicado pero lo conseguiré no, lo que le será ah, mira ya está gracias señalar que Mérida ha constituido siempre un caso especial casi una excepción en materia de patrimonio histórico debido al hecho de que pasó de ser una capital importante en época romana una de las ciudades más importantes del imperio a convertirse en una casi pequeña aldeita en un pueblo de reducidas dimensiones no hay más que leer algunos de los artículos que le consagró Mariano José de la Arra en el siglo XIX o ver algunas de las fotografías que conservamos en nuestro archivo fotográfico en el consorcio y en otras instituciones de cómo era la ciudad cómo era el pueblo al principio del siglo XX para darse cuenta de esto con las ventajas en cuanto a la conservación no destruye lo mismo el patrimonio una gran ciudad en su evolución que un pequeño pueblo y evidentemente también con sus inconvenientes porque tampoco tiene la misma capacidad de gestión un pueblito que una gran ciudad hay una serie de antecedentes que hay que citar a la propia vida del consorcio a título casi anecdótico nos gusta mucho contárselo a nuestros visitantes a nuestros turistas la precocidad que tuvo Mérida en materia de protección de normativa de protección de patrimonio casi uno de los primeros indicios casi de normativa de protección de patrimonio son ameritenses preguntamos casi al siglo XVII a finales del siglo XVII cuando en las reales ordenanzas de Mérida ya aparece normativas normativas penales diríamos multas para aquellos que arranquen que acarreen material constructivo de los edificios históricos que todavía se mantenían en pie como digo esta precocidad que es importante en el sentido que demuestra una cierta sensibilidad ya por parte de las autoridades municipales en aquel momento aunque solo sea a título anecdótico creo que es importante y relevante tenerlo en cuenta a partir de ahí el discurso institucional y normativo que ha seguido la ciudad y el conjunto monumental es paralelo al que ha seguido el resto del Estado y el resto de España siempre con algunas excepciones que siempre pone de manifiesto esta excepcionalidad en el siglo XIX cuando se crearon todas las comisiones provinciales de monumentos Mérida tenía la suya particular no era una comisión era una subcomisión dependiente de Badajoz pero muy pocas ciudades tenían este organismo específico y igual en el siglo XX también había comisiones específicas que trabajaban conjuntamente con el ayuntamiento en la defensa del patrimonio pero quizá la institución que es nuestro antecedente inmediato es el patronato una institución que tiene cincuenta a cincuenta y pico años ya y que actúa como digo como antecedente inmediato nuestro en el patronato figuraban ya algunas de las instituciones que están en el consorcio el estado central la diputación y el ayuntamiento y luego se incorporó la junta de Extremadura a partir de la entrada en vigor de la ley de patrimonio y de las transferencias a las comunidades autónomas y ese es el marco institucional que regía el patronato y que regía el primer consorcio cuando se constituyó en el año 96 y posteriormente se incrementó con la asamblea de Extremadura y la diputación provincial de Cáceres o sea prácticamente no hay institución pública en Extremadura que no esté de un modo u otro vinculada con el consorcio esto como decía antes Gabriel no quiere decir que luego haya una implicación en materia presupuestaria tan decidida como esta avidez por estar en el marco institucional más bien todo lo contrario quería resaltar no voy a traer obviamente aquí todos los los estatutos pero sí un par de artículos sobre todo el primero donde se reflejan estas instituciones que forman parte del consorcio y que destaca la condición de institución de derecho público o sea somos una entidad pública y en el artículo 3 las funciones que nos vienen establecidas por vía estatutaria aunque el artículo es de redacción bastante farragosa se pueden sintetizar se pueden resumir la conservación la restauración el acrecentamiento la revalorización y la investigación y en torno a estas funciones que nos vienen dadas como digo por el estatuto nos organizamos nos estructuramos en una serie de departamentos el departamento de arqueología fundamentalmente hace la gestión del plan especial que a continuación veremos departamento de conservación y monumentos y un departamento de difusión que se encarga del interfaz con el público de la museografía y de este tipo de proyectos divulgativos que son quizás los más atractivos en materia de gestión del patrimonio arqueológico del propio yacimiento es donde creo que hay que destacar la labor preventiva que hace el consorcio el consorcio es heredero también de su historia fue creado fue fundado fundamentalmente por arqueólogos y la mayor parte de los esfuerzos se encaminaron hacia la gestión del patrimonio arqueológico la gestión del yacimiento y eso creo que es una de las fuerzas y creo que es una de las razones que hicieron que en su día el consorcio fuera un modelo de gestión de gestión arqueológica el plan especial de Mérida divide la ciudad desde el año 2000 está ya un poco envejecido estamos planteando ya conjuntamente con el ayuntamiento algunas vías de actualización divide la ciudad en cinco zonas en función de su sensibilidad arqueológica la zona 1 son las zonas que en la época romana eran no se está viendo la zona 1 es la que está en rojo era la que en época romana era la zona más monumental la zona de los espacios forenses la zona 2 es la que quedaba al interior de la muralla romana y así una serie de buffers concéntricos donde los mecanismos de control arqueológico van no quería ampliar esta palabra pero bueno van relajándose van haciéndose un poco más distendidos hoy por hoy en el casco urbano de Mérida en toda la Mérida construida no se mueve ni un centímetro cúbico de tierra sin que eso sea objeto de un estricto seguimiento arqueológico sea excavación en las zonas más sensibles sea prospección en el término municipal todo el término municipal incluso la parte rural está contemplada en el plan especial o sean acompañamientos seguimientos o sean sondeos el propio plan especial establece el protocolo que se sigue en cada una de las zonas o sea en materia de gestión arqueológica de la ciudad se hace un trabajo preventivo que yo creo que es una de las principales potencias y de los elementos de los que el consorcio puede sentirse orgulloso me he vuelto a hacer otra vez algo que no quería hacer ahora bien sin embargo en materia de conservación del conjunto monumental yo no estaría tan satisfecho pongo un ejemplo el equipo técnico del consorcio ahora mismo estamos conmigo que yo no formo parte de la plantilla obviamente en torno a 10 12 arqueólogos y solo hay una restauradora que es Maripaz que está aquí acompañando evidentemente hay unos desequilibrios que como digo son un poco el producto de la importancia que se le ha dado a cada materia en cada momento el conjunto monumental dentro de la propia ciudad de Mérida ocupa una extensión incluso física importante como refleja esta diapositiva de aquí esta imagen de aquí esto es una imagen aérea del centro de la ciudad de Mérida al otro lado del río está el polígono industrial no hay obviamente conjuntos no hay obviamente recintos monumentales aunque sí hay restos pero esto que refleja esta imagen son solamente los recintos monumentales que regentamos en régimen de visita arreglada los que están cerrados y los que visitan los usuarios los turistas por así llamarlo como digo un patrimonio desde el punto de vista de la propia extensión de la ciudad importante son los recintos básicos que casi todos conocen siempre es un placer enseñarlos de eso sí que estamos verdaderamente orgullosos el teatro romano que es el edificio emblemático de la ciudad el que más turistas recibe que está en el mismo recinto que el anfiteatro muy cerca también de la casa del anfiteatro el circo no tan conocido aunque el conjunto de circo teatro y anfiteatro es una joya tener los tres edificios de espectáculo de una ciudad romana en una ciudad como Mérida las casas romanas las zonas sepulcrales de la importancia de la casa del Mitreo que tiene uno de los mosaicos el mosaico cosmológico más relevantes y más interesantes de todo el imperio y zonas como el barrio de Morería debajo de un edificio dedicado a administración pública de los despachos las consejerías de la Junta de Extremadura por el que se puede hacer un recorrido por una parte de la ciudad romana y tardo antigua que a mí me recuerda mucho a lo que había en Pompeya o elementos ya mejor musealizados como la crista de Santa Eulalia que permite combinar el culto católico este suelo que se ve aquí es el suelo de la iglesia se puede compaginar cualquier ceremonia litúrgica con la visita de los turistas a la parte inferior que son estas ruinas y acompañado de un centro de interpretación que en su día también fue pionero por su contenido y su modernidad o la Alcazaba que es el recinto ilustrativo de la América Islámica por antonomasia pero aparte de estos recintos que claramente gestionamos como digo en régimen de visita arreglada con sus tickets con sus entradas con sus taquilleros con sus vigilantes al consorcio de una u otra manera le acaba compitiendo también la gestión de un conjunto importante de restos de restos arquitectónicos y de restos de otra naturaleza que están visibles y que están imbricados en la trama urbana de la ciudad aquí solo traigo algunos ejemplos también muy representativos todas las conducciones hidráulicas de la ciudad romana en este caso el arcuatio de los milagros pero son más hay tres sistemas de conducción el puente romano otros elementos relacionados con los otros acueductos el de San Lázaro el castel el mal llamado castel un acuo en realidad una fuente que como ven esto está abierto esto es una plaza donde se puede jugar pueden jugar los niños o se puede disfrutar abiertamente sin ningún obstáculo y sin ningún control para el acceso al propio monumento el templo de Diana que muchos de ustedes conocen porque he visto muchas caras conocidas de una reciente visita que hizo Hispania Nostra a la ciudad de Mérida y tuvimos el placer de teneros allí con nosotros un edificio también monumental y emblemático sobre el que en un futuro inmediato queremos seguir haciendo actuaciones de cara a su valorización y de cara a convertirlo en un núcleo esencial de la potencia cultural y de la potencia turística de la ciudad gracias también a una serie de inversiones que se han venido haciendo últimamente estaba antes por aquí Pilar Merino que fue directora general de patrimonio de la Junta de Extremadura y que estuvo relacionada con los últimos proyectos los últimos trabajos de conservación y de rehabilitación que se hicieron en este edificio el arco de Trajano los coches se pasan por debajo y luego hay otra serie de restos que están en un régimen de relación con el público y de relación con el consorcio también muy diverso arriba tienen unos restos que se conservan en unos sótanos de un edificio que forma parte de la obra social de una entidad financiera propiedad de la entidad financiera y que en principio si hubiera algún problema de conservación es la entidad financiera como titular de los mismos quien tendría que según la ley procederá a conservarlos pero en la práctica si hay algún problema siempre recae sobre el consorcio sobre nosotros la conservación y este tipo de tareas y lo que hay abajo es otro caso también singular que es todo un templo romano el templo de la calle Viñero que está todavía dentro de un solar particular el propietario del solar aún a sabiendas de que ahí había un elemento importante aún sin definir decidió como todos los propietarios de Solares de Mérida que se van quedando obsoletos intervenir construir y documentamos hace ya en torno a 15 años la existencia de un enorme templo obviamente ahí no se puede no se puede construir no se puede seguir con el proyecto original pero la situación está en un impas porque tampoco ha habido solvencia ni capacidad financiera suficiente para adquirir el sitio es uno de los de los sitios que en la actualidad estamos trabajando para intentar que eso pase a titularidad pública con las dificultades derivadas de la actual situación financiera de todas las administraciones públicas esto un poco para ver la cantidad la calidad y la variedad de situaciones en las que se encuentra el patrimonio de la ciudad de Mérida el patrimonio arqueológico y el patrimonio monumental de la ciudad de Mérida como prueba también quería hablarles de un proyecto dentro del programa de 20 años que estamos haciendo que termina ya este mes de diciembre que era el de 20 años y 20 monumentos en el cual hemos abierto al público de manera restringida 20 sitios que estaban cerrados que no se conocían que no eran accesibles para que mediante visita concertada con nosotros con visita guiada se pudieran visitar y se pudiera conocer este patrimonio como digo fundamentalmente oculto 20 sitios cerrados nos dan también una idea de la capacidad de la potencialidad y de la riqueza que tiene la ciudad pero también de los problemas de gestión que todo eso nos ocasiona y desde el punto de vista de la de la responsabilidad que esto suscita que esto obliga hay que tener en cuenta factores como la declaración del conjunto arqueológico como patrimonio de la humanidad como patrimonio internacional de la Unesco en el año 93 y otros elementos también importantes el teatro romano como elemento más destacado del del conjunto monumental de Mérida se ha convertido ya en un símbolo casi identitario no solo de Mérida sino de la propia comunidad de los extremeños uno mete en Google Extremadura y una de las primeras imágenes que sale es el teatro romano de Mérida se utiliza como lugar de celebración de los actos institucionales del día de Extremadura como digo es una cosa que acaba teniendo ya una dimensión intangible si lo queremos llamar así por parte que atañe a la sensibilidad de la propia población y esto obliga a que haya aparte de la propia demanda de los circuitos de visitas y de los turistas a una demanda de usos del monumento que desde nuestro punto de vista luego no tiene una respuesta en la inversión que se hace para acometer las necesidades de conservación que ese tipo de actividades generan traigo aquí solo algunos ejemplos el festival de teatro clásico de Mérida que es otra de las banderas culturales de Extremadura y que por supuesto es indiscutible que se tiene que hacer pero actualmente son dos meses dos meses de verano los que se ocupa el monumento con un tránsito en la última edición que es la 63 este cartel está un poco anticuado de 165.000 espectadores y conjuntamente con eso otro tipo de actividades que se hacen que no son tan tan visibles pero que hacen que prácticamente desde marzo hasta septiembre el teatro sea objeto de un uso masivo por parte como digo de la población local y por parte también de otros agentes esto de aquí es un festival muy bonito que se hace en abril que es un festival de teatro greco latino que se hace con todos los institutos de España y fiestas religiosas como el vía crucis que se hacen también en el anfiteatro todos los años dentro de la semana santa como comentaba antes Gabriel todos estos problemas todas estas actividades se acometen con una estructura presupuestaria muy peculiar el consorcio de la ciudad monumental tiene una aportación institucional relativamente baja los datos que tengo aquí son del último presupuesto que está cerrado que es el 2015 un 15,6% del presupuesto que se recibe es de las instituciones de todo ese elenco grande de instituciones que veíamos antes ahora estamos en torno al 12-10% y el resto del presupuesto es el presupuesto que se obtiene por las tasas si somos una institución pública tenemos que decir que son tasas que se ponen por el tipo de actividades de servicios que se prestan en este escenario yo tengo mis dudas sobre que realmente tengamos que hablar de servicios y no de productos y que no tengamos que hablar de actividad social y no de actividad comercial evidentemente esto te genera una cierta tensión a la hora de plantearte la propia definición del trabajo bueno hoy tenemos un número de en torno a 500.000 visitantes lo cual nos permite que la actividad comercial llamámosle así nos dé un cierto respiro y nos permita acometer con una cierta holgura las tareas que tenemos encomendadas y los trabajos que tenemos que desarrollar pero hasta ahora también hay que contrastar la parte del presupuesto que se dedica a gastos hay que tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto iba dedicado a nóminas y fundamentalmente sigue siendo así casi el 90% del presupuesto se va en pagar a los trabajadores del consorcio y en los el capítulo 2 en términos administrativos el gasto corriente que es la luz el agua limpieza y este tipo de servicios básicos y necesarios e irrenunciables pero yo no quería hablar solo de y estoy terminando ya no quería solo hablar de capital financiero sino de capital humano creo que el invertir el 90% en nóminas tiene sus problemas a la hora de desarrollar otro tipo de proyectos y al hacer otro tipo de inversiones pero creo que es una inversión extraordinariamente bien dirigida porque el capital humano que tenemos sí que allá donde quiera que voy sí que lo pongo de manifiesto que es de excepcional calidad el consorcio tiene una plantilla en torno a un centenar de trabajadores desde técnicos hasta administrativos abogados auxiliares peones de arqueología que son si me lo permiten después del conjunto monumental nuestro principal valor y en ese sentido sí que el consorcio puede considerarse verdaderamente privilegiado tengo aquí una de ellas a Maripaz y no sin antes invitarle a conocer Mérida y a seguir los trabajos que estamos haciendo en conmemoración del 20 aniversario sí que le cedo ya la palabra para que hable de los proyectos de conservación preventiva que se vienen haciendo y que se van a seguir desarrollando hola a todos gracias Javier gracias por la invitación es un placer y un lujo estar entre ustedes voy allá tuvimos la la suerte de ser como ya lo han comentado esta mañana nombrados proyecto piloto del plan de los planes nacionales de conservación preventiva eligiendo el teatro el recinto del teatro y el anfiteatro y la casa del mitreo los planes de conservación preventiva tienen la primera fase de documentación que la realizamos y la pudimos presentar en el 2012 en unas jornadas que también hicimos con el que realizó el IPC esta es la la portada de la del trabajo de documentación que lo pudimos realizar con la gracias al al trabajo de de artes y oficios de restauración hecha la primera fase se componía de las de recopilar todos los datos básicos que ya se han hablado esta mañana tanto desde la institución del estudio del monumento del estado de la conservación medio físico los factores biológicos el uso y gestión bibliografía y anexos y demás de forma de tener de tener un documento que registrara todos los factores que nos que que están interrelacionados al final son 500 páginas pero que resultan escasas cuando quieres profundizar un poquito más o cuando quieres buscar demasiados detalles ese es el resumen en cuanto a la dinámica de trabajo una de las cosas importantes que aportó este este trabajo fue la la metodología para para recoger los datos que tienen que ver con el medio físico con el con el medio ambiente que nosotros no estábamos acostumbrados pues por toda la tradición de trabajo arqueológico de conservación que no que estos datos se nos se nos escapaban están los datos de la AMED están los datos también de contaminación del medio ambiente en colaboración con la junta de Extremadura teniendo la suerte que estamos catalogados entre muy bueno y bueno con lo cual no tenemos estos riesgos de contaminación y que también respecto a los eismos estamos fuera de peligro ya con temblor de Lorca ya ya pasó bastante en cuanto en cuanto a ese trabajo no era solo texto no era solo gráfico eran también todos los planos de forma que había que identificar zonas de los recintos del recinto del teatro y el anfiteatro y de la casa del Mitreo en este caso hay dos ejemplos simplemente para que vean la envergadura de lo que es el recinto del teatro y el anfiteatro que está dedicado a los jardines en total son unos 13.000 metros cuadrados solamente ese recinto con la presentación que ha hecho Javier hay un montón de recintos por toda la trama urbana en el 2011 teníamos planteado por ejemplo solamente un recorrido para personas con movilidad reducida ahora a día de hoy el anfiteatro también cuenta con un recorrido de modo que todo este trabajo también se tiene que ir actualizando porque si no se queda desfasado y todos seguimos trabajando respecto a la casa del Mitreo por ejemplo en temas de deterioros se registraron incluso todas las goteras que se han producido por la que son causadas por el techo por la cubierta o incluso también un trabajo que se hizo para evitar la insulación que sufren estos restos con unos paneles de trames para evitar la insulación y los cambios de temperatura y también para las personas que los visitantes se quejaban no solo los restos arqueológicos entonces en el 2012 teníamos concluida la fase de documentación sin embargo faltan todavía las otras tres las otras tres fases ¿qué ha ocurrido? y como ya estaba vaticinado había durante todos estos años ha habido también unos problemas y unas causas que las hemos generalizado por el entorno la famosa crisis económica que nos afecta a todos y que nos limita los recursos y a nivel también dentro lo que nos ha ocurrido a nosotros es que había falta de personal unos cambios también de organigrama y también creemos que una escasa visibilidad de la primera fase de documentación el trabajo de documentación no siempre es agradable y no siempre es entendido cuando muchas veces lo que queremos son resultados y cosas rápidas entonces no es que no estemos haciendo nada estamos haciendo muchas cosas pero estamos más lentos entonces en la evaluación de riesgos uno de los problemas que vimos o que había que perfeccionar era que sí que teníamos una fantástica documentación de una recopilación fantástica de documentación pero que a la hora de evaluar los deterioros necesitábamos concretar muy bien los espacios de los recintos cada parte compartimentar zonificar y a partir de ahí hacer los análisis de deterioros y la identificación de riesgos por otro lado también el diseño y la implantación de protocolos eso conlleva a que ir recogiendo todas las actuaciones que también de forma sistemática y o incluso a veces también de forma empírica también los trabajadores iban haciendo como puede ser barrer poda de árboles arreglar barandillas y demás entonces en el tema de la identificación de las zonas un recinto monumental no es un museo entonces tiene sus áreas de servicio sus jardines sus restos arqueológicos sus recorridos y caminos y sus zonas sin excavar incluso entonces hay que compaginar todo no solamente los restos arqueológicos para que se hagan una idea el teatro y el anfiteatro consta de seis edificios por así decirlo un teatro un pórtico una casa denominada casa basílica unas termas un anfiteatro y una muralla que a su vez se dividen en distintas partes todas estas partes desde el punto de vista arquitectónico son muy complejas o sea no son tan sencillas como una vivienda digamos al uso que tiene sus estancias cuadradas y su pasillo y todo está todo entero en la casa del Mitreo a lo mejor es un poquito más fácil porque a día de hoy está parcialmente reconstruida con la musealización que se hizo de forma que los muros están más o menos a nivel y es más fácil de identificar las habitaciones o las estancias tanto para los profesionales que trabajamos allí como para el visitante entonces se ha dividido en este caso en cinco zonas y atendiendo a la compartimentación a la división que se hacía en edificación romana en torno a los patios se estructuran las estancias de modo que aquí hay tres patios unos sótanos y unas termas se va bajando de nivel y se van diferenciando cada estancia si se conoce la funcionalidad se pone y si no pues está sin definir o simplemente es que está sin excavar intentando sobre todo utilizar una terminología que sea práctica para todos o sea no solamente para el arqueólogo para el restaurador sino también para el visitante y para la persona que tiene que ir a limpiar esos que tiene que pasar por allí para saber en qué zona estamos qué ha pasado o de qué se está hablando y a su parte cada zona contiene unos suelos un alzado unos techos y unos elementos exentos esto parece de perogrullo pero hay que ponerlo porque tienes que decir dónde están dónde están las cosas dónde están los deterioros en caso de que hablemos de deterioros por ejemplo esta es una estancia sin definir que tiene unos elementos exentos y que forman parte de la casa del mitreo no tiene techo no tiene nada de techo pero tiene su parte exterior que le queda a un bajante que recoge el agua y que de ahí muchas veces pasa el agua y acaban pasando filtraciones entonces cómo denominar a estas a todo con una terminología sencilla a partir de ahí empezamos a hacer los análisis de deterioros y hemos hecho un checklist con algo más hemos hecho una tabla de deterioros básicos y que encontramos en todo el yacimiento no solo en estos recintos de modo que tú vas a campo y puedes chequear aparte se pueden se van estableciendo ya las causas ya establecidas por Gael de Gitch y a nivel internacional y pequeñas observaciones que sobre el campo te van dando la idea pues cuánta superficie o por qué ha ocurrido ese deterioro o demás de forma que sea algo rápido y operativo ya teniendo zonificada cada parte esto demás resulta muy práctico porque trabajamos ahora ya por suerte cuatro técnicos en este en este tema y entonces necesitamos esta esta dinámica de lenguaje las causas son estas en la tabla de Gitch y aquí por ejemplo hemos marcado todos los los deterioros todas las causas que tenemos en Mérida que son unas cuantas la mayoría por suerte no son no son catastróficas sino que son acumulativas son muchas pero son acumulativas no es de un día para otro en base a esto pasamos a la siguiente fase que es la de análisis de riesgos y para la cual hemos cogido directamente o casi directamente las fichas de Altamira que son fantásticas con una salvedad que el baremo que se hace entre probabilidad y gravedad en vez del 1 al 5 nosotros lo tenemos testado del 1 al 6 ¿por qué? porque si no siempre en el 3 se acababa recurriendo a lo medio ni para 1 ni para bien ni para mal entonces aquí por lo menos te tienes que decantar aparte de todo esto tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a ir perfeccionando cada vez este nivel de detalle que queremos para precisar las patologías y erradicar los problemas en la base de lo que podamos un sistema informático las fichas que hemos hablado la fotografía que es básica para poder comparar en el tiempo la fotogrametría 3D y los sistemas de información geográfica los SIG en cuanto a las bases de datos tenemos un sistema gestor de datos que por fin puede aunar tanto datos textuales como espaciales cuando estás hablando de una ciudad cuando estás hablando de restos arqueológicos que ocupan unas dimensiones es un volumen necesitas ubicarlos en el sitio necesitas sus coordenadas geográficas y necesitas conectarlos con una descripción y con algo que lo debas describir de modo que está todo está en proceso esto pero está interrelacionado además se puede trabajar con distintas bases de datos o con distintos sistemas de información geográfica ya sean privados o sean de pago o sean libres nosotros desde el propio consorcio tenemos acceso desde un acceso web y aparte desde la página del consorcio se puede acceder también a ciertas partes de toda esta información que tenemos por ejemplo en la biblioteca se puede acceder desde la página web vale de forma que esté todo interrelacionado si te quieres quedar con lo general en lo general y si quieres ir a lo particular poder profundizar esta es la interfaz del consorcio tenemos distintos departamentos la biblioteca archivo fotográfico y demás para que vean un momento sin más esta es una ficha tipo de descripción de material arqueológico que están todas vinculadas estas por ejemplo son de conservación que son tanto de intervenciones de curativas o de seguimiento o intervenciones en el sitio o intervenciones de piezas se adjuntan también los planos para poder zonificar para poder decir en qué zona estás el archivo de fotografías con un buscador entonces te sale todo el listado que hemos ido volcando por ejemplo en el teatro pues sale toda una barbaridad de fotos que poco a poco se van perfeccionando el tema de la fotogrametría 3D y el sistema de documentación que tenemos se van perfeccionando como hemos dicho y se van renovando o se van actualizando las planimetrías de modo que incluso también se pueden hacer modelos 3D y en un futuro pues favorecerlo también para lo que es el tema de la difusión en este caso también tenemos el tema de los mosaicos está un pelín más avanzado y se han conseguido hacer la planimetría de todos los mosaicos que están expuestos en las casas que están abiertas al público entonces ya no tienes una fotografía que está distorsionada sino que te puedes acercar ahora lo verán esta es la ficha de identificación donde ya tienes el mosaico y ya puedes decir qué partes tiene y dónde se encuentra este es el mosaico cosmogónico que es emblemático en Mérida y por ejemplo la ficha de conservación en este caso se ha analizado la superficie conservada se ha podido dibujar mediante el SIG se ha podido dibujar todas las lagunas que faltaban y por primera vez ya sabes cuánta superficie teselar tienes a partir de aquí al año que viene cuando se haga otra vez otro barrido se podrá decir si se han perdido teselas o no se han perdido teselas si interesa hacer un mapa sobre musgos líquenes contaminación biológica todo lo que se pueda se pueda hacer estamos en ello entonces durante todo este tiempo tenemos actuaciones ya implantadas que son las rutinarias de mantenimiento en los propios monumentos de control y intervenciones por fases en función a los presupuestos y poco a poco la elaboración de los protocolos para registrar estas actuaciones que vamos haciendo uno de los problemas principales que hay en Mérida o en el recinto del teatro y el anfiteatro son las escorrentías que se suelen producir en otoño ahora con fuertes lluvias y arrastran toda la tierra que no está compactada entonces esto que requiere pues una labor de mantenimiento que es simple un barrido para poder recolocar las tierras y volver a ponerlas en su sitio se van conociendo ya los canales que se pueden evacuar se pueden poner incluso tubos para hacer los drenajes que sería lo idóneo entonces poco a poco se van se van implantando se van instalando el tema de las gravillas solemos utilizarlo para unificar las superficies y los recorridos al principio están muy bien colocadas pero poco a poco con el desgaste y con todo el uso que conlleva estos monumentos se acaban esparciendo también se instalan también la rejilla que ven es para el sistema de la evacuación de aguas el trabajo todo el tema de jardines está muy bien aporta aporta muchísimos beneficios pero da muchísimo trabajo estos pinos por ejemplo bueno estos no son pinos exactamente están plantados desde los años 30 entonces prácticamente hay que hay que mantenerlos y hay que recoger todas las hojas que secan hay tres operarios permanentes en este recinto que van continuamente pasando para recoger toda la toda la suciedad que se va acumulando en una catedral tenemos un andamio que va rotando pues aquí nosotros tenemos operarios que vamos que vamos asegurando esa limpieza y esa conservación en invierno evidentemente se caen las hojas y hay que podar por ejemplo se siguen haciendo también excavaciones y una vez que se ha excavado se ha documentado se tapa con gestil y se vuelve a cubrir con arena de forma que la superficie vuelva a quedar irregularizada se van retirando también algunas piezas que estaban descontextualizadas y que sufrían riesgo de deterioro poco a poco esto el teatro y el anfiteatro se descubrió en 1910 y desde entonces hasta ahora ha habido una ha habido una serie de intervenciones de muchísimas instituciones de muchísima gente y de muchísimos gustos con lo cual nos encontramos con una heterogeneidad de elementos y de intervenciones que comedidamente hay que ir adecuándolas a nuestros criterios entonces si se va a deteriorar y podemos evitarlo la llevamos al almacén en la casa basílica por ejemplo uno de los ejemplos de con el tema de la humedad y las sales que se provoca en la casa basílica y de las intervenciones que se habían realizado antiguamente era en torno a los mosaicos se parcheaban también con cementos con toda la humedad que tenemos acababan filtrando y las deselas acababan deteriorando simplemente simplemente con una retirada de esos cementos un sellado de los bordes y una puesta de gravillas se ha conseguido una ventilación y se ha reducido la cantidad de sales aparte que además a la vista también es es mucho más agradable incluso se hizo también una una encuesta para los para los turistas esto es del año pasado en invierno también cuando aparecen las humedades pues sí que aparecen los focos de sales pero ya están localizados y simplemente es eliminarlas ya no es toda la superficie del pavimento o ya no es todo el focalo de las pinturas volviendo también otra vez al tema de las humedades esto también ocurre y se inunda el teatro entonces si va a haber una actuación del festival del teatro que va a actuar quien sea pues hay que hacerlo rápidamente para que se pueda para que se pueda seguir entonces con una con una bomba de agua se saca se saca este agua para vaciarlo se saca además a las cloacas a las cloacas romanas que ocurre que el tramo de las cloacas romanas está no fluye lo que tendría que fluir y hay que hay que hay que limpiarlas con un equipo de especial como en este caso que con una manguera van succionando todas las todos los depósitos todos y todos los fangos que se arrastran entonces esto es cada X tiempo y cada cuando tenemos dinero otro problema también es el deterioro de las de las fábricas de los morteros que también hay que ir reponiéndolos el problema de la accesibilidad para poder llegar a 18 metros de altura pues con los medios que tenemos es bastante reducido entonces necesitas o bien alquilar una elevadora o estos dos últimos años hemos podido instalar un andamio para ir por fases y ir reponiendo los morteros y de paso también ir analizando con más detalle todos los deterioros que acarrea el levantamiento del frente escénico este está recién colocado está fantástico pues poco a poco se va deteriorando porque está todo expuesto al aire no tenemos una cubierta no tenemos un techo y vivimos en Mérida en Extremadura que es una dehesa con lo cual hay agua y hay contaminación biológica también trabajamos con la escuela de artes y oficios también hacemos cursos de verano de arqueología de difusión y de restauración donde las la gente de prácticas o los alumnos toman pueden tocar pueden trabajar directamente sobre la obra y sobre el sitio y tenemos que conviver como ya ha comentado Javier con el con el festival de teatro y con la y con la semana santa en el anfiteatro lo que acarrea una cantidad de volumen de gente que muchas veces se saltan las vallas acaban pisando piedras que no tenían que pisar y se va desgastando entonces poco a poco y en confluencia de todos la estrategia actual no hemos acabado el plan de conservación preventiva o las fases mejor dicho la verificación eso es permanente pero sí que hemos visto que es teatro y el anfiteatro y la casa del mitreo son demasiado grandes entonces esa visibilidad que reclamábamos desde el principio creemos que es más fácil poder proporcionarla en pequeños sitios en pequeños sitios además que no conlleven tanta historia que no lleven 100 años de exposición de un monumento ni que lleven perdón tanta trayectoria tantas intervenciones de modo que seamos nosotros un poco los nuevos interventores entonces son áreas reducidas con tareas asequibles que nosotros podemos hacer que tienen gran visibilidad para nosotros y para el público para la ciudadanía y que sean incluso crítica entonces para saber si nosotros lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien entonces hemos elegido dos ejemplos y voy muy rápida que sería la integración de nuevos restos arqueológicos de una nueva excavación y una nueva adecuación museográfica en un monumento en el templo de Diana en la integración de los restos arqueológicos además coincidía que estábamos en zona 1 en zona de los en el foro provincial y era de máximo de máxima importancia entonces se hizo la excavación pertinente con el seguimiento y con toda la planimetría y se descubrió parte de uno de los muros del foro provincial del cierre que es el que ven ahí se hizo la la fotogrametría 3D esta es la parte a la a la izquierda ven la parte interior y a la parte la la parte que continúa del muro que está en la zona del patio de un restaurante que se va a realizar en la zona exterior se ha aplicado un consolidante para para las zonas que están más pulverulentas que además coincide que no son la que no es el camentiquión romano sino que son las reformas posteriores que ha llevado ese ese muro y y en el interior se ha dejado poco a poco para que vaya para que se vaya sentando porque este este edificio además tenía grandes problemas de humedad por filtraciones la parte de arriba se ve ligeramente más más humedad entonces analizados los riesgos que uno era las filtraciones de humedad por la medianera exterior por el muro de tierra y el otro es por la por la capilaridad de la humedad desde el desde el suelo ahí ven una una mancha de humedad que corresponde además también a una reforma del propio del propio muro entonces se empiezan a desarrollar todas las algas hemos puesto como parámetro de control que esa esa contaminación biológica no sobrepase esa esa extensión sino que habría que buscar otras medidas aparte del sistema de drenaje que lleva para evacuar el agua a un desagüe que hay en el centro del patio bueno aquí el análisis de riesgos es sencillo bueno son dos nada más con las actuaciones que tenemos que llevar a cabo con una revisión de esta humedad en los meses de invierno y de primavera y una práctica sencilla de limpieza y el control también de la parte de la medianera exterior del propietario para asegurar que no filtre la humedad en cuanto a la intervención en uno de los monumentos tenía que poner aquí también el ejemplo del templo de Diana con la intervención de Dionisio Hernández Gil y todos los tambores que ven en la parte de atrás todos los elementos arquitectónicos que se quedaron después de la intervención se han quedado ahí entonces esto es lo que teníamos hace cuatro años esta es la parte superior del podio de la parte de atrás entonces teníamos un montón de depósitos acumulados hierros y demás que se habían ido dejando es una zona alta que tampoco se podía acceder y ahora se ha rehabilitado el palacio de los corvos que está en el interior como saben y hay una escalera por la cual se puede subir con lo cual ya podemos acceder tranquilamente a esta zona queremos exponer estas piezas limpiar lo que sobra evidentemente y exponerlas dentro del discurso museográfico que conlleva el palacio de los corvos de modo que poder mantener también el discurso histórico de este monumento de su historia esto es antes de la intervención en el palacio de los corvos donde ven están ahí todas amontonadas todas las piezas estas imágenes están tomadas en verano con lo cual no está tan verde y esto es de hace un par de semanas que están ya colocadas está ya toda la zona limpia y se han quitado todos esos escombros y se han dejado todos los elementos que se quieren exponer o que están expuestos y que se quieren explicar en un discurso museográfico esta es una vista un poco más elevada entonces aquí hay fustes de columnas con restos de pinturas murales y elementos pétreos de granito entonces dentro del proyecto de la musealización está el estudio arqueológico la identificación y el siglado de cada elemento el estudio de conservación de cada pieza la evaluación de riesgos la evaluación del protocolo la limpieza y la consolidación y la preparación del suelo y el aislamiento de las bases un proyecto digamos global como riesgo que hemos podido identificar así a primer de un primer vistazo y que creemos que no va a ser mucho mayor porque no se puede acceder o sea esta zona no tiene un tránsito de público no tiene una acumulación de basuras y simplemente van a estar ahí solo que a la intemperie y sobre elevadas con lo cual supuestamente creemos que van a estar mucho mejor entonces lo que se reduce a la intervención de mantenimiento y de limpieza es sencilla es una revisión cada un operario dentro del recorrido de mantenimiento de todo el recinto se barre una vez cada dos semanas o cada una semana y con un registro fotográfico que vaya siendo sobre todo estacional para comprobar cómo evolucionan esos morteros y esas pinturas y una intervención de limpieza y de consolidación sin cera falta de los sellados de los bordes una vez anual de forma que de aquí a un año o a dos años que se mantengan estas piezas en estado óptimo y poder valorar si podemos seguir manteniendo la salientemperie sin deterioro entonces como ven pues es un trabajo de muchos esto es una pequeñita parte y ya está muchas gracias por su atención muchas gracias Javier muchas gracias Maripaz por vuestra exposición y también por el rigor y la sinceridad de la misma porque teniendo tantas cosas de las que presumir no habéis querido eludir aspectos bueno pues que os gustan menos y que también es interesante conocer me toca abrir un turno de preguntas o de participación al público de manera que mientras os lo pensáis me gustaría me gustaría preguntar a Luis cogiendo el subtítulo de su exposición que es la conservación preventiva quiero recordar un valor que se supone si teniendo en cuenta como has dicho que la mayor parte de nuestro patrimonio mueble está en los museos antiguos museos provinciales de arqueología y de bellas artes teniendo en cuenta esto podemos estar seguros tranquilos y suponer que en estos museos las mínimas condiciones de conservación preventiva que yo creo que son ese mantra del control ambiental se cumplen o no yo estoy por apostar que se cumplen unos mínimos lo cierto es que una de las cosas que no tenemos son herramientas de evaluación que nos permitan asegurarlo con certeza porque bien es verdad que se ha dicho aquí hay un plan nacional de conservación preventiva también hay planes de museos pero no se ha hecho una labor de recogida de datos de qué es lo que sucede en los museos con lo cual yo te puedo hablar digamos de los casos que conozco que la verdad que son muchos porque ya llevo muchos años en este asunto y bueno más que experto pues tengo una cierta experiencia y sí que te puedo decir que por lo que a mis colegas se refiere la mayoría de ellos ponen digamos un mayor empeño en que esta parte que es el fundamento de lo demás esté al menos con unos mínimos operativos bien es verdad que el óptimo no se alcanza no lo alcanzan yo creo ni las instituciones con mayores posibilidades o con mayores medios mucho menos habrían de alcanzarlo instituciones que como hemos visto pues no solamente a veces no tienen ni siquiera un departamento de restauración sino que cuando lo tienen como es el caso de la mayoría de los museos provinciales pues no está bien dotado en cuanto a recursos o ni siquiera tiene personal porque hay en algunas ocasiones que bueno por poner un caso que seguramente sea muy conocido y que es extrapolable a otras comunidades autónomas en mi comunidad autónoma hace 25 años que no se convocan oposiciones para el acuerdo de restauradores de museos 25 años un cuarto de siglo eso significa que bueno las plantillas están como están jibarizadas desde hace mucho tiempo pero insisto la profesionalidad de los profesionales abusando de esa redundancia es tal que normalmente las condiciones de conservación se ponen por delante de cualquier otra consideración ahora bien dicho esto también es verdad que no solamente los profesionales de museos son los que deciden las cosas que suceden en los museos otra de las cosas que se ha externalizado en los museos es precisamente la toma de decisiones y en la mayor parte de los casos ha habido una pérdida de autonomía en los museos que se ha materializado en una si no en un deterioro de la profesionalidad si al menos en una respuesta a necesidades que no son estrictamente museísticas y eso pues pone en peligro a veces las colecciones de patrimonio pero yo entiendo que sí lo que también entiendo es que hay mucho que mejorar y no se está prestando la debida atención el tema por ejemplo lo hemos comentado hace muy poquito tiempo precisamente con Juan Antonio de los almacenes de los museos es especialmente preocupante porque todos los grandes museos o los pequeños museos antiguos como es el caso de los provinciales se comporta como un iceberg del cual el 80% de su patrimonio no se ve está en ese museo invisible ese 80% de patrimonio normalmente y no por los profesionales del museo recibe muchos menos atenciones que lo que sí se ve razones casi obvias bueno pues la atención a esos espacios de almacenamiento a esos espacios internos es precisamente una de las asignaturas pendientes de los últimos años en infraestructura hemos visto como muchos museos mejoran su imagen pública notablemente pero en el terreno de la imagen o sea del funcionamiento interno eso no se ha producido a la misma escala por lo menos soy Carmen Lara del Consejo Insular de Menorca soy arqueóloga y responsable de turismo cultural y bueno estamos optando también a la candidatura de la Menorca Talaiótica a patrimonio mundial entonces bueno es un buen ejemplo el que tenemos aquí y una envidia porque vaya lo que tenéis una de las cosas que he valorado de las dos intervenciones bueno el rigor de conservación es impresionante me ha gustado mucho además como arqueóloga pero una de las cosas importantes es a nivel social es él por un lado ha hablado de turismo cultural de toda toda esta gente la obertura a nivel social tan importante y que se habló también en la primera parte contar con la sociedad que muchas veces no saben la sociedad no sabe lo que nosotros estamos haciendo lo encuentro súper importante y luego también digamos por parte vuestra digamos el compromiso también que tenéis de las seguras de protección que ya desde la UNESCO ya se hace que nosotros las interpretemos de alguna manera pues pienso que que hacéis una labor muy buena y que espero que nosotros si nos dan la candidatura también la hagamos y que si no sería por toda esta gente que habéis sacado la fotografía y que está ahí dando el callo pues no podremos hacer nada entonces todo el presupuesto este que decíais sobre todo es para pagar a la gente porque si no no tendríamos nada entonces pienso que que bueno que las instituciones tendrían que poner más énfasis que a veces bueno a veces no siempre la cultura somos el último mono pues que bueno que a ver si con todas estas actuaciones y con todo esto pues damos somos más visibles y bueno y enhorabuena gracias si lo mismo podría hacer una pregunta si pues si hombre entendiendo la la discusión y la didáctica como factores de prevención podríamos haber hecho un apartado en ese en ese sentido te agradezco que me hagas el comentario porque me da pie entonces hacerlo ya en el en el momento del del debate nosotros en Mérida sí que tenemos un paquete de difusión y de interacción con el público sobre todo con el público local importante tenemos tres programas que mimamos mucho y que son bastante más reconocidos por parte del público que la gestión arqueológica que siempre cuando hay un propietario y cuando hay una empresa a la que se le perturba lo que ellos entenderían que sería su ritmo normal de trabajo pues siempre tiene un un retorno no no siempre positivo los tres programas que tenemos que son así más visibles son una versión con los niños de las escuelas del del programa por otra parte conocido de la escuela de estos monumentos prácticamente en Mérida ahora mismo no hay ningún centro escolar de primaria y eso que no tenga un monumento adoptado con todo lo que ello implica de actividades de dinamización en torno a esos centros del día del patrimonio que salen todos los niños vestidos de las cosas más variopintas que recuerdan a la cultura romana haciendo allí actividades alrededor este año haremos ejercicios de redacción también en torno al consorcio dentro del programa de los 20 años o sea ese sector de cara a la sensibilización lo que se hablaba antes con el tema de las pintadas que también es un problema que sufrimos lo tenemos relativamente bien cubierto y estamos satisfechos tenemos otro programa que lleva ya bastante desarrollo que es el programa Mecenas que es un sistema de socios que son tanto personas físicas como empresas y entidades que colaboran a través de una cuota anual a la conservación del patrimonio también estamos relativamente satisfechos de ese programa se le dan una serie de servicios luego en reducción bueno la entrada es gratuita para ellos lógicamente en reducción de precios en determinadas empresas de Mérida con las que hemos concertado este sistema de trabajo y luego el protocolo que seguimos con ellos es que todos los años se hace una asamblea y se les ofrecen tres proyectos de restauración y ellos votan que el proyecto de conservación es el que quieren que se acometa con sus cuotas este año en una ciudad como Mérida que tiene 60.000 habitantes pues lo que se extrae de ese proyecto es una cosa que no te permite acometer unas restauraciones y unas operaciones de mucho alcance pero como programa social realmente funciona muy bien tenemos en torno a 1.500 socios y el tercer programa de interacción social es el de los voluntarios voluntarios del patrimonio que allí los llamamos eméritos por razones obvias y que son sobre todo personas ya mayores jubiladas que colaboran con nosotros en trabajos sobre todo de difusión este proyecto de los 20 monumentos cerrados los están enseñando precisamente los eméritos se les dan unos cursos de formación tenemos personas que están prácticamente todo el tiempo dedicados a la atención a este colectivo y también estamos muy contentos de cómo trabaja este proyecto Hola, buenos días soy Álvaro Bonet de arquitecto de Madrid Ciudadía y Patrimonio quería lanzar una reflexión en torno al tema de hoy que es de buenas prácticas y una cuestión muy concreta que es las digamos las técnicas constructivas como patrimonio inmaterial porque a veces no se valora el cómo están hechas las cosas y con aquello de diferenciar nuestro tiempo del anterior en qué medida estamos también dejando de conocer y perdiendo las técnicas constructivas el uso de materiales tradicionales que a lo largo de miles de años ya están testados cómo funcionan cómo se degradan cómo se comportan frente a materiales nuevos que utilizan derivados del petróleo que no sabemos su durabilidad y cómo polimerizan y el tiempo digamos cómo pueden afectar el uso de esos nuevos materiales en la digamos en la conservación de un monumento cuando se pueda dar algún tipo de incompatibilidad química o física a largo plazo que todavía no conozcamos entonces bueno era un debate que a lo mejor tiene que ver con esta confrontación entre el pensamiento ruskiniano y violetiano de si se debe emplear una técnica adecuada auténtica y si esto desvirtúa la lectura o no del monumento en tanto que conocemos que está hecho con esa técnica bueno es simplemente lanzarlo porque yo creo que también como patrimonio inmaterial las técnicas cuentan y es algo que en otros países ya están más avanzados y en España todavía dejamos un poco de lado el uso de la cal o el uso de ciertos materiales para restaurar gracias bueno muchas gracias por tu reflexión que es siempre oportuna yo creo que se ha hablado un poco esta mañana de ella al aludir a los problemas de la enseñanza de los la formación de los arquitectos de bueno la historia de la construcción y de las técnicas constructivas tradicionales también se podría haber citado no lo ha hecho Alfonso a pesar de que es un gran experto en ello del problema en España al menos bajo mi punto de vista de la desaparición de la figura del arquitecto conservador una figura que ha existido siempre desde 1926 creo recordar empezó con gente como Jerónimo Martorell como Leopoldo Torres Balbás como Alejandro Ferrant un poco después gente magnífica y se desapareció esa figura con la transferencia de las competencias directas en materia de patrimonio a las comunidades autónomas creo que tú querías hacer una sí yo quería hacer una sí perdón una cosita que es interesante esto que has hecho por una razón si algo es la conservación preventiva rasquiniana en el sentido de que pretende que el bien no sea intervenido sino que tenga una muerte dulce pero lo que pretende también es que esa muerte se dilate lo más posible en el tiempo en ese sentido no se posiciona a ninguno de los dos extremos nuestras tareas de conservación pero en este momento sí que nos decantamos por intentar que esos cuidados paliativos nos permitan disfrutar del bien durante el mayor tiempo posible dicho esto una de las cosas que más digamos que más debe estudiar o que más se estudia la conservación preventiva es precisamente la compatibilidad de los materiales la respuesta de los materiales que empleamos y de los materiales que dejamos de emplear a la hora de intervenir sobre un bien así que sí es verdad que el material tradicional tiene muchas ventajas pero también es verdad que muchas veces no lo conocemos casi o lo conocemos igual de mal que el material moderno así que en ese sentido es absolutamente preventivo el saber que es lo que nos tenemos entre manos así que me parece interesante si lo que dice Sí, yo no quería hacer una pregunta sobre todo al director del consorcio de Mérida yo soy Teresa Mere y yo soy voluntaria de Hispania Nostra y bueno yo he participado en el curso de arqueología que celebraba el consorcio de Mérida he tenido la oportunidad de estar con las excursiones de Hispania Nostra en Mérida es decir mi contacto con Mérida es muy intenso muy personal me gusta mucho y quería saber sobre todo en la idea de las inversiones que reciben ustedes y del impacto que tiene todo ese turismo sobre la ciudad si hay registro de cómo ha impactado eso negativo positivamente en el patrimonio y no solo eso si aquellos espacios que tienen patrimoniales que tienen abiertos al público que no requieren entrada ni tienen ningún control si se cuidan tanto más o menos que aquellos que están cerrados el panorama que planteo muy sintéticamente pretendía que nos hiciéramos una idea de la dificultad también por la diferente normativa el diferente régimen jurídico que afecta a cada uno de los elementos que os he enseñado la diferente titularidad que siempre genera problemas para proyectar una gestión homogénea entonces el consorcio y su antecesor el patronato nacen un poco para eso como organismo en el cual las distintas administraciones delegan un poco que esto también tendría que ser objeto de discusión y de debate y de engrasar un poco las maquinarias que no siempre funcionan para que la dificultad que genera el organigrama institucional de España que es complicado en el caso del conjunto monumental de Mérida funciona de una forma más eficaz hasta cierto punto se consigue el cuidado de los de los solares que dependen directamente del consorcio o que dependen directamente de alguna de las administraciones públicas que forman parte del consorcio y que están cerrados al público es objeto de un procedimiento de mantenimiento continuado cada equis tiempo una cuadrilla de trabajadores de mantenimiento del consorcio va y lo limpia y si se observan deterioros acusados se procede a su cubrición o se procede a un trabajo de conservación específico en otro tipo de entornos en solares particulares que por ejemplo tenemos ahora mismo un solar de gran extensión que se excavó en la época del crecimiento del desarrollo urbanístico en la calle Almendralejo que no sé si lo conoces porque posiblemente cuando tú estuviste allí se estaba excavando el solar de Blanes que cuando sobreviene la crisis se para toda la actividad constructiva allí y entonces ahora mismo está en una situación en un impas constructivo donde el propietario es el antiguo propietario porque el promotor no llegó a comprar el terreno y legalmente sería él el encargado de conservar y de mantener todo lo que apareció allí en cuatro, cinco, seis meses de excavaciones mausoleos de tres metros conservados completamente inscripciones calzadas claro eso es inviable que tú puedas aplicar ahí la normativa en esos casos el consorcio lo que intenta es contactar con los propietarios y llegar a un acuerdo que sea ventajoso para todos no siempre fácil no siempre se consigue el planteamiento que tenemos ahora para el próximo año es hacer un inventario de todo ese tipo de solares y ver cuál es la gravedad del estado de conservación de cada uno de ellos y empezar a aplicar primero trabajos de conservación efectiva de urgencias si son necesarios y luego un procedimiento de testado a lo largo del tiempo pues con puntualidad británica ah perdón no sé si hay una pregunta más no quedan tres minutos bueno uno vale soy muy breve yo soy María Eugenia Escudero soy arquitecto y quería preguntaros a la hora de sobre todo de valorar la conservación y las lesiones que os encontráis has puesto un par de ejemplos entonces quería preguntaros si hacéis un estudio o sea si incluís en el estudio por ejemplo de las escorrentías todo lo que es la parte de urbanización del entorno no sé si es en pertenencia a vuestra actuación o no e incluso lo del muro que habíais sacado que pertenecía en parcialmente a un edificio hasta qué punto tenéis digamos opción de actuar en el global o sea tenéis posibilidad de influir y mantener criterios o os tenéis que limitar exclusivamente a vuestra zona concreta no sé si está clara la pregunta nos limitamos en el caso de los muros en el barrestaurante es simplemente a los muros al resto arqueológico ahora con el propietario hay que asegurarse y hay que llevar un control y un diálogo para que se mantenga por ejemplo hay que colocar una barra en el patio en el suelo para que a la hora de limpiar ellos no le vierta al propio monumento o el sistema de drenaje lo tienen que colocar ellos a la hora de las humedades que pueden venir del exterior o bien es ese propietario o el o el del vecino ahí ya es la parte legal cada uno que se la porque además está dentro del local la parte nuestra ahí yo creo que todavía no no hemos llegado y el tema de las calles es urbanización es ayuntamiento si hay que hacer algo hay colaboración y fluye pero cuanto menos toquemos mejor y el trabajo de interdisciplinar de conservación sí que hay arquitectos colaboramos con con arquitectos porque si no es inviable o sea no sabemos que necesitamos arquitectos pues ahora sí le anudaremos la sesión a las a las cuatro y media con un pequeño cambio sobre el programa previsto o impreso y es que Román Fernández Baca el director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico no ha podido venir en su lugar dará la ponencia el responsable de conservación preventiva de dicho instituto Rainiero Baglioni o Baglioni no pronuncio muy bien el italiano gracias bueno buenas tardes y empezamos esta tarde con unas palabras de Rainiero Baglioni que actualmente está con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pero que tiene una larga historia vamos a decir empezando en Italia en Roma justamente y luego pasando por varios países es miembro activo del ICOM y fellow del International Institute for Conservation de Londres así que tiene un bagaje muy internacional así que ya vamos a dejarle hablar muchísimas gracias agradezco mucho a los organizadores para haberme invitado bueno a mí personalmente no a mi director pero pido disculpas su nombre su nombre que no que no ha podido estar aquí hoy por otros empeños de trabajo y visto que se hablaba de la conservación preventiva dice vas tú que eres el responsable de la unidad de conservación preventiva del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico antes de hablar de las actuaciones o de los proyectos que hemos nosotros a lo largo de 26 años realizados en Andalucía me gustaría ver un poco cómo se crea el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se crea por decreto en el año 1989 el Instituto Nacional de Madrid ya existía nosotros fuimos los segundos institutos a nivel nacional que se crearon en España después de lo de Barcelona a nivel autonómico el Instituto nace porque había una gran necesidad en nuestra región de organizar un poco lo que eran las intervenciones los estudios a nivel patrimonial siempre se ha trabajado sabemos en Andalucía el patrimonio que existe pero claro era siempre un discurso muy administrativo por parte de la Junta intervenir pero no existía ninguna institución diseñada entre comillas prepuesta para la conservación del patrimonio y entonces el instituto nace después de una larga labor de una comisión de trabajo de especialistas que viajaron por toda Europa visitando todas las instituciones que existían en aquel momento en los diferentes países como el Instituto Central del Restauro de Roma o el IRPA de Bruselas o el Louvre o el British todas estas grandes instituciones con una gran historia atrás sobre la conservación del patrimonio y entonces el 16 de mayo de 1989 la Junta de Andalucía decide crear el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a través de un decreto como he dicho anteriormente y las finalidades del instituto siempre han sido desde el inicio porque esto sí quedó muy claro a la comisión que diseñó metodológicamente el instituto y después en la realización a lo largo de 26 años cuáles eran las misiones que nosotros teníamos que era la investigación la protección la conservación la restauración la conservación preventiva y la difusión y formación en el año 2007 el instituto se produce en el instituto una transformación una transformación que por ley el 5 del 2007 el 26 de junio se transforma en una agencia pública pasa a ser de institución pública dependiente de la consejería de cultura de la dirección general de patrimonio a agencia pública esto porque nos daba toda una serie de ventajas de gestión administrativa a la misma institución que para nosotros eran fundamentales sobre todo para desarrollar lo que eran las labores que nosotros necesitábamos no estábamos tan atados a los budget de la consejería y de la junta de Andalucía seguimos siendo de alguna forma ligados a la junta de Andalucía pero como agencia pública podemos buscar financiaciones externas a la junta de Andalucía y proponernos también como institución que se propone para proyectos como si fuéramos privados y en esta nueva andadura como agencia si cambiaron un poco nuevos ámbitos de investigación de trabajo hasta el 2007 la gran labor del instituto fue poner a punto una metodología poner a punto toda una serie de criterios que ya existían en el mundo solo que nosotros necesitábamos crearlo como institución y aplicarlo a lo que era el patrimonio andaluz y entonces claro la transformación subida en el año 2007 no puso en una revisión de toda la labor realizada desde el año 1989 hasta el 2007 y fuimos rediseñando nuestro camino que entonces el ámbito de recursos el ámbito de la actuación de la conservación de la conservación preventiva nos hemos transformado en una institución de investigación porque lo que queremos es no ser solo operativo en el sentido que nosotros realizamos las actuaciones queremos ser también de apoyo a los profesionales públicos o privados que necesitan instituciones e instalaciones específicas como la nuestra por eso que reasumiendo un poquito la metodología nuestra de intervención siempre desde el inicio será un poco porque los primeros fundadores del instituto veníamos de una formación múltiple y sobre todo veníamos de instituciones de otras instituciones europeas yo venía del instituto central de restauro mi mujer que ahora no está en el instituto pero es profesora de la universidad fue una de la primera responsable del departamento de tratamiento del instituto venía del IRPA de Bruselas otras personas venían de otras instituciones a nivel internacional entonces las formaciones que habíamos recibido en estas situaciones diferentes a las que teníamos en Sevilla claro eso nos han abierto la mente a 180 grados la visión de lo que era o que nosotros entendíamos por conservación del patrimonio era muchísimo más amplia por eso que uno de los lemas que nosotros siempre desde el inicio hemos impuesto a nuestro trabajo es que antes de intervenir tenemos que conocer por eso conocer para intervenir o prever educar y prevenir pero eso lo hemos tenido desde el primer proyecto que el primer proyecto del instituto andaluz de patrimonio ha sido la conservación de la colección de la capilla real de Granada la famosa colección de obras flamencas e hispanoflamencas que tenemos en la capilla real de Granada año 1991 fue el primer nuestro gran proyecto por eso que para nosotros ha sido siempre fundamental no podemos diseñar o imponer un sistema de profilaxi los protocolos la normativa la metodología los criterios nos sirven por supuesto porque son fundamentales en nuestro camino pero no puede ser un discurso sistemático el patrimonio no es igual cada obra cada monumento es diferente y entonces la primera cosa es conocer nuestro patrimonio conocer el monumento en el cual vamos a intervenir por eso que para nosotros era fundamental que eso se quedara clarísimo en la en la metodología de estudio y de intervención del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por eso que el instituto fue también la primera institución de la Junta de Andalucía que tuvo una unidad de conservación preventiva ya en el lejano 1991 porque una de las grandes operaciones sobre todo en el proyecto de la Capilla Real era un trabajo de conservación preventiva más que de restauración restauración no restauramos nada conservar sí conservación preventiva sí ahora lo veremos a lo largo veremos un poquito el proyecto por eso que la unidad de conservación preventiva se encuentra en el área de tratamiento de bienes inmuebles del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la área de trabajo la área de trabajo aquí en breve reasumen en cinco puntos de la misión de la unidad de conservación preventiva pero a esto habría que añadirle otros 250 porque prácticamente la conservación preventiva está en todo no es el trabajo de una persona como decía Juan Antonio esta mañana es un trabajo de un equipo interdisciplinario que trabaja la conservación preventiva o la persona que se dedica a la conservación preventiva tiene que tener una visión tan amplia de las diferentes especialistas que intervienen en el estudio y en el diseño de una actuación de un monumento y tiene que tener tanta información al mismo tiempo que es enorme enorme solo que si trabajamos en un equipo es mucho más fácil es mucho más fácil planificar mucho más fácil conservar mucho más fácil diseñar proyectos de intervención como veremos después por eso que esto es un poco la sede de la unidad de conservación preventiva mucho chisme mucho aparatito muchas ideas mucha fantasía tenemos hasta una cesta de baloncesto como lo americano para crear tenemos que jugar ¿por qué? porque es importante para nosotros tener la idea muy clara el primer proyecto del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el mismo instituto el mismo instituto ha sido nuestro primer proyecto lo que crevamos y teníamos clarísimo en el año 1990 que crevamos de esta institución de este edificio los talleres tenían que ser naves acondicionadas climáticamente cuando me acuerdo que hablábamos con los ingenieros y con los arquitectos de la época que diseñaron porque el diseño del instituto es del arquitecto Vázquez con suegra y hablábamos con Guillermo Guillermo tú no tienes que diseñar una nave dice pero tú para qué te sirve aquí en Sevilla no por eso que fuimos un poquito el cachundeo de la Junta de Andalucía de la Consejería de Cultura porque lo que pedíamos eran naves que fueran climatizadas no con aire acondicionado o sea que podíamos regular temperatura y humedad relativa que pudiera ir de 5 grados de temperatura hasta 30 grados de temperatura y de 0% de humedad relativa hasta 100% ¿por qué? porque el patrimonio que podía llegar al instituto podía venir de las situaciones más diferentes y con condiciones climáticas a la cual estaban acostumbrados que no lo podíamos traer en una institución y aplicar la normativa de la conservación preventiva 60% de humedad 20-22 grados de temperatura no porque hay muchísimas obras que están perfectamente a 85% de humedad y a 15 grados de temperatura entonces la idea nuestra era reproducir unas naves climatizadas cada una independiente que podíamos regular según nuestra obra de arte que entraban en el instituto por eso que esta por ejemplo es una visión del taller de bienes textiles es el taller de bienes pictóricos todo fue diseñado desde el sistema de puente y grúa para los movimientos del sistema eléctrico el sistema de evacuación y todo tenía que cumplir una normativa que fuera fácil flexible y al mismo tiempo no crear ningún problema de deterioro a las obras de arte que entraban en nuestros talleres por eso que los espacios que tenemos son espacios diáfano son espacios que no tienen mobiliario el mobiliario se construye al momento menos en situaciones como por ejemplo caballete porque pueden llegar obras muy grandes si han sido diseño nuestro lo puente perdonáis volviendo atrás un puente para el reentelado de una obra de gran formado es diseño nuestro la mesa del taller de textiles son diseño nuestro todo ha sido diseñado y dimensionado a los espacios por eso digo que ha sido el primer proyecto de conservación preventiva del instituto el sistema por ejemplo eso que veis en pantalla el taller de bienes arqueológicos este taller no nació para los bienes arqueológicos en su momento nació como el taller de restauración del giraldillo la famosa escultura la famosa veleta que está encima de la giralda que todos pensábamos bueno tendrá una dimensión normal cuando entró en el instituto la escultura era 4 metros y 60 solo la escultura con la bola llegaba a 7 metros y 80 con un peso de casi 3 toneladas claro necesitaba un taller dimensionado para poder manipular mover y realizar todas las operaciones que nosotros necesitábamos los talleres de restauración documental y bibliográfico hoy esto no es el futuro ya esto es el pasado lo que estáis viendo porque la mayoría de los talleres hoy se diseñan con una mecánica y con una normativa ya muy bien estudiada pero nosotros a la época cuando diseñamos esto era un poco un invento había cosas que habíamos visto en Roma cosas que habíamos visto en el IRPA de Bruselas cosas que habíamos visto en el Louvre pero no tenían nada que ver además imaginar vosotros una situación en Sevilla que en verano al sol llegamos a 54 grados las naves los talleres están a 22 grados todo el año imaginar el aislamiento que necesitan estos talleres por eso que necesitamos una cosa muy específica y muy especial hasta el laboratorio de método físico de examen es un laboratorio diseñado y supervisado por el consejo nuclear porque toda la pared de todos los techos y toda la ventana tienen que ser forradas en plomo o tienen que tener plomo para crear barreras no podemos utilizar rayos X no digo gamagrafía porque se haría ya hablar de cosas que sobresalen y tenemos que acordonar zonas con radio de 300 metros para que nadie se acerque cuando se utiliza la gamagrafía pero los métodos radiográficos sí todo ha sido pensado los depósitos los almacenes los almacenes nuestros no son almacenes permanentes como puede tener un museo o como puede tener cualquier otra institución son almacenes dinámicos obras que entran y obras que salen por eso que también los sistemas de peine es tan pensado que sean rápido fácil de montar de desmontar adaptar los almacenes a las obras que llegan al instituto como por ejemplo tenemos una cámara de almacenamiento previo en esa cámara nosotros podemos repetir y reproducir todos los climas que queremos por eso que vuelvo a decir ha sido nuestro primer proyecto de conservación preventiva ahora la unidad de conservación preventiva está presente en todos los proyectos que realiza el instituto andaluz de patrimonio histórico siempre hemos sido presentes siempre estamos allí dando nuestra nota algunas veces perdonar la expresión también un poco la coña a los restos del equipo que trabajamos juntos y nuestro primer proyecto fue la colección de la capilla real de Granada fue una apuesta fuerte que realizó a la época la dirección general de bienes culturales de la consejería de cultura de la junta de andalucía porque nosotros éramos recién nacidos bebés que éramos nosotros bebés para tocar una colección probablemente una de las colecciones más importantes al mundo de obra de este tipo no curamos en salud en el sentido que no fuimos solo en realizar ese proyecto nueve instituciones entre nacionales e internacionales trabajaron con nosotros desde el instituto de Madrid al IRPA de Bruselas el instituto central de restauro de Roma a la fundación ABEC en Suiza por la gestión de los tejidos todas estas instituciones varias universidades por supuesto que eran especialistas en primitivo flamenco en obra hispano flamenca claro aquí es un breve presentación de lo que tiene esta colección una colección que merece la pena verla porque es magnífica una colección que se redescubre en el año 1949 el señor Gallego Burin la descubre en el interior de los armarios radicarios de la capilla real estas obras estaban clavadas en el interior de la puerta para salvarla de los franceses claro cuando lo redescubrieron crearon esto que es un museo sacristía con una presentación cuando nosotros empezamos el proyecto era el año 1990 entramos ahí era una situación decimonónica totalmente los terciopelos la obra sobre terciopelos la lámpara escondida por terciopelos alrededor una situación y a nivel conservativo no era de las mejores situaciones las obras como sistema de antirrobo tenía una chapa atornillada en el reverso de las tablas y enganchada con un candado a la pared este era el sistema de seguridad que tenían las obras claro todo esto era gracias al quinto centenario y al proyecto que se encargó al arquitecto Pedro Salmerón dice aquí tenemos que hacer algo reorganizar un poquito el museo del museo sacristía lo veis las vitrinas era prácticamente una todos los símbolos reales todas las cosas que eran del legado de los reyes católicos todos juntos en la misma vitrina y la claramente la iluminación en el interior de la vitrina y iluminación incandescente bien imaginar vosotros desequilibrio temperatura humedades la primera cosa que hicimos fue poner estaciones empezamos con un termicrógrafo de papel normal y corriente después pasamos al digital pero al inicio queríamos saber qué estaba pasando en esta capilla además estas obras no habían salido nunca de la capilla real nunca jamás y entonces claro el instituto en aquel momento junto con los socios digamos la nueva institución que participaban con nosotros decidimos que la obra no salían de la capilla adaptamos el coro de la capilla real en taller de restauración y todas las obras claro aquí sí empezamos a tener un sistema de monitorización climático de 58 sondas temperatura humedad extensímetro fotómetros teníamos de todos y todo venía recogido desde esta imagen de este frigorífico así lo llamaban los conserjes de la capilla real esto es un frigorífico que no habéis puesto aquí y los datos eran datos en continuo que nosotros íbamos recogiendo y se analizaban cada 15 días podemos decir que en lo que ha durado el proyecto en los 6 años de trabajo de la capilla real hemos tenido algo como 20 millones de datos de números aquí éramos muy jóvenes todos con el mono de trabajo preparando el taller de restauración forrando el coro de la sillería del coro y desmontando toda la colección por completo ¿por qué? porque se tenía que intervenir en lo que era el espacio del antiguo museo sacristiano se desmontó el retablo el gran retablo donde está el trítico de Dieribú del descendimiento de la cruz que es una cosa espectacular el retablo es diseño de Jacopo Florentino llamado y trasladado y trasladado al nuevo museo pero todo el retablo pieza por pieza fue desmontado se subió al coro recibió un tratamiento de conservación y después se trasladó al nuevo museo aquí veis imágenes de toda la manipulación de todas las obras que fueron bajando subiendo entre el coro y la parte baja de la capilla pusimos a punto una patente para el sistema de iluminación de la capilla real del nuevo museo que es la guía de luz prismática la famosa GLEP el arquitecto Pedro Salmerón fue fantástico porque nos construyó los prototipos de vitrinas para poder ensayar el sistema de iluminación es un sistema que hoy es obsoleto porque claro con la iluminación LED ya es obsoleta pero era simplemente una transmisión de un haz de luz a través de un cilindro de metacrilado este cilindro tenía un tratamiento de microprismas en una pequeña zona en la parte posterior y esto permitía que esta gran fibra óptica llamámosla así pudiera emitir luz lateralmente no sólo por la parte frontal del cilindro todo el sistema de exposición la percha esto aquí vemos la casulla del terno blanco el único terno que queda de 23 ternos que tenía la capilla real este es el único que queda y el terno de la imperatriz Isabel que es del entierro de la imperatriz Isabel que es el terno negro y esto es un poco el resultado de lo que fue el Museo Sacristía un diseño muy simple sólo para poner de manifiesto la obra la obra tienen una son maravillosas sólo verla la decoración el diseño del museo desaparece por eso que se ha querido hacer una cosa muy simple para poner en evidencia sólo las obras del museo la única cosa que dimos al arquitecto que pudiera diseñar dar el toque creativo en el museo ha sido la pirámide donde están los símbolos reales la espada la corona el etc fue el único toque de diseño del museo que le permitimos pero fue muy interesante porque fue el trabajo de mucha gente de muchos especialistas que el fin último era exponer estas colecciones y exponerla en las mejor condiciones posible todas las vitrinas todos los sistemas positivos hasta el mismo soporte que soportan la tabla todo está previsto si se produce un desastre climático la vitrina en la parte bajas tiene todo un sistema de cajones previstos para poder poner material tampón hoy hablamos de arzor a la época hablábamos de gel de sílice imaginar que para condicionar un metro cúbico de vitrina necesitamos 20 kilos por eso que los cajones son inmenso nunca se han utilizado afortunadamente nunca ha sido necesario poder utilizar esto porque ha funcionado perfectamente la iluminación ha sido diseñada ad hoc para ese museo no hay una iluminación directa de las obras entramos en los parámetros conservativos por eso que para mí eso es el primer proyecto más que te le tengo cariño ¿no? a eso el segundo ha sido el giraldillo esa imagen que hemos que yo he hablado un poquito antes esta giganta como la llamaba en Sevilla el arquitecto Alfonso Guiménez en su publicación una escultura en bronce espectacular por eso que es el coloso de la fe victoriosa que los sevillanos llaman el giraldillo pero el nombre es el coloso de la fe victoriosa era un momento de la imposición de la inquisición en Sevilla en la ruina rediseña y transforma la parte última del campanario de la giralda de Minarete pasa es el campanario que todos conocemos actualmente y le pone esto esta que no es solo una escultura es una máquina maravillosa de la época ¿por qué? porque era una veleta que señalizaba los vientos para poder entrar en el puerto de Sevilla y para poder salir del puerto de Sevilla todos los marineros miraban al giraldillo para saber cuando el viento era bueno para salir o para entrar porque no siempre se puede entrar ni siempre se podía salir tuvimos suerte en la investigación documental que se realizó a raíz del proyecto encontramos el manual de instrucciones de esa época de cómo era el interior de la estructura del giraldillo fue una escultura que nos planteó muchísimos dudas a nivel metodológico a nivel de criterio cómo restauramos una obra de ese tipo cómo podemos modificarla sin alterar la imagen y aquí nos vino estupendamente la teoría de la restauración de César Brandi se restaura sólo la materia de la obra no la imagen y allí pudimos nosotros aquí veis imágenes del tratamiento del proceso de restauración de la imagen las diferentes cartografías pero una cosa había muchos defectos de fundición se realizó de una sola pieza quien lo hizo era el maestro fundidor de cañones reales y lo hizo sólo de una pieza la fundición pero claro tenía defectos enormes defectos que subsanaron poniendo otra placa de bronce por encima con tornillo remachado una cosa bastante compleja encontramos el dibujo que estaba en el dibujo manuscrito el dibujo del lábaro que daban la traza a la reflectografía infrarroja encontramos la traza del dibujo que es esto de los adhesivos utilizados para delinearlo se estudió el comportamiento mecánico el eje del giraldillo estaba torsionado tuvimos que sustituirlo para enderezar todo el eje y la escuela de ingenieros aquí nos echó una mano grandísima porque ellos hicieron todas las simulaciones al ANSIS que es un programa específico para este tipo de labores y aquí podéis ver la estructura antigua estamos hablando de una estructura del 1742 porque ya había sido cambiada tres veces la estructura interna esta es la última estructura en hierro que pusieron en 1742 y esta es la nueva estructura que se diseñó con la escuela de ingenieros que es un acero inoxidable especial y que no entra en pan galvánico con el bronce porque aquí veis lo que falta es que se lo comió el bronce el hierro faltaban trozos barra entera de hierro porque el bronce lo había corroído era más fuerte el bronce que el hierro se realizó estudio climático en el interior para ver cómo respondía la escultura aquí una muestra de la gráfica que y esta es la digamos la primera visión que nosotros tuvimos del giraldillo restaurado en el taller de restauración ahora bien es el momento que nosotros cuando subimos el giraldillo nuevamente a la giralda hubo una polémica muy grande en Sevilla no se quería que se devolviera a la cúspide de la giralda el giraldillo que se quedara al suelo que se quedara en la catedral para que el público pudiera verlo digo pero no hay ningún problema se realizaron todos los tipos de estudio de contaminantes de clima posible imaginable en la giralda no tenemos contaminación de ningún tipo no hay los vientos son vientos no demasiado fuertes que puedan producir grandes desastres en la escultura y entonces ¿por qué no volverla a poner en su sitio? el bronce estaba en muy buen estado de conservación no tenía el problema del famoso cáncer del bronce que destruye la aleación y entonces decidimos junto toda la comisión técnica que trabajaba en el proyecto que se devolviera a su sitio ahora sí fue impresionante el 5 de agosto del año 2005 volvió a volar el giraldillo 140 metros una grúa impresionante yo no he visto nunca una grúa tan grande para poder cogerlo y poderlo llevar hasta arriba y este es el momento que el giraldillo llega la hemos creado una especie de momia para que no tocara en ningún lado para que no rozara en ningún lado tenía una protección de 9 capas 9 capas de protección entre ceras y acrílico especial para la protección y todo funcionó perfectamente y allí sí fueron los ingenieros que manoeuvraron la operación no fuimos nosotros como instituto y esto el último momento aquí me veis en pantalón corto dando la última capa de protección del giraldillo era el último momento nos vamos y esa es la la figura en el 2012 hicimos una revisión de la escultura y la escultura está en perfecto estado de conservación no ha sufrido problemas no hay deformaciones no nombraron premio nacional de conservación en el 2006 y tiene todo un sistema de sensores en el interior sensores de la veleta anemómetro temperatura humedad relativa inclinómetros sondas en la peana para la aleación y ver los factores de corrosión sobre todo que son muy importantes está súper controlada y monitorizada yo creo que hasta aquí hemos presentado dos grandes proyectos habría muchos más pero esto es para un curso muchísimas gracias bueno muchísimas gracias yo lo que quisiera saber es cómo hicieron las dos restauraciones anteriores antes hasta el siglo XVII cómo lo subieron y bajaron y lo subieron no fue difícil lo hemos estudiado con la escuela de ingenieros fue todo un trabajo realizado por los marinos del puerto de Sevilla era todo un trabajo de polea contra polea impresionantes y no creaba problemas subirlo arriba había todo un castillo hecho en carpintería en madera y plataformas que hasta encontramos documentos que decían que arriba existía una forja donde ellos forjaban la pieza nueva que necesitaban para restaurar el giraldillo por eso que no la historia o la leyenda que decían que fueron 23 moros que lo llevaron arriba al giraldillo no esta leyenda urbana bueno muchísimas gracias ahí está bueno seguimos con el programa con Elena García Martínez seguimos en Sevilla por cierto así que lo cual al menos para mí es una suerte así que que es restauradora por estudios y también por práctica digamos y lleva bueno actualmente y desde hace años está en en sí exacto el Instituto del Patrimonio Cultural de España pero en fin que viene de que nos va a hablar precisamente de Sevilla bueno buenas tardes quería dar las gracias a España Nostra por darnos la oportunidad de explicar el trabajo que hemos realizado en Sevilla durante 17 años y bueno el objetivo de esta presentación es dar a conocer una metodología que en este tipo de actuaciones como son los programas de mantenimiento pues por desgracia no son muy habituales la presentación va a tener un discurso temporal en el que voy a ir explicando las circunstancias que han llevado a realizar unas intervenciones y a tomar unas medidas técnicas que nos han ayudado a depurar esa metodología que es la que creemos que puede ser extrapolable a otro tipo de patrimonio este trabajo se ha dirigido desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España por Concha Cirujano y sobre todo gracias también a la implicación del Cabildo Catedralicio de Sevilla y de sus técnicos que lo han apoyado durante todos estos años entonces bueno este trabajo pues surge de la polémica en 1997 se dan las primeras voces de alarma por parte de la Catedral de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla sobre el estado de conservación de las portadas de la catedral en particular de las occidentales y que les tienen muchísimo cariño y que las esculturas son de Mercadante de Bretaña de esto se hace con la Junta de Andalucía que coloca unas mallas de protección y bueno el objetivo era bajar las esculturas como se habían hecho en otras catedrales por esa época conservarlas en algún tipo de museo dentro de la catedral y colocar unas copias esta idea también era apoyada por el Cabildo entonces bueno esta petición también se había apoyada porque en el 1992 el propio instituto ya restauró una portada la del perdón que las esculturas son de renacentistas de Miguel Perrin y en esta ocasión sí que se bajaron las esculturas porque tenía peligro de estabilidad se colocaron unas planchas para que descansaran en las planchas metálicas en lugar de unas ménsulas que tienen de alabastro que estaban muy deterioradas pero en esta ocasión se volvieron a colocar las esculturas originales en su lugar entonces en el 97 cuando llega la petición de asesoramiento al instituto ya se hace cargo concha y bueno lo primero que que deciden es que no había un riesgo de desplome como ocurría en la portada del perdón y que bueno corrían mucho riesgo de fragilidad si se desmontaban de allí en ese momento y que lo primero que había que hacer es restaurar las cuatro portadas obra de las que obra que se encargó el instituto de patrimonio igual bajo su dirección se siguió este esquema excepto el programa de mantenimiento que lo voy a explicar que es el esquema que se sigue en todas las intervenciones dentro del instituto se realiza un estudio del objeto del entorno una diagnosis unos criterios que los iré comentando a lo largo de la exposición y bueno ya se realiza la intervención en este caso iba apoyado por este programa de mantenimiento que se realizó siguiendo este esquema para hacer este programa de mantenimiento lo primero que se analiza son los riesgos es por uno de los motivos que trabajamos dentro del departamento de conservación preventiva del instituto este análisis de riesgos se lleva a cabo después de haber realizado esta recopilación de documentación que en el caso de que estes programas de mantenimiento vengan derivados de una intervención ya se ha realizado en la propia intervención en el análisis de riesgos se pone en relación los estudios realizados de la obra del material del entorno del uso de la gestión etcétera se identifican las amenazas se mide el grado de incidencia de estas amenazas y se evalúa qué tipo de deterioro o sea puede generar por otra parte si este programa de mantenimiento nace de la intervención esta intervención de restauración ha generado una nueva situación en la obra y hay que evaluar qué grado de vigencia y de adaptación tiene tratamientos de limpieza tratamientos de consolidación y todo lo que se ha realizado en la pieza después de este análisis de riesgos se planifican qué controles serán necesarios se ve qué tipo de incidencias va a generar y se planifican las intervenciones que haya que realizarse esta es la metodología de trabajo que se sigue en el mantenimiento de las portadas de Sevilla los cuatro primeros puntos voy a dar unas pinceladas muy breves para que conozcan las portadas y pueden venir derivadas como he dicho de un trabajo de intervención de restauración o realizar estos estudios por un programa de mantenimiento a partir de la determinación de puntos vulnerables volveremos a esta metodología de trabajo la primera portada que se restaura es la portada de nacimiento o San Miguel y es coetánea en 1999 es coetánea de la del bautismo estas portadas son del maestro Carlin del siglo XV y las esculturas de carácter flamenco son como he comentado de Mercadante estas portadas el maestro Carlin es una evolución del diseño que tenían las de la catedral de Barcelona estas portadas si bien la de bautismo si que ya se documentó unos problemas de asentamiento y cimentación que produjeron una grieta longitudinal y ya casi en el momento de su fabricación hubo que restaurarla y también están documentados que sufrió bastante en 1755 con el terremoto de Lisboa entre las dos portadas está el punto uno que es la portada de la Asunción que hablaré más tarde pero ya en el siglo XV se había diseñado una portada que se llamaba del perdón nueva pero nunca se llegó a realizar la siguiente portada es la de Palos que es la adoración de los reyes son los orientales son de Oces y Toledo y las esculturas son renacentistas del maestro de Miguel Perrin es coetánea de la de Campanilla y entre las dos está la Capilla Real que luego os tendréis que recordar que están las dos portadas un poco retranqueadas en referencia a la línea de calle en cuanto a los materiales ya en los cuadernos de clavazón de la catedral está documentado todo el acopio que había que recibir de piedra que es del cerro de San Cristóbal del puerto de Santa María de Cádiz estaba diseñado un puerto en el río un muelle en el río estaba diseñado también habían calculado todos los encargos de los barcos que había que traer etcétera esta biocalcarenita tiene dos calidades una que es dura que se llama palomera y entonces con esta piedra se realizaban los sillares que ya venían de la cantera tallados y lo que sí se realizaba con piedra franca que es una una variedad de biocalcarenita más quebradiza todo lo que era la ornamentación que lo realizaban a pie de obra los entalladores haciendo los motivos vegetales de las cresterías del gablete de los pináculos etcétera las primeras esculturas que se hacen en piedra son unos altos relieves del tímpano de la portada de bautismo y ya aquí se dan cuenta que la piedra no tiene la calidad deseada no tiene la plasticidad para realizar el programa iconográfico que habían diseñado entonces bueno surgen los problemas miran acopio de otro tipo de piedra pero encarecía mucho la obra y deciden por tradición y porque si que había maestros que se podían encargar de ese programa iconográfico hacerlas en terracota es de Marga de Santiponce y se realizaban al menos en tres partes y eran como unos cilindros huecos que en los que se acoplaban los detalles de ropaje manos etcétera en algunos sitios hasta con vástagos porque eran semi-movibles estas piezas luego después de la cocción se presentaban y se veía cómo podían acoplarse y encajarse y cómo se podían solucionar los problemas de merma y entonces se realizaban a modo de parche unos cintones de barro que se tenían que volver a cocer pero a menos temperatura esto ha traído muchos problemas y ahora lo veréis en la restauración que muchos se han disuelto por la diferente cocción temperatura de cocción que han tenido las esculturas estaban policromadas al menos en un tono en el tono rojo de barro para igualar las diferentes tonos de la cocción y luego también se han encontrado restos de óleo pero ya pertenecen a una intervención del siglo XVIII en 1912 se sustituyen ya los zócalos que estaban muy deteriorados por una piedra más blanca que es la que ahora se puede ver que es de martililla y también durante ya todas las épocas ha habido muchas restauraciones con cemento podland con vástagos de hierro etcétera y bueno esto es un poco la historia material de las portadas solamente voy a dar tres pinceladas de los estudios que se realizaron del entorno el primero es de las portadas occidentales que dan con la avenida de la constitución y que tenían graves problemas de contaminación de suciedad por contaminación y vibración los restauradores mientras que estaban allí en 1909 restaurando llegaron a contar en 10 minutos hasta 50 autobuses estos problemas en una piedra que no era de tan buena calidad que era heterogénea y que sus poros no tenían una conexión muy deseada ha producido muchos problemas de conservación hasta el punto de determinar qué tipo de consolidantes o hidrofugantes teníamos que aplicar y en qué medida porque la piedra no respondía igual en todas las zonas en cuanto a las portadas orientales que no estaban a nivel de la capilla real tenían el principal problema era de humedad ventilaban mal por ese motivo y también había muchas bajantes que desaguaban muy cerca del zócalo de la portada y bueno y lo más importante de las portadas de de Sevilla es su uso es la carga patrimonial por excelencia y es la que condiciona la restauración pero que gracias a ella es por la que se realiza el mantenimiento o sea que es su uso es primordial y todas las tareas de restauración se condicionan a ese uso esto son unas pinceladas también de lo que se encontraron los restauradores cuando subieron son costras de lavado diferencial descohesión ampollas esfoliaciones grietas fracturas pérdidas de elementos y luego las reintegraciones de cemento y de vástagos de hierro que habían fracturado muchísimo la piedra estos son los vástagos de hierro y estos son la disolución diferencial de los cintones que se hacían en una segunda cocción que lo presentan casi todas las esculturas cuando se proyecta ya la restauración de la primera portada del nacimiento en 1999 ya Concha se da cuenta que solamente una intervención no iba a solucionar los problemas que planteaban porque el origen era la contaminación el entorno y que eso era irremediable de poder paliar en esa intervención entonces ya preveía que había que seguir que hacer un seguimiento un control y un plan de conservación preventiva y en 2001 se realiza el primer control restaurándose la portada del bautismo se realiza el primer control a la portada de nacimiento y ya se genera este primer cuadro sobre el programa de mantenimiento que en realidad no es acorde con lo que se hace en la actualidad se han cambiado casi todos los periodos los controles etcétera pero que es un cuadro que en su día sirvió para hacer un ejercicio de reflexión es un cuadro del cual se ha ido mejorando y que se partió de él para sobre todo cambiar tratamientos a lo largo de la restauración de las siguientes portadas porque iba encaminado a evaluar esa adaptación y esa vigencia de todos los tratamientos de restauración que se estaban realizando en ese sentido fue muy útil se cambiaron muchos tratamientos y bueno aunque ahora no es el que se utiliza sirvió de apoyo y de reflexión pero aún así en el 2001 sigue la polémica sobre el estado de conservación de ya las dos primeras portadas que se habían restaurado esta es Santa Florentina de bautismo ya se empezaban a ver porque no se había solucionado el problema de la contaminación que se estaba generando la misma costra que se había eliminado pues en 1999 porque no es hasta creo el 2008 que ya en la avenida de la constitución se hacen las obras del tranvía que ahora hay tranvía en esta avenida entonces en 2005 ya el cabildo porque hasta ahora las intervenciones estaban financiadas por el instituto de patrimonio por el ministerio el cabildo es consciente del problema que tiene de mantenimiento y que tiene que ser unas rutinas como ha dicho Juan Antonio continuadas en el tiempo este es el secreto de todo o sea si un año te puedes equivocar en un tratamiento ves lo que está pasando al año siguiente y condicionas lo que haya que cambiar entonces a partir de este momento ya se hace cargo el cabildo con un con un presupuesto anual y en el 2006 incorpora la portada del perdón esta portada queda al norte es la más antigua la que da la entrada al patio de los naranjos y a pesar de su sencillez es bastante complicada como he comentado se había restaurado por parte del instituto en el 92 y ya en el 2006 hubo que volver a hacer una tarea importante de restauración y de limpieza principalmente y de colocar unos baberos encima de las ménsulas de alabastro esta portada las puertas son del del 12 diseñada en el siglo 12 con las puertas de de cedro y de bronce con versículos del Corán las yeserías son renacentistas igual que las esculturas que son de Miguel Perrín igual que el escultor de las portadas orientales las ménsulas son de alabastro y el relieve también es de renacentista de Perrín que es la expulsión de los mercaderes entonces vamos por aquí ya conocemos un poquito las portadas y ya voy a hablar del programa de mantenimiento que se lleva a cabo solamente hay una pantalla que no es del programa de mantenimiento que es del programa de mantenimiento pero que no es de las tareas que se hacen en in situ porque bueno esta presentación tiene un subtítulo que es una intervención sostenible y es por el motivo por varios motivos pero principalmente por la eficacia que se ha llegado a conseguir después de 17 años de intervención porque estas cinco portadas se realiza el mantenimiento que os voy a explicar ahora en cinco semanas bueno no ha sido siempre en esa época pero siempre intentamos que sea después de Semana Santa entre Semana Santa y el Corpus para no interrumpir los servicios y para porque después de Semana Santa la portada de nacimiento por donde entran las procesiones y la del perdón se castiga muchísimo las velas timbrean y depositan ingente cantidad de cera bueno increíble yo no me lo podía creer el primer año que fui de colores y que claro con las temperaturas de Sevilla si se espera el calor es de muy difícil reversibilidad en cuanto a la tarea que se hace a la semana en cada portada es el lunes coloca los medios auxiliares que no es fácil la plataforma se mueve de madrugada de una portada a otra se coloca siempre hay durante las cinco semanas hay veces que se cambia de plataforma y de media auxiliar porque hay algunas zonas que se llega mejor con unas hay zonas muertas que hay que ir que hay que ir cambiando y bueno hay que estar pendiente no solamente de acercarte lo máximo para poder trabajar con facilidad sino que por ejemplo el brazo articulado en la avenida de la constitución el codo no esté dando en la catenaria del tranvía con lo cual es un ejercicio bueno que ya los restauradores tienen mucha experiencia saben que rueda tienen que colocar en que baldosín para conseguir el máximo rendimiento ese lunes también se realiza la limpieza del polvo y se hace un barrido fotográfico el martes se hace la revisión de la portada tenemos la visita técnica se revisa toda la portada y se toman decisiones y al resto de la semana se hacen las intervenciones que os voy a comentar a continuación una tarea una tarea específica de los programas de mantenimiento es la identificación de los puntos de control a pesar de que se se realiza la revisión de toda la portada se eligen unos puntos de control que tiene que ver con el grado de vulnerabilidad de la portada y que son muy importantes porque ayudan a comprender los criterios que se están siguiendo para el mantenimiento de esa portada en 17 años los restauradores van cambiando y tienes que tener unos criterios establecidos unas pautas y esos puntos cuando los ves reflejados en los documentos en los mapas y en las cartografías eres consciente de más o menos lo que está sufriendo esa portada y en qué te tienes que fijar estos puntos se eligen pues por escorrentías puntos de sales desprendimientos pimentos etcétera pero bueno el reto principal que tenemos con las portadas es que cuando ya te subes y las ves de cerca son increíbles y tienen un grado de detalle que implica por ejemplo que una grieta de cuatro centímetros puede ser una pérdida de un dedo en una escultura y nosotros tenemos que trabajar a esa escala a la escala que nos pide la obra y bueno es un trabajo muy laborioso de este apartado se generan las fotografías relevantes y se generan estos mapas de control de puntos vulnerables tienen tres categorías hay los que ya están estables que dependiendo de las zonas se les da al cabo de unos años el alta los inestables que tienes que seguir vigilando y los que te han salido nuevos que tienes que controlar en años siguientes bueno para acabar con los controles aunque estas tareas no se realizan en esta semana voy a explicar esta pantalla que son unos controles que se hacen a pie de calle semanales y unas revisiones mensuales que se hacen de las cubiertas el objetivo es bueno es fácil no es nada no es nada laborioso pero bueno es estar un poco pendientes principalmente del posado de las aves o sea si ves que una escultura está llena de palomas pues es que ha saltado el sistema antiaves y no te puedes esperar un año a que subamos a arreglarlo hay que ir a la caja comunicar a los responsables ir a la caja y solucionarlo igual ocurre con las bajantes en Sevilla cuando llueve llueve de muchísimo y entonces bueno las bajantes es algo que hay que solucionar y no se puede dejar para el año siguiente de todas formas si durante ese control rutinario mensual o semanal si observa cualquier otro tipo de deterioro igual se da se da un parte y se soluciona volviendo a lo que se hace en esa semana de control las incidencias las hemos dividido en habituales o excepcionales las habituales son las que hay que hacer siempre sí o sí que es la limpieza del polvo ver que funcionan correctamente los sistemas antiaves ver el biodeterior eliminar el deterioro y luego todo lo que tenga que ver con el grado de alteración del material pétreo voy a explicar algunas y cómo han ido evolucionando en el tiempo por ejemplo el sistema antiaves al principio daba muchos problemas saltaba se tuvo que colocar unos temporizadores porque casi siempre saltaba por las noches por las salamanquesas una cosa que con un temporizador se ha solucionado perfectamente y también las varillas del sistema electrostático se han flexibilizado porque ocurría que en verano por el calor las diferentes se dilataba diferente y como tienen que estar sujetas a la piedra podía producir grietas y fisuras en las esculturas también hay problema con los vencejos los vencejos anidan detrás de las esculturas y entonces se colocan solamente una barrera que es esta rejilla que dependiendo de donde se coloquen se colorean desde abajo apenas se aprecian pero bueno es una labor que hay que coser y para que no entren porque son muy tenaces la limpieza esta es la limpieza de la acera como os he comentado y bueno la limpieza también ha ido cambiando un poco en el tiempo parecía como es lógico que una aspiración era lo más adecuado y al final ha resultado que por ese sistema especial de la piedra de la conexión de los poros tan heterogéneo resulta mejor el aire a baja presión y los cepillados el biodeterioro es algo en lo que estamos ahora estudiando porque todos los tratamientos se revisan el biodeterioro no es que funcione mal lo que estamos haciendo pero los productos que utilizamos no son sostenibles en absoluto y estamos viendo como se puede cambiar sobre todo el herbicida que es el glifosato ya estamos haciendo pruebas con plantas herbáceas en el tejado que salen que son de la misma especie que en la portada y con el biotín también estamos haciendo pruebas para renovarlo otra otra tarea que hacemos es eliminación de vías de entrada de agua y eso es revisión de juntas y de fisuras los morteros que utilizamos son de cal y arena y muchos de sacrificio hay que revisarlos es lo más compatible pero hay que tener un cuidado y revisarlos con el tiempo porque dependiendo de la orientación y de cómo los agentes influyan en la portada hay disolución de parte diferencial etcétera las grietas igual se tratan igual con un mortero con carga más aérea pero igual mortero de cal y arena y también hay campañas de hacemos un año de cada portada de revisión del entonado de los morteros y las reintegraciones porque aunque el pigmento se incluye en el mortero va en carga se producen igual con el tiempo dependiendo de la escorrentía y de la lluvia se producen migraciones esta foto es conocida porque ya la han sacado mi compañero y es la hidrofugación esta operación que antes la hacíamos de forma un poco más generalizada después de una revisión la estamos dejando de hacer o se hace de forma muy puntual por lo mismo porque dependiendo del entorno se producían unos lavados diferenciales que hacía que en sitios se conservara el hidrofugante y en otros sitios no provocando pues lavado o sea el agua en muchas entrantes de las piezas se depositaba y producía y lavaba el resto dependiendo de la inclinación y la fuerza por la que venía entonces es una operación que después de ver que no funcionaba todo lo adecuado y de comprobar en el laboratorio que efectivamente había en sitios que no como ese cuadro primero no se puede generalizar y decir que el hidrofugante a los dos años hay que reponerlo porque depende de muchas situaciones y luego también hay casos excepcionales que se hacen todos los años que por ejemplo en esta escultura hay un pinjante mal diseñado o la escultura que fue más grande de lo deseada y que vierte una gota en la manga ya no sabemos qué hacer hasta que se decidió todos los años realizar un mortero de sacrificio que hay que reponer todos los años igual con cada y arena para que no sufra esa manga en cuanto a las incidencias excepcionales pues hemos tenido varias pero la más importante son unas filtraciones que hubo en la portada de palos como hace cinco años que se estaba produciendo levantamiento del solado de la cubierta de la portada llovió esa noche y entró el agua que se acumuló en el riñón de la bóveda ese agua ya se ha eliminado se levantaron todas las juntas para que pudiera salir el agua y la piedra se desaló con papetas aún así todavía tenemos movimientos de humedad que hace que van bajando la verdad y que hace que todos los años tengamos o decidamos consolidar alguna parte que se ve más disgregada que el año anterior en la portada de palos y otro problema es que a pesar de estar vigilando cada mes las cubiertas pues por ejemplo en esta gárgola creció una palmera y entonces produjo unos problemas de acumulación de agua en unas lluvias en cuanto a estas incidencias y al tratamiento que se hace esta semana también genera un tipo de cartografía pero bueno esta cartografía es la misma que se utiliza en unas labores de restauración que está más estandarizada utilizamos los criterios que se redactaron en el propio instituto que fue un compenio de todas las normas que se estaban usando en restauración hasta el momento que es del año 2013 y el glosario también son glosarios que están estandarizados así obtenemos los segundos mapas que se utilizan en estos programas que es un mapa de intervención que igual con el tiempo hemos ido depurando pero bueno en la medida de que este mapa no puede casi simplificarse apenas la documentación generada cada año es la siguiente que son las dos cartografías que he comentado la de los puntos de control y la de las incidencias que se intervienen la fotográfica la base de datos del registro de cuando ocurre algo en esas revisiones semanales o mensuales y la memoria de los trabajos de intervención anuales de cada portada y este es un cuadro esta mañana decía Luis Grau que más vale prevenir que curar este es un cuadro de todos los costes implicados en las cinco portadas las entradas en rojo son las restauraciones en verde son los controles que ha habido en negro el mantenimiento y bueno podéis comprobar que ya en los últimos años la eficacia no se puede llegar a más porque se ha necesitado la misma intervención o sea el mismo presupuesto para las cinco para las cinco portadas y que bueno teniendo en cuenta que por ejemplo la portada del perdón hubo que hacer una segunda intervención casi a los 15 16 años pues bueno con una sencilla cuenta puedes observar que el mantenimiento trae cuenta en este tipo de intervenciones y esto claro el Cabildo nos ha premiado con la sexta puerta esta es la puerta de la Asunción que ya se había restaurado en el 2007 pero que necesita una nueva restauración esta puerta es del siglo XIX del arquitecto Rosales y del escultor Ricardo Belver y bueno el reto de esta puerta el año pasado solamente hubo una toma de contacto de lo que había que hacer y hubo que realizar una limpieza somera y ya hubo que hacer un tratamiento de urgencia de una escultura que corría peligro el reto de esta puerta es que si las demás esculturas si las demás portadas tienen seis esculturas esta tiene 39 tiene unas dimensiones gigantescas y bueno un poco las conclusiones de estos programas de mantenimiento es pues un poco lo que hemos visto en el cuadro de financiación pues que es indispensable para que los daños se agraven que una cosa muy importante que las pruebas que se hacen de los tratamientos en laboratorio no son determinantes si que los utilizamos por ejemplo para descartar materiales que no son compatibles luego los materiales os estoy comentando lo que se está realizando ahora con el biodeterioro luego se realizan in situ y si que luego se vuelve a comprobar en el laboratorio la eficacia de ese tratamiento pero siempre hacemos pruebas en el mismo patrimonio que estamos tratando y que por supuesto la eficacia de los tratamientos está en función de las condiciones ambientales y que este es el único sistema de constatación de que los tratamientos pues tienen resultado el subirte al año siguiente al ándamio y verlo este programa permite pues el ir depurando este sistema metodológico y el control o sea que esta metodología se vaya afinando hasta límites de que ya como habéis visto en la financiación no se puede hacer en menos tiempo ni con menos personas ni con otros medios a no ser que bueno existan unos medios que nos facilite el acceso el acceso las perspectivas de futuro pues son las siguientes es igual seguir ahora cambiando material material productos que utilizamos y buscando los medios más sostenibles para las actuaciones elaborar un registro histórico y avanzar en la gestión de la información que aún así aunque queremos simplificarla es un volumen importante todos los años y bueno divulgar las experiencias para ver si puede en otro aplicarse a otros bienes patrimoniales en cualquier caso en los 17 años ya bueno a partir del 2001 que hubo el segundo toque de atención respecto al estado de conservación de las esculturas no se ha planteado ni se ha puesto en duda el que haya que bajarlas de las portadas no hay razones para que no se puedan disfrutar en su ubicación donde fueron originarias y bueno si es complicado restaurar conseguir financiación para restaurar una portada en un momento dado imaginaros o sea la implicación que supone por parte del titular que es el cabildo de sus técnicos de los técnicos del instituto de los directores del instituto apostar e implicarse por este programa durante 17 años también los restauradores que han pasado muchísimos en estos años han sido conscientes de que toman el relevo de otros restauradores y que cuando lo dejen ellos tienen que haber mejorado un poco en el sistema y gracias a todos ellos y sobre todo a Concha que ha liderado la coordinación de todos estos durante estos 17 años pues se ha conseguido este programa de mantenimiento Bueno impresionante y eso demuestra lo que se puede hacer y de nuevo han desarrollado un método extrapolable y creo que es muy importante que se extrapole a otros monumentos similares que los hay y también digamos la constancia así es una cosa muy impresionante Sí, porque ha habido malos momentos Sí, sí así que es un excelente ejemplo y muchas gracias Bueno Juan Carlos Prieto ahora vendrá para hablarnos bueno subimos un poco más hacia el norte de España porque él lleva años asociado con con la Fundación Santa María La Real y en un sentido es el románico personificado pero por otra parte ya también tiene otras actividades más extensas hasta en Chile así que ya nos contará Muchas gracias por tu presentación buenas tardes gracias a España Nostra Aracel y a todo el equipo ACS por la financiación y todas las personas que han hecho posibles esta jornada y a todos los que nos acompañáis hoy compañeros maestros amigos bueno hoy me han pedido que hable de monasterios y catedrales normalmente hablo de románico pero hoy me han pedido que hable de esto voy a hacer una breve presentación de lo que es la Fundación Santa María La Real que es una organización que el año que viene hace 40 años y que hace 40 años un grupo de hoy se les dice emprendedores pero hace 40 años era un grupo de charlaos capitaneados por el más charlao de todos que es José María Pérez Peridis que decía que esto iba a convertirse en una industria cultural hace 40 años alguien como no sabía que era imposible pues lo decía decía esto va a ser una industria cultural esto va a ser un motor de desarrollo esto va a ser una batidora de ideas y la gente le miraba como diciendo este tío que dice bueno pues este señor José María Peridis en unos pocos años consiguió transformar esa ruina se inspiró en unas palabras muy famosas de Unamuno cuando decía que hasta una ruina puede ser una esperanza y efectivamente la ruina Unamuno decía eso en las ruinas del monasterio de Aguilar y entonces José María Peridis se envalentonó dijo venga vamos a por ello levantó el monasterio con una asociación de amigos la asociación de amigos del monasterio de Aguilar que era una asociación que no es nada porque una asociación de amigos entonces no tenía ni NIF ni tenía nada y entonces eran pues un grupo de tipos extraordinarios amantes de verdad desinteresados pero que pues soñaban y esto yo creo que es una cosa importantísima tenemos que soñar muchísimo en el trabajo que hacemos esa asociación de amigos del monasterio se convirtió con los años en una asociación cultural ya con NIF y con un presidente como Dios manda y tal que era el centro de estudios del románico y en el año 94 pues toda esa tradición se convierte en lo que hoy somos la Fundación Santa María la Real hoy Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico de Castillo bien la Fundación Santa María la Real es una organización que tiene su origen en la combinación de dos graves problemas que se daban en torno a los años 80 cuando José María Peridis pues se da cuenta que en España había un problema muy grave que era el primero que salían las estadísticas que era un problema horrible que era el terrorismo pero el segundo era el paro obrero en España el paro obrero era grave era paro obrero no es lo que hoy hay que hoy hay un desempleo pero el tema del paro obrero era grave porque caracterizaba muy bien el segmento social y de edad etcétera de lo que significaba el desempleo en España y había un problema que no salía en ninguna estadística en ninguna estadística a los españoles no nos preocupaba esto pero era el mal estado de la conservación del patrimonio o sea ruinas como la del monasterio Aguilar había muchas en España esta combinación de estos dos problemas el desempleo y el mal estado de la conservación del patrimonio genera lo que ha sido uno de los grandes problemas programas no solamente de conservación del patrimonio sino uno de los grandes programas de generación de empleo en España que ha sido el programa de escuelas-taller por el que hemos pasado y Araceli lo conoce muy bien pues en España más de 750.000 jóvenes y es un programa que se ha exportado pues a muchos países sobre todo a Latinoamérica pero a Filipinas a África etcétera etcétera centro de desarrollo centro de formación centro de ideas y sobre todo en una organización que pone el foco no en el patrimonio sino en el desarrollo que es susceptible de generarse gracias al estudio la conservación la puesta en valor del patrimonio en la triple concepción que nosotros tenemos que decimos las tres P's patrimonio cultural paisaje importantísimo el patrimonio no está volando el patrimonio se asienta en un territorio concreto y el más importante de todos el paisanaje las personas trabajamos para conseguir que el patrimonio sirva para mejorar la calidad de vida de las personas en torno a esta idea hemos ido en estos últimos 40 años poniendo en marcha una infinita cantidad de actividades culturales sociales de formación etcétera etcétera se han ido creando empresas de verdad una industria cultural importante se han ido trabajando muchísimo los programas de conocimiento conocimiento y publicaciones es muy importante todo lo que se ha dicho hoy porque se ha dicho hoy desde la experiencia se ha dicho desde el rigor y se ha dicho una cosa que me parece más importante todavía desde el sentido común que es decir hay que estudiarse muy bien las cosas hay que trabajarlas hay que tomarse en serio esto y yo creo que en ese sentido pues nosotros empezamos a trabajar con el románico nos tomamos en serio el románico y durante años pues nos hemos dedicado a estudiar el románico y nos hemos estudiado más de 9000 edificios y los hemos publicado y no solamente pues en papel sino que pues se ha hecho todo un gran programa digital que en España pues está teniendo muchísima referencia y hemos ido desarrollando pues distintas iniciativas de desarrollo económico no siempre ligadas al turismo parece que siempre cuando hablamos de generar desarrollo económico en torno al patrimonio tenemos que ir siempre a hacer una relación biunívoca patrimonio-turismo es decir se pueden poner en marcha otras muchas iniciativas que muchas veces pasan por delante de nosotros y que hay alguien que echa mano y nos mete la mano en la cartera al sector del patrimonio y se beneficia y no quiero seguir por ese camino pero por ahí podríamos hacer muchas jornadas de esto el hecho es que hemos ido poniendo en marcha distintas industrias y nos ha permitido pues ser hoy una organización que está en crecimiento precisamente los años no voy a decir de crisis porque yo no creo en ese concepto creo que es un cambio social lo que se ha producido y que de ninguna manera volveremos a lo que había antes es otra cosa o sea por tanto en este cambio social el modelo que ha desarrollado la fundación pues ha funcionado y nos ha permitido crecer en este momento somos una organización de 250 personas y en distintos ámbitos ¿no? del patrimonio de las industrias culturales de la atención social etcétera etcétera bien además hemos sido hemos sido afortunados ¿no? por tener a una persona como José María Peridis que tiene dos características la primera es que ha sido un maestro es decir ha generado una escuela Peridis ha generado en España desde luego en nuestra casa por supuesto pues yo creo que ha generado en España una escuela cuando él hace 40 años decía el patrimonio es una fuente de desarrollo económico esto lo enuncia por primera vez José María participa de algunos proyectos de restauración que fueron realmente innovadores en España y además de ser un maestro que es decir que ha tenido muchos seguidores lo que ha sido es suficientemente generoso además para trabajar desde el non-profit para trabajar durante 40 años en ese campo en el que él no ha ganado nada tan solo pues ha sido multimillonario en amigos es verdad ¿no? y en reconocimientos pues debería de tener muchos más pero le ha dedicado los 40 años últimos de su vida a una actividad non-profit que yo creo que pues merece la pena recordar yo tengo que decir que desde la Fundación Santa María Real pues hemos sido muy afortunados ¿no? porque una vez que se acaba el monasterio de restaurar el monasterio y que el monasterio funciona pues empezamos a plantearnos como empezar a trabajar no solamente en el estudio y la publicación etcétera sino en la restauración de todas las iglesias románicas que había alrededor de Aguilar de Campó ¿eh? no lo he dicho pero estamos en la zona norte de Palencia en Aguilar de Campó bien empezamos trabajando de una forma muy rudimentaria de una en una las iglesias de una buena manera empezamos a trabajar uno de los proyectos quizás para nosotros más revolucionarios que fue un proyecto que hicimos con el gobierno de Cantabria y con la Fundación Caja Madrid que fue el primer proyecto que se hizo en España con carácter territorial es decir no restauramos una iglesia vamos a restaurarlas de más en más en grupos ¿no? con carácter territorial todo este proyecto que funcionó pues conseguimos exportarlo desde Cantabria a Castilla y León y pusimos en marcha pues otro de los proyectos de referencia que ha sido el plan románico norte entre el plan de Cantabria y el románico norte nos restauramos casi 100 iglesias románicas alrededor de Aguilar es decir lo que quiero intentar expresar es que lo que hemos visto hoy ¿no? el tema de Mérida que es ese carácter más de territorio ¿no? de un pueblo entero hoy hemos visto sobre todo programas de grandes edificios ¿no? que son fantásticos nuestra idea siempre ha sido más de carácter estratégico ¿eh? no de un edificio sino de poner en marcha actividades de carácter estratégicas que aborden la problemática de un territorio y que impulsen y apalanquen ¿eh? ese supuesto problema que era el patrimonio en estos territorios para que se convierta en un motor de desarrollo en torno a esto se han hecho proyectos en la zona de Aguilar ¿eh? norte de Palencia Burgos Cantabria etcétera este modelo del románico lo hemos exportado a otras zonas románico de la marca la media se exportó a Castilla-La Mancha estuvimos trabajando en Guadalajara con el mismo concepto en este momento trabajamos en un proyecto que se llama románico atlántico que en este caso ya es un trabajo conjuntamente entre distintas administraciones ya más complejos un proyecto internacional además en el que interviene la Junta de Castileón el Ministerio de Cultura de Portugal y además la participación de una gran multinacional de Iberdrola y este proyecto nos ayuda a impulsar pues no solamente un plan de conservación restauración desarrollo económico territorial en base al patrimonio sino empezar a trabajar de forma muy sistemática y muy estratégica el concepto de la conservación preventiva apoyado a las nuevas tecnologías acabo esta pequeña introducción de los sistemas territoriales con el proyecto pues en el que estamos trabajando ahora en fase de reacción ¿no? que es el a través de un clúster de empresas de restauración de ingenierías de construcción etcétera que se ha generado en Castileón clúster AICE somos un grupo de 115 empresas aproximadamente de las cuales 30 o casi 30 somos empresas de patrimonio pues hemos lanzado un grupo en el que estamos trabajando proyectos en torno al duero llamamos proyecto duero-douro y bueno pues es todo este concepto que llevamos trabajando de los planes territoriales en comarcas más o menos contenidas por lo que estamos trabajando ahora es un proyecto en todo el duero desde el puerto hasta hasta Soria ¿no? en el que bueno pues son miles de edificios es un territorio enorme y es pues el desafío de los próximos de los próximos años bien el hecho es que en estos años desde la Fundación Santa Maria Real hemos sido muy afortunados hemos tenido la posibilidad de intervenir en más de mil bienes culturales entre edificios bienes muebles etcétera etcétera más de mil bienes culturales ¿no? y hace unos siete años aproximadamente nos planteamos pues dentro de procesos de de crisis que le entran a uno ¿no? y de y de revisiones críticas que que hacen las organizaciones nos dimos cuenta que estábamos haciendo algunas cosas mal estábamos interviniendo estábamos con un volumen de trabajo muy grande con un montón de gente y teníamos una sensación mala porque hacíamos dos cosas mal o que no nos funcionaban la primera es que claro cuando vemos edificios como la Catala de Sevilla son edificios monumentales en los que se lleva trabajando durante muchas décadas con una tradición extraordinaria y con unos cabildos muy serios y con unos equipos técnicos muy serios y con el ministerio detrás y tal y claro pues con muchas dificultades pero uno ve ahí pues que hay trabajo y hay rigor claro cuando uno trabaja en edificios que ni son tan monumentales ni tienen la importancia histórica pues uno tiene unos medios que son distintos que son distintos y entonces nosotros restaurábamos y y yo soy el primero que levanto la mano y me confieso y digo restaurábamos no sé cómo decirlo a a pedal o sea cuando hacíamos estudios previos esto que durante años nos tomamos en serio vamos a hacer los estudios previos y tal pues hacíamos unos estudios previos que eran un poco de vaya pues todos los estudios históricos arqueológicos sí sí aprendíamos cosas pero pero no aprendíamos de verdad cómo funcionaba el edificio no sabíamos no sabíamos y tomábamos decisiones sin tener el conocimiento necesario yo el primero el primero eso un error y el segundo error que veíamos era que después de intervenir en un montón de edificios a los que venía la administración o las instituciones que financiaban se inauguraba y al día siguiente había cero euros de presupuesto para hacer una conservación pues continuada es decir se restauraba punto y final y esos dos problemas para nosotros eran pues eran un drama porque claro nosotros habíamos restado un montón de iglesias románicas y claro a los tres meses te llamaba el cura oye que nos ha salido aquí una goterilla y tal a ver ah pues ¿quién se hace cargo? oye que se nos ha fundido la lámpara del ábside que estaba ahí arriba que había que montar un andal no veas para oye que nos ha salido y todos los días eran llamadas y tal y ¿quién se hacía responsable de estos tipos? claro nuestro compromiso con el territorio era importante y entonces nosotros atendíamos esto pero pero era una cosa que era un desasosiego pero bueno pero ¿por qué no desarrollamos un sistema que nos permita saber en tiempo real que les pasa a los edificios para que no nos tenga que llamar el cura el vecino o sea hacer un sistema que nos permitiera hacer una gestión de el territorio sobre el que interveníamos y aquello con el tiempo se convirtió en otra de las iniciativas económicas de la fundación que se llama MHS Smart Patrimonio que hoy se ha convertido además en un proyecto muy ambicioso porque tiene un modelo de negocio basado en ser socios comerciales de telefónica de telefónica compañía no es que la fundación telefónica esté financiando aquí no 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 telefónica compañía se asocia y entonces somos socios comerciales quiere decir que el sistema MHS que es un sistema de tener datos en tiempo real para generar un sistema de gestión de patrimonio por lo tanto se basa en la comunicación en esos miles de datos que están constantemente yendo y viniendo pues se firma un convenio que es un contrato de colaboración entre telefónica y la fundación Santa María Real que realmente yo lo evidencio así porque así telefónica lo evidencia es una relación estratégica fijaros entre el sector del patrimonio y el sector de las comunicaciones tenemos al sector de las comunicaciones a nuestra disposición creo que esto es un avance importante un avance importante bien ¿por qué empezamos a hacer eso? claro pues estamos al corriente de lo que hace el instituto estamos al corriente de la carta de Banta estamos al corriente de lo que se propone en el sector y la conservación preventiva como no como una alternativa sino como el único camino para trabajar a partir de ahora en torno a esto Smart Patrimonio lo que hace es promueve una herramienta pero que no surge de una posible operación económica que no surge de lo que nos llega del instituto o del no nos surge como pura necesidad hemos restaurado un montón de iglesias y resulta que a esas iglesias todo el día le están pasando cosas y a esas iglesias nos damos cuenta que ha habido decisiones que hemos tomado que no son del todo buenas y esas iglesias tienen afecciones y por tanto decimos nos vamos a desafiar y vamos a desarrollar nosotros una herramienta que nos permita esto y por qué vamos a desarrollar nosotros una herramienta pues porque no encontrábamos quien nos ofreciera una herramienta para esto en España ni fuera de España si nos poníamos en contacto de algunas ingenierías era imposible no nos entendíamos o cuando llegábamos a entendernos nos ponían unos presupuestos imposibles de atender era imposible o intentábamos buscar dispositivos o sistemas que no terminaban nunca de funcionar bueno total que un día tomamos la decisión de poner en marcha esta estrategia empezamos a trabajar con ingenieros dentro de la propia fundación creamos un departamento de ingeniería el que hoy se ha convertido en una empresa una SL con la idea no de desarrollar unos cacharros y unos sistemas que bueno yo siempre llevo en el bolso y tal que es este dispositivo que ponemos en los edificios aquí lo dejo no se trata de hacer dispositivos se trata de generar una herramienta que nos permita hacer una gestión integral de los edificios que intervenimos y esa estrategia integral atiende a cuatro aspectos que enuncio aquí la conservación preventiva se ha dicho hoy 20 veces mejor prevenir que curar se han explicado las metodologías creo que hoy ha quedado claro en segundo lugar la seguridad también se ha hablado de esto hoy los edificios históricos son muy importantes en sí mismos pero a la vez atesoran importantísimos bienes así que hay que tener mucho cuidado con ellos en tercero voy a ir pasando los temas de la eficiencia energética hoy no hemos hablado mucho de esto pero los edificios históricos en general son muy malos desde el punto de vista energético muy malos y en especial cuando pretendemos calentarlos o calefactarlos es inútil y cuando es un edificio religioso que pretendemos que a la misa de 12 esté calentito pues eso ya es una ruina y es imposible y además genera unas afecciones que veremos algunos casos y por último la gestión de uso muchos de los edificios históricos con los que trabajamos hoy se utilizan de una forma distinta para la que se concibieron que es decir que una iglesia es una iglesia perfecto pero cuando una iglesia es una sala de conciertos ya no es lo mismo cuando el palacio de no sé qué hoy es la sede de la junta de no sé cuánto ya no es lo mismo todo esto todo esto requiere de alguna estrategia de gestión y entonces nosotros decimos oye esa estrategia de gestión estamos en el siglo XXI estamos en la era de la comunicación estamos en la era de las tecnologías desarrollemos una herramienta tecnológica que no encontramos y esa herramienta tecnológica significa poner en marcha unos dispositivos unos dispositivos que van dentro de estas cajitas que de forma inalámbrica pues colocamos ahí vemos en la imagen no sé cómo será el botón aquí ponemos varios de estos dispositivos en algunos edificios hemos puesto más de 60 de estos dentro de cada uno de estos hay varias sondas y estos dispositivos pues le mandan los datos a un nodo central el nodo central es como el frigorífico este que nos ponía antes Danieli y hoy ya es una cajita muy pequeñita no es nada es un y a partir de aquí sacamos los datos y sacamos los datos de muchas maneras estamos en la era de internet del IOT siempre salen los datos ¿dónde van esos datos? pues a la nube ahí veis la nube y de la nube nos llegan a los dispositivos a las tablets a los teléfonos y nos permiten tener datos en tiempo real de lo que le pasa a los edificios históricos en principio datos ¿qué somos capaces de medir? pues casi 30 cosas distintas insisto en temas de conservación preventiva pues los temas ambientales los temas ambientales son siempre los más recurrentes es decir son los que más afección generan en general los temas ambientales temas estructurales químicos biológicos temas de seguridad temas de eficiencia energética etcétera casi 30 parámetros distintos y que además no me voy a enrollar con los temas técnicos ni tecnológicos menos pues conseguimos que todos esos datos pues circulen sin cables y que circulen por la red y por la nube y nos lleguen a nuestro dispositivo ¿cómo funciona? pues es muy sencillo pues monitorizamos un bien le enviamos los datos al cliente pero a la vez circula por la nube y a través de la plataforma telefónica y la plataforma MHS pues esos datos se gestionan no me enrollo insisto en que esto no se trata de hacer una herramienta específica para un edificio la especificidad viene luego es una herramienta que sirve para gestionar de forma estratégica un montón de bienes aquí tenemos M edificios que a través de los distintos posibilidades de internet nos llegan los datos a un servidor a una nube y de la nube se lo enviamos a los usuarios creo que es bastante sencillo el esquema ¿qué etapas tiene el sistema? pues tiene una etapa de estudio previo es decir ahí es donde donde se personaliza esto no es un sistema que sirva lo mismo para todo edificio al contrario cada edificio tiene su propia problemática su propia historia su propia identidad no necesito extenderme por lo tanto el sistema se particulariza para cada uno de los edificios esto no es un sistema estándar que vale para todos no 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 se especifica para cada edificio se hace un sistema primero premonitorizado o sea nos estudiamos bien el edificio esto queda claro los temas históricos arqueológicos historiográficos no hace falta que me extiendan esto una vez hecho esto planimetrías lo que queramos una vez hecho esto hacemos una premonitorización sabemos donde le duele al edificio que esto es importante porque hay veces que somos capaces de decir donde le duele y hay veces que nos equivocamos muchísimo veremos algún caso desarrollamos los dispositivos y la programación específica para cada edificio instalamos y recibimos los datos vamos a ver bien qué pasa con los datos se lee bien eso que está en pantalla bueno aparece la inspección la propuesta implementamos el sistema específico en cada edificio y aquí aparece una rueda que es aparecen datos y mediciones en tiempo real esto es muy importante se analizan los datos se obtienen unas conclusiones y recomendaciones y se pone en marcha el sistema de mantenimiento y esto es recurrente todo el rato esto es para nosotros lo que es el sistema de conservación tener unos datos analizarlos en tiempo real llevar unas conclusiones y tal este paso de tener datos análisis de datos y unas conclusiones esto es lo que se llama Big Data tenemos miles o millones de datos y transformamos esos datos en conocimiento tener miles de datos hace gracia el primer día uno tiene datos que bien estas gráficas fantástico segundo día ya estás desbordada no sabes que hacer con esos datos porque no sabes si son buenos o menos claro cuando transformamos veremos algún ejemplo esos datos en conocimiento de verdad conocimiento científico pues podremos realimentar este circuito y en la medida que incrementemos el número de datos pues la verdad es que las conclusiones y las recomendaciones que obtengamos serán cada vez más fiables que ocurría aquí como todos somos ya un poco tal todos sabemos quién era Mariano Medina verdad pues era un señor que salía en la tele y decía la semana que viene va a hacer sol y algunas veces la semana que viene llovía era terrible ¿por qué? pues porque este ciclo todavía estaba poco desarrollado pero hoy casi siempre aciertan ¿eh? ¿sí? hoy casi siempre aciertan bueno de lo que se trata es que desarrollemos esta estrategia en el mayor número de edificios y le dediquemos tiempo a estudiarlo bien a generar un sistema inteligente para hacer una gestión responsable del patrimonio esta es la idea todo esto son los desarrollos que hemos hecho no voy a entretener voy a entrar ya un poco en los casos de éxito hemos instalado más de 500 nodos de estos ya en 18 BIC en 41 bienes inmuebles y ya en tres edificios o sitios que son patrimonio mundial de la humanidad en total no sé cuántos son llevamos más de 3.000 parámetros estudiados y llego a lo que se me pidió que hablara de catedrales y de monasterios pero necesitaba yo hacer esta esta pequeña introducción uno de los primeros monasterios o conventos que hemos estudiado ha sido este el monasterio Santa Clara en Tordesillas esto es un encargo que nos hace patrimonio nacional que pues los edificios que tiene en Madrid más o menos los va resolviendo pero los edificios que tiene fuera de Madrid le cuestan bastante saber qué le pasa a los edificios bien y patrimonio nacional pues nos hace un encargo llevamos ya 813 días teniendo datos y nos encarga pues tres zonas y bueno pues estas son las imágenes de cómo se han ido colocando las ondas vale aquí vemos ya datos vemos datos y nos dice pues que hay una sala que pues que tiene un sistema una conservación bastante buena estos son los datos de fuera y estos son los datos del interior aquí esto es un patio el patio árabe ya vemos que aquí hay más dificultades y que bueno pues que aquí tiene presenta algunos problemas no me voy a enrollar mucho lo que quiero llegar es a uno de los temas que son importantes que no se sabía porque claro las condiciones ambientales en muchos casos se saben en otras no pero claro monitorizamos qué le pasa a unas piezas que hay dentro de unas vitrinas que dice ¿cómo están las vitrinas? dice está bien la luz bien ¿cómo bien? ¿qué es eso de bien? ¿cuánta humedad tiene? mucha ¿cómo es la grieta? horrible esos no son parámetros que nos midan nada ¿no? bueno pues con con el tema de la luminosidad que había dentro de una vitrina pues ¿cómo está la vitrina? bien bien bueno pues dentro hay un órgano antiguo barroco es una pieza extraordinaria pues fijaros eh me cola fijaros fijaros cuál es el umbral de los luxes que puede recibir fijaros por dónde están eh terrible esto sí que es terrible porque esto es un dato objetivo paramos esto eh y le decimos al patrimonio nacional oye ¿qué os pasa esto? no sé si sabéis no ni idea de tal pues ponen en mal de tal y todavía fijaros cómo andamos eh o sea es decir que la afección eh de las perrerías que le hacemos al patrimonio es importante fijaros esto ya esto ya no es un dato esto ya es big data esto es interpretar y pasar de los datos al conocimiento pero estos son casos que pasan así de veces estamos todo el día viendo temas que vamos a buscar el problema donde creemos que está esto es como el que se pone a buscar la moneda debajo de la farola porque como hay más luz pues es que a lo mejor la moneda se ha ido más lejos fijaros aquí donde están los problemas monasterio de Yuso este es uno el primero que hicimos que es patrimonio mundial pues aquí la verdad es que se monitorizó y efectivamente se pusieron un montón de sondas y efectivamente pues pues se vio donde estaba el problema ¿no? aquí se ven los distintos puntos donde hemos monitorizado el muro oeste el batisterio el muro norte etcétera etcétera bueno en el muro norte de estos edificios es aquí casi siempre aciertas ¿eh? porque el muro norte es donde están todos los problemas de humedad los vientos dominantes la humedad etcétera etcétera entonces ¿qué tenemos aquí? pues que tenemos pues la temperatura pues que en el muro norte pues casi casi no hay no hay diferencias pero claro cuando vamos a ver la humedad pues en el resto de puntos entre invierno y verano ¿eh? pues ahí se produce un secado pero fijaros pero fijaros en el muro norte ¿eh? pues no hay un secado porque siempre tenéis el mismo grado de humedad ahí entre invierno y verano y entonces bueno pues además en el muro norte se produce esto que vemos esto esto es algo que hace el sistema MHS que no hace o que nosotros no vemos que haga ningún otro sistema que es un desarrollo de un algoritmo que es saber si está condensando o no en ese muro y entonces lo que vemos es que a partir de esa línea pues el sistema está condensando y cuando pasa de la roja ya es que eso ya no es condensa eso ya es a chorro ¿eh? ¿y cuándo condensa? pues si vemos los meses pues mira desde enero hasta pues justo pues todo el invierno ¿y cuánto condensa? mucho no mucho ni poco no sé cuánto hay el dato ¿eh? ¿qué hacemos con esto? pues lo que hacemos es proponemos distintas distintas fórmulas hay un sistema de ventilación que es el que está funcionando en este momento que a todas luces es insuficiente hay que decir abrir una ventana perdón abrir las puertas pues es insuficiente lo que estamos haciendo ahora es una propuesta a la barra del monasterio y a todos los responsables de desarrollar un programa de ventilación ¿eh? programa de ventilación que incluso puede ser forzado ya tenemos algunos ejemplos en los que claro decir bueno hay que abrir esa ventana de allá arriba pero es que se dice fácil bueno lo que estamos haciendo en algunos en algunos edificios es poner un pequeño motorcito fijaros alta tecnología ¿eh? poner un pequeño motorcito que se abre la ventana justo cuando cuando tenga que abrirse ¿eh? porque no es abrir la ventana es abrir la ventana a las horas en las que condensa en los días en los que condensa ¿eh? es decir que el sistema permite automatizar todos estos procesos Catedral de San Antolín bueno esta es una esta es una de las para nosotros más importantes llevamos tres años aproximadamente aquí trabajando y aquí fue buenísimo porque se dan las típicas patologías que se pueden dar en cualquier Catedral pero hubo dos cosas que no funcionaron como nosotros pensábamos la primera fue en esta en la torre de la Catedral y aquí en esta zona de los pies de la Catedral había unas grietas terribles tan terribles que el cabildo había dispuesto de una partida económica bastante elevada bastante elevada para restaurarlo bueno cuando empezamos a medir pues resulta que es que no había que gastarse todo ese dinero al contrario no había que hacer nada pues eran unas grietas que no se movían en absoluto en absoluto era en absoluto unas grietas del terremoto de Lisboa que estaba asentado perfectamente y que no tenían por qué consumir recursos económicos a la Catedral bueno ese ahorro suponía muchísimo más dinero que lo que costó el sistema de medir fijaros el ahorro que supone esto se han dado datos en la intervención anterior de ahorros los datos que nosotros tenemos para ser exactos dentro de la exactitud que supone generalizar en patrimonio pero cuando estamos poniendo un sistema de estos en una iglesia de las románicas de estas pequeñitas por cada euro que ponemos en conservación y en estos sistemas ahorramos 3 al año solo en el edificio porque si la gotera le queda al retablo o al lienzo o tal ese 1,3 puede ser 1,33 cuando el edificio es grande como una catedral o un gran monasterio ese 1,3 pasa a 1,5 por cada euro que aportamos en conservación preventiva al año nos ahorramos 5 o sea que es muy rentable estos datos son datos que se basan en las intervenciones que nosotros hacemos pero que estoy seguro que no andarán lejos de las que haga el instituto o las que se hagan en otros sitios andarán en ese entorno andarán en ese entorno bueno estos dispositivos que bueno pues son muy pequeñitos comparaos con un esta foto es muy así comparaos con un bafle pues es que no es nada quiere decir que muchas veces vamos a poner estos dispositivos pero estos cacharros se ven no se no se ven bien ¿qué es lo que más nos sorprendió en la catedral de Palencia? esta es buenísima esta es buenísima fijaros cuando vemos los datos de la humedad y la temperatura en verano pues vemos que son unos datos bastante estables por aquí hay diferencias pero bueno en general son bastante estables ¿qué pasa en invierno? pues en invierno se pone en marcha el sistema de calefacción y llega el domingo a la misa de 12 y pum a chicharra en la catedral y aparte de que meten un calor vamos un gasto tremendo porque meterle un sistema de calefacción a una catedral es escadísimo ¿qué es lo que ocurre? pues que se producen alguien lo ha dicho esta mañana no es un tema de valor absoluto creo que ha sido Juan o alguien lo ha dicho esta mañana no es un tema de más o menos temperatura es un tema de variación de la temperatura lo que le afecta pues fijaros aquí hay 40 grados casi terrible terrible fijaros cuál es la temperatura que era normal que es la que vemos en el punto bajo y fijaros la que vemos en esa variación ¿qué es lo que ocurre? pues fijaros lo que le pasa a la catedral de Palencia que en la parte de abajo o sea donde está la gente en misa siguen estando pelados de frío estamos gastando un montón de dinero para estar pelados de frío y ¿qué es lo que pasa? pues que estamos calentando las bóvedas en principio bueno las bóvedas pueden aguantar pero ¿sabéis qué es lo que no aguanta bien? el retablo mayor ¿qué es esto? y que tiene una variación de casi 20 grados entre la parte superior del retablo y la baja y entonces claro pues los retablos es que hay que restaurar cada 20 años esto no lo sabíamos ya no os digo nada este retablito que hay aquí que se tiene casi 40 grados entre esta parte y esta o sea se achicharra se achicharra espera que me he pasado con la catedral de Ávila es una de las en Ávila hemos monitorizado ya la muralla que es otra historia hemos monitorizado la catedral que no llevamos muchos días la catedral tiene un problema bueno tienen muchos problemas la catedral de Ávila tiene un problema grave de deterioro de la piedra y aparte de ver las diferencias anuales de temperatura etcétera etcétera hay un tema que nos hemos puesto a estudiar también que es muy importante tener en tiempo real los datos biológicos y los químicos como le afecta la contaminación hemos sido capaces de meter en estos dispositivos y transmitir en tiempo real hasta ahora todos los dispositivos que transmitían datos de estos sensores no funcionaban hemos conseguido que funcionen y entonces aquí resultados pues del dióxido de carbono del monóxido de carbono del óxido nítrico que son el CO2 es lo que respiramos para entendernos o lo que hacen las plantas etcétera etcétera el monóxido esto es lo que hacen las calefacciones y el óxido nítrico es más o menos lo que hacen los coches y entonces claro pues ahí estamos viendo también pues lo mismo unas variaciones que son importantísimas y que estamos viendo cómo afecta esto porque tampoco hay tanta documentación para relacionar esos datos con la afección al edificio hará falta pues una serie de años de estudio para ser capaces cómo afecta esto y por último la catedral de Ciudad Rodrigo que es la última catedral que hemos monitorizado llevamos muy pocos días y aquí nos interesaba un tema importante tiene muchísimos problemas pero la catedral de Ciudad Rodrigo es como una piscina está siempre húmeda el suelo es un problema tremendo y entonces queríamos ver si cuando llovía pues ese grado de humedad subía o no y pues para nada fijaros cuando llueve pues resulta que el grado de humedad no varía así que nos toca estudiarnos muy en serio qué le pasa a la catedral de Ciudad Rodrigo porque en principio en los días en los que vamos monitorizando el grado de la lluvia no hace que suba la humedad en el suelo y con esto a cabo muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos eso ha sido muy interesante también seguimos en realidad por la línea de la ingeniería creo que es muy a propósito porque hemos visto en todos estos proyectos hoy que la interdisciplinaridad es muy importante y los ingenieros tienen mucho que hacer en esto y cada vez más y precisamente Alberto Almisen es técnico superior en electrónica de sistemas y nos va a ilustrar sobre estos temas Buenas tardes ¿Se me oye bien? Sí Gracias España Nostra gracias Fundación ACS gracias a todos los asistentes no puedo estar más de acuerdo con Juan Carlos en que la tecnología es el valor en alza que nos va a hacer retomar el camino de la conservación del patrimonio y sobre todo en la prevención de esta conservación nosotros un grupo de técnicos bueno pues si no yo quizás un poco el promotor pero rodeado de arquitectos aparejadores geólogos petrólogos historiadores etcétera en múltiples reuniones pues nos hemos nos hemos decidido a lanzar una plataforma que se llama PetroVim esta plataforma esta plataforma bueno es una plataforma virtual para el estudio gestión y difusión y difusión y difusión del patrimonio histórico como herramienta clave en la conservación preventiva todo este grupo de gente que os he comentado antes nos sentamos en torno a un planteamiento y es el caos que hoy o mucho caos que hoy nos encontramos en los planes directores en los proyectos y es que cuando hay un director de un plan director y le dices dame una información relativa a una patología tiene que descolgar el teléfono que el otro le atienda que le dé el documento en el formato en el que este lo ha dicho y que esta vez comparte hay cierto caos porque hay muchos agentes que participan en un plan director y es básicamente imposible coordinarlos a todos sin embargo la metodología BIM que es Building Information Modeling que es el modelado de información del edificio permite que todos trabajemos en un modelo tridimensional contra un solo archivo de tal manera que almacenemos toda nuestra información y el responsable de administrarla la pueda llevar a cabo aquí hago una mención de que el Ministerio de Fomento exigirá la tecnología BIM en los pliegos técnicos de condiciones en proyectos a partir del 2018 esto es verdad yo soy consultor BIM desde hace siete años empecé en nuevos proyectos fuera de España porque la crisis nos estaba haciendo polvo y al final pues decidimos con este conjunto de personas llevar esto adelante este conjunto de personas pues son entre otros Luis Baldeón que ha sido premio España Nostra Rosa Esberta Alemani Modesto Montoto San Miguel es gente bueno Rosa Esberta ha fallecido hace no mucho en paz descanse y es gente que se encuentra en el día a día con todos estos problemas es una iniciativa en la que todos intervienen arquitectos arqueólogos como os he comentado antes una herramienta integradora a través de un modelo virtual vamos a ver luego un poquito su arquitectura donde existe por un lado la gestión patrimonial por otro lado la información especializada por otro lado los ahorros y servicios de los planes directores una vez uno de los ponentes que ha estado aquí me dijo Alberto muéstrame los números de ahorro os los voy a mostrar os los voy a mostrar tanto el ahorro para la administración como el ahorro para el proyectista y por supuesto una conservación efectiva y preventiva la arquitectura de la herramienta nosotros partimos de la documentación planimétrica de hecho el proyecto sobre el que vamos a hacer la demo es Santa Cristina de Helena perrománico asturiano y la levantamos desde una mano alfada es un era un dibujo a mano alfada como veis ahí arriba y luego pues se levantó con Google SketchUp en gran parte y no con los programas que dicen bueno los programas BIM que todos conocéis que son Revit Archicad Allplan etcétera bueno tienen la limitación de que trabajan con estándares y aquí nosotros trabajamos con piezas únicas un sillar es único no es ni de Climalit ni de Pladur ni de Belux es único será en todo caso el siglo XIII bueno pues manejamos la información levantamos el modelo luego existe un plugin que es el plugin Wobbing Walking on BIM que es caminando sobre el BIM que lo aplicamos a patrimonio que es el que convierte los archivos y hace que los documentos planos se conviertan en 3D inteligentes este es el ejemplo donde vemos claramente la integración de toda la información disponible en un entorno visual navegable aquí hemos seleccionado si veis a mi derecha a mi izquierda pues hemos señalado que nos recoja todo lo que tiene que ver con la escultura con la fábrica de mampostería con sillarejo y con ornamentación va a la búsqueda luego lo veremos en tiempo real y efectivamente pues nos aparece un listado con colores de la superficie y el volumen que ocupa el material del que hemos hecho la consulta este modelo va a crear virtual se mueve en el ambiente 3D y 4D porque está planificado en el tiempo caminamos navegamos e interactuamos por él creamos secciones virtuales generamos consultas gráficas y numéricas accedemos a la información a través de una plataforma virtual internet intranet y con diferentes niveles de usuario lo que nos da libertad podemos conseguir hacer que este monumento esté en Massachusetts a través de los 3.000 contactos que tiene Petrovim en su web le facilitamos un usuario y un pasco gratuito a la universidad y automáticamente el profesor puede poner en disposición de todos sus alumnos esa información si así lo hacemos con los 3.000 usuarios que están colgados de nosotros diariamente no os quiero decir la repercusión que tiene Santa Cristina de Helena a todos los niveles desde el turismo que efectivamente como decía antes José Luis no es el objeto fundamental del patrimonio hasta el espíritu científico que es un poco por donde van los tiros podemos acceder a un nivel de detalle alto o muy alto dependiendo del nivel de detalle que definen los LODs que se definirán en los planes de conservación y mantenimiento hasta bueno esto es el interior de una catedral esta es la capilla del Sagrado Corazón de la Catedral de Palma de Mallorca se accede como un usuario puede ser un usuario restringido y priorizado dependiendo de las funciones y atribuciones que tenga sobre el proyecto accedemos al proyecto en sí dentro del listado de proyectos y almacenamos y disponemos de todos los modelos que conforman el modelo como habéis visto el modelo de Santa Cristina está formado por un conjunto de modelos y todos esos modelos van en un listado tenemos una documentación que es lo que os comentaba antes que está muy dispersa y nosotros lo que hacemos es distribuirla y repartirla de tal manera que esté muy ordenada el visor del programa Petrobin esta es su pantalla de trabajo por un lateral se ven lo que es el módulo de los comandos por otro lado está la visualización del patrimonio o del bien patrimonial que vamos a analizar y por otro lado están las herramientas de visualización exportación dibujo medición sensórica etcétera bueno estos son distintos cortes que hacemos para ver o posicionar distintos elementos dentro podemos hacer secciones infinitas secciones para poder aportarlo a un informe aquí por ejemplo podemos discernir y trabajar solo con lo que realmente nos preocupa de este edificio como en este caso pues bueno es que no lo leo pero bueno no lo leo bueno es la superficie de de piedras aportadas después de que aquí hubo una defragración en la república y entonces bueno pues es piedra utilizada en el mismo en la misma defragración y piedra repuesta como consecuencia de que mucha de la que había sido de la que había caído se la habían llevado los del pueblo los módulos de los que está constatado Petrovín son el módulo de muestreo el de elementos constructivos no os leo todo lo que tiene cada uno porque es todo lo que tiene un monumento materiales constructivos alteración fases constructivas humedades de formación intervención y mantenimiento por ejemplo Petrovín elementos constructivos he rescatado capturas de imagen porque si no se nos hace muy largo porque tengo el tiempo que tengo una de las verdaderas ventajas que podemos trabajar o que podemos operar con Petrovín es que cualquiera de los elementos y concretamente Santa Cristina de Elena tiene 4.890 cualquiera de los elementos de uno en uno a través de este botón de edición lo podemos editar es decir cada sillar que no tiene por qué ser un sillar puede ser un paño cada sillar tiene una información única y esa información cambia con el tiempo como bien antes nos estaban contando y esos cambios se pueden recoger porque podemos editarlo y automáticamente se guarda en la base de datos y genera un histórico de tal forma que tenemos las secuencias de evolución del proyecto aquí hemos determinado que sean cubiertas las esculturas y toda la fábrica que lleva y la ornamentación aquí nos aparece el listado esto es otro caso concreto donde se nos facilitan los análisis constructivos y arquitectónicos en este caso bueno pues es una capilla de otra catedral Petrovín materiales constructivos es otro de los módulos donde se recoge la información derivada de las diferentes fases de estudios previos esta información puede ser utilizada para preparar los proyectos de restauración y en proyectos expositivos o de divulgación trabajamos con una base de datos interna con las tipologías de los principales materiales constructivos trabajamos con una base de datos generada por Icomus y Coremans es una base de datos que no nos ha salido a nosotros de ningún sitio estamos respetando lo que hasta la fecha se ha venido operando en búsquedas y filtros obtenemos una visualización gráfica los datos agregados son dignos de estudio estos que son dignos de estudio me refiero y antes lo hablábamos comiendo a esa data que se va generando que cuando son muchos se empieza a convertir en Big Data y como Big Data va a aportarnos una serie de información que ahora mismo con los datos que tenemos nos resulta imposible conocer hay que investigar y antes también lo han comentado parece que estamos muy en sintonía Juan Carlos pero es que es cierto estamos muy en sintonía para profesionales que realizan estudios del estado de alteración de bienes culturales y aquellos que utilizan dicha información por ejemplo en la restauración base de datos interna estructurada por tipos de patología grados de alteración salinidad etcétera todo esto lo encontramos en los distintos módulos de trabajo nos va a ser muy fácil acceder a toda la información que necesitamos operar contra el bien sea pequeño sea grande sea una escultura o sea una trabajar sobre una labra en un sillar y aquí tenemos uno de los casos nos hemos ceñido a este sillar en concreto y vemos cuál es su fotografía real sobre esto nos aloja esta información que tiene un grado de alteración 5 que ha sido por desplacación fisuración y por pérdida de volumen si queremos añadirle más fotografías podemos hacerlo si queremos editar su información y añadirle algo más también etcétera etcétera proporcionamos superficies y volúmenes afectados por elementos y total aquí hay un capítulo que no es una obviedad y es que aquí nosotros sabemos el peso de los edificios ¿por qué? porque tenemos la geometría de cada sillar y el y tenemos la geometría de cada sillar y la densidad del material por lo tanto sabemos lo que pesa cada edificio decía Norman Foster y escribió un libro ¿no? de cuánto pesa tu edificio eso quiere decir que cuánto tienes de controlado tu edificio o tu construcción por eso cuando hablamos de la que proporciona la superficie y el volumen afectados es por superficie y volumen bueno aquí tenemos también en el grado de alteración según patologías específicas de icomos y coremas como hemos comentado antes pues seleccionamos un elemento tipo vidrio una alteración bueno pues tipo opacificación lo que estimemos en cada caso mensales solubles lo mismo etcétera etcétera bueno este es el monumento en sí nos vamos a bueno aquí tenemos las fases de construcción original en el siglo IX bueno podemos estoy haciendo un repaso largo sobre el monumento en sí pues bueno para que veáis la potencia que hay detrás que yo lo que os estoy contando es un 10% o menos y la capacidad de gestionar todo esto nos va a permitir que no se nos desvíe un euro esto es lo que os comentaba antes de la deflagración que habíamos aislado la parte como consecuencia del material que había sido afectado por la bomba y entonces lo aislamos primero lo recogemos y lo reflejamos en el edificio o lo aislamos para tratarlo y ver cada uno de sus elementos aquí está bien claro pues como era antes que pasó y donde está la zona afectada esto es la reconstrucción de Ferran en el 35 aquí está el doble reaprovechamiento de materiales con unas tonalidades y aquí se recoge la tonalidad y el material volumen que es cada una de ellas bueno el tema de las humedades bueno lo tenemos recogido por campañas le hemos dedicado un capítulo completo un módulo completo perdón porque entendemos es un capítulo que afecta mucho al patrimonio por otra parte utilizamos sensórica y en este caso utilizamos sensórica de MHS de Fundación Santa María La Real luego haremos un ejemplo para que veamos la conectividad que tenemos y los parámetros que nos vincula un sensor que vamos a colocar y aquí bueno vemos como cualquier arquitecto vería pues su dibujo con un puntito en rojo donde afecta su bueno esta es una gráfica que es estática esta es la pluma la pluma de humedad que nos permite extraer de esa gráfica esto son si os dais cuenta informes que están en un solo archivo que son informes que puede consultar todo el mundo esto es vamos yo cuando estuve haciendo consultoría en BIM había un BIM execution plan que era un documento sobre que todos los técnicos que trabajamos deberíamos de proceder bueno pues yo creo que aquí pues casi callado está dicho lo que debemos es de proceder sobre un sobre un documento y trabajar todos frente a él porque a fin de cuentas el repositorio de información cuelga de él y podemos acceder fácilmente da igual porque así lo tenemos previsto da igual proceda de donde proceda siempre que sean estándares cuando digo estándares estoy hablando de PDF Word Excel Access o sea software estándar si nos vamos a meter con un software complejo habrá que o bien exportar el archivo a DXF etcétera etcétera o entonces no somos capaces de entendernos pero es que nosotros queremos ser estándares no queremos ser eruditos de bien esta es una cúpula que estaba tapada por una terraza un conjunto de cúpulas bueno de sí de cúpulas y tenemos la capacidad de visualizarla rápida y de forma sencilla tanto en cuanto hemos hecho un corte por la parte superior y hemos visto donde se localizan las humedades que es en esta zona y casualmente era consecuencia de una gárgola que estaba topada por la que se descubrió que la humedad de donde procedía la humedad porque al principio pensaban todos que era de la terraza que existía que estaba por encima bueno las intervenciones pues igual generamos unas intervenciones planificamos el cómo hacerlo y cuando creamos una nueva intervención al saber el estado del edificio o as build que en proyectos de obra nueva y obra vieja bueno y obra terminada es una terminología que utilizan los arquitectos y además probablemente no coincida nunca con la realidad pero pero es lo que nosotros pretendemos llevar a cabo en el patrimonio es que exista un verdadero as build de todas las intervenciones y de todo lo que se hace con ese con ese bien patrimonial y compartirlo como he dicho antes podemos preparar campañas tanto en cuanto al ser capaces de medir volúmenes y y tener las superficies definidas somos capaces de generar presupuestos orientativos para pedir presupuestos o incluso para lanzar un pliego en una licitación bueno destinado a técnicos responsables de la gestión y mantenimiento de los bienes culturales intervenidos para crear un plan de mantenimiento estructuramos todo lo que creemos conveniente le asignamos una frecuencia y luego pues una dirección de correo electrónico para que le llegue a un dispositivo móvil a uno de los que están asignados a la conservación de este monumento las bondades de Petrovín bueno pues Petrovín como herramienta de conservación preventiva exclusiva cumpliendo con la normativa exigible descentralización y accesibilidad de la información herramienta de estudio y análisis de los bienes culturales elaboración de proyectos profesionales y difusión y explotación de recursos culturales os comentaba lo de la difusión porque podemos hacer que todos nuestros monumentos si tanto presumimos de ser el tercero o el segundo país en patrimonio del mundo pues vamos a intentar que por lo menos de lo que presumimos pues lo demos a conocer fuera y con un código y un acceso y un password yo si entráis en la página de Petrovín podéis acceder os genera una clave directamente y vais a ver Santa Cristina de Helena con ciertas limitaciones para que no se lleve vuelva loca pero si todos los que estáis aquí ahora accedéis ya van 70 personas solamente con una llamada si lo hacemos en una red en la que esta información es de sentido común pronunciarla pues el efecto será muchísimo mayor por lo tanto tenemos información unificada búsquedas interactivas resultados inmediatos y actualizable con nuevos datos esta bueno os voy a hacer una demostración práctica os doy las gracias pero como imagino que vais a aplaudir pues no la hagáis hasta que no termine de hacerla esto es un pequeño vídeo chiquitito esto lo hemos hecho una empresa que trabaja con Skyline que nos permite ver el bien en su ubicación geoposicionada esto es Santa Cristina de Helena en la autopista León Asturias bueno nos permite no solamente identificar el BIN el BIC con su ficha del principado en este caso sino además bueno pues someterla a unidades de soleamiento a consultas bueno pues como las que hemos os he ido contando en el curso de esta ponencia pues donde Petrovim entra de lleno y donde extrae la información que permite analizar el bien por lo tanto en esos itinerarios que comentábamos antes donde no solamente investigamos un bien sino un conjunto de bienes bueno pues cobra más sentido esta aplicación y esta tecnología bueno cálculo de pendientes porque con Skyline que es un socio tecnológico con el que abordamos este tipo de proyectos de más de un monumento de uno o más de un monumento podemos establecer cuencas visuales podemos ver cálculo de pendientes para ver si la si la visualización bien por masa forestal o bien por o bien por asentamiento del edificio sufre podemos ver bueno simular pues el el movimiento del sol y la rotación a través de el tiempo etcétera etcétera y ahora os voy a hacer una pequeña demostración no voy a dejar de enseñaros los números que creo que es el dato clave bien esta es Santa Cristina de Elena le voy a decir que me enseñe todos los elementos que tiene Santa Cristina de Elena a siempre vista primero va un servidor que es donde está la geometría identifica el servidor identifica un identificador que luego va a los datos y luego se suman para aportarnos toda esta información con este monumento podemos desde generar secciones que luego vais a ver por qué nos viene bien bueno secciones para emitir informes y para colocar elementos dentro del del propio monumento para ver la planta y cierto alabeo que se puede comprobar aquí aquí hay un alabeo podemos colocar un sensor para medir cualquiera de los parámetros que de los treinta y tantos parámetros que es capaz de medir ese sensor y si clicamos en el sensor nos aporta la información que en ese momento está transcurriendo esto es en tiempo real esto es bueno gracias en este caso al trabajo que estamos haciendo y desarrollando pues con la Fundación Santa María de la Real y donde entendemos que la tecnología pues es parte parte necesaria del patrimonio y los números bien Petorbin como plataforma informática interactiva que trabaja en red dedicada a la gestión bien yo creo que eso está bastante claro ¿no? proyecto caso real precio de licitación 109.750 euros ventajas y bondades valoradas de Petorbin para gestión obras y mantenimiento unificación y accesibilidad implica optimizar tiempos de gestión y de trabajo gracias a disponer de un almacenamiento común permanentemente accesible los profesionales y gestores no tienen que ir buscando o pidiendo la información de un proyecto desde su inicio todos van volcando su documentación dejándola accesible esto tiene un ahorro entre un 18 y un 20% de costes indirectos para el gestor del proyecto es decir administración estoy hablando desde un caso desde la administración herramienta de estudios especializados bueno facilita el trabajo de los profesionales al presentarles en pantalla los espacios para disponer sus múltiples variables y pestañas para programar cuantas más se introduzcan a cada elemento geométrico representado se le va asociando a la información que necesite en casillas de información vinculadas a las bases de datos y que pueden ser corregidas o actualizadas cuantas veces se requiera esto oscila entre un 25 y un 27% de ahorro de costes para proyectistas que trabajan en el proyecto no se vuelven locos buscando la información y su tiempo que vale oro está ahí recogido entre el 25 y el 27% proyectos un programa para su redacción y ejecución facilita las simulaciones y el trabajo final al calcular gastos de las diferentes unidades de actuación asociados al área o el volumen implicados en la planimetría 3D hasta un 35% para el gestor del proyecto y pluridisciplinaridad para arquitectos arqueólogos historiadores restauradores petrólogos etcétera desde los primeros pasos de la gestión cada participante puede alojar su información que permite ser inmediatamente consultada por todos las infinitas representaciones gráficas y paramétricas de Petrobin ayudan al trabajo en común y además las comunicaciones y reuniones para intercambiar información pueden reducirse u optimizarse notablemente hasta un 43% para los técnicos de proyecto la difusión bueno un lugar navegable para exponer los esfuerzos generados y recursos utilizados pues con la potente interfaz gráfica para representar todo tipo de resultados clasificados y la navegación 3D se tiene a disposición una llamativa herramienta que difunde la información y justifica los recursos empleados en preservar el patrimonio se me ha calado esto genera ingresos recurrentes y potencia la visión de nuestro patrimonio a través de la promoción y difusión no tiene precio pero si lo tiene y si retorno si la licitación constaba de 109.750 euros en la gestión para la administración hay un ahorro de 58.167 euros un 18% en unificación y accesibilidad y un 35% en la reacción del proyecto y para los técnicos 74.629 que es un 25% gracias a que es una herramienta de estudios especializada y por la pluridisciplinaridad un 43% total de la ahorra en base a la licitación 74.629 lo que supone para el contratista 35.120 euros que muchas veces justifican las bajas que hacen bueno la difusión pues genera los ingresos recurrentes que os he comentado antes esto tenemos que hacerlo llegar a todos los rincones del mundo y es el mejor foro este para hacerlo saber y esto es todo por parte de Petrovin muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿tenéis alguna pregunta? muy bien la página web ahí está petrovin.com bueno se habla mucho de la transparencia hoy en día en la administración de los fondos públicos y esto es un sistema excelente desde luego ahí lo tiene bueno muy bien muchísimas gracias y nos queda don Pedro Tomé Gómez de la Fundación Abón el vicepresidente de la Fundación Abón que nos hablará de la participación social en la conservación preventiva sí aquí aquí viene buenas tardes a todos empiezo por dar la enhorabuena a Hispania Nostra por la organización de esta cuarta jornada de buenas prácticas dedicada a la participación social en la conservación preventiva del patrimonio enhorabuena a todos los que han intervenido gracias a ustedes por escucharnos y gracias también a Hispania Nostra por permitirme dirigirme a ustedes después de haber escuchado a los profesionales hablar sobre planes nacionales de patrimonio y programas de conservación preventiva por parte de distintas instituciones cierro esta cuarta jornada de buenas prácticas en patrimonio cultural y natural hablando de otro de los agentes implicados las personas la sociedad en mi exposición en mi exposición me referiré a las personas al marco institucional y los recursos al mecenazgo a la democratización del patrimonio a la protección preventiva haré una alusión a Hispania Nostra y aficia y acabaré con unas conclusiones en relación a las personas nuestro patrimonio cultural y natural es nuestra herencia y por ello las personas tenemos la responsabilidad de conservarlo las personas debemos ser sus guardianes tenemos la obligación de ser sus vigías nuestra herencia se compone de aspectos tangibles como los monumentos u otros bienes culturales e intangibles las actividades y las personas en definitiva aquello que nos identifica como individuos pertenecientes a una sociedad con una identidad y un patrimonio vinculado así el patrimonio depende de los valores que la persona le confiere por lo tanto la conservación del patrimonio cultural consiste en la protección de esos valores salvaguardarlos en el tiempo y transmitirlos de generación en generación esta es una razón más por la que es esencial que las personas se involucren en la conservación del patrimonio cuiden el medio el contexto natural para evitar daños futuros en el bien cultural y contribuyen activamente en su uso sostenible y enriquecedor por otro lado compartir las experiencias y visiones múltiples de las personas permitirá asegurar procesos de conservación y transferencia a las generaciones futuras más consensuados en ocasiones y teniendo en cuenta que la conservación y los procesos de participación implican acciones concretas y prácticas surgen fricciones entre los actores políticos y la sociedad civil especialmente porque se asume desde las instancias que trabajan en la conservación del patrimonio uno que las personas y los profesionales de la conservación han compartido en los procesos de participación las expectativas que ambos tienen y las formas de organización y dos porque igualmente se entiende que han compartido o han consensuado los resultados a los que se llegará y no siempre es así es fundamental otra vez escuchar a las personas escuchar al público refiriéndome al marco institucional y los recursos es preciso señalar que la participación social es fundamental para legitimar las acciones institucionales o privadas para la protección del patrimonio y estas acciones han de realizarse de forma estratégica dinámica e interactiva por ello es necesario reforzar las organizaciones sociales como los pilares en los procesos de protección basados en el conocimiento social del patrimonio que requiere del apoyo institucional y de unas medidas de fiscalidad adecuadas tal como señala el antropólogo Godwin es necesario garantizar que las personas tengan el marco institucional y los recursos necesarios para actuar y sean consultados y escuchados por ello todo proceso de participación ha de en primer lugar dar la voz a las personas en las decisiones que implican un marco normativo relativo al derecho de controlar sus propias vidas y asegurar el ejercicio de sus derechos y en segundo aportar valor instrumental para integrar los recursos culturales y conocimientos locales en un desarrollo sostenible y efectivo a través de proyectos programas talleres etcétera compartir los testimonios y experiencias de los diferentes ámbitos y territorios es primordial para mejorar el proceso de participación y cooperación la integración de las personas permitirá que aspectos como la identidad el valor simbólico el vínculo con el conocimiento y el espacio relevantes para las comunidades y que no son fácilmente cuantificables sean incluidos en cualquier proyecto programa o taller de conservación del patrimonio consuelo tomé de la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo añade que esta integración de las personas en dichos proyectos además ayudará a reducir la brecha de la desigualdad social al observar aspectos de inclusión por cuestión de género minorías grupos étnicos etcétera y cuestionar qué se estudia qué se conserva quién identifica el patrimonio qué es patrimonio para los diversos grupos dicho esto es necesario hablar de mecenazgo cultural que no es sino una forma de participación de la ciudadanía en la conservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural español y es que las necesidades de conservación y restauración que requiere el patrimonio cultural en España hacen que sean necesarias aportaciones privadas para su conservación el mecenazgo está respaldado por la ley 16 barra 85 del patrimonio histórico español que recoge una serie de incentivos fiscales en el campo del patrimonio denominado medidas de fomento y por la ley 49 2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo cuyo objetivo es el de fomentar las iniciativas de mecenazgo y promover la participación de la sociedad civil en defensa del patrimonio artístico de dos formas incrementando los incentivos fiscales al mecenazgo y mejorando la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos además de los donativos donaciones y aportaciones a las distintas entidades otras formas de mecenazgo incluyen convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general gastos en actividades de interés general programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público hay cuatro tipos de mecenazgo donativos y donación de bienes culturales a instituciones públicas y privadas difusión y promoción del patrimonio para que sea conocido y disfrutado por todos como legado para generaciones futuras mediante exposiciones temporales publicaciones monográficas y catálogos el programa patrimonio es de digitalización conservación catalogación difusión y explotación de los elementos del patrimonio cultural español otro tipo de mecenazgo es la restauración del patrimonio cultural en este caso la iglesia y las administraciones públicas poseen la mayor parte de este patrimonio pero también hay una cantidad de bienes en manos privadas es necesaria la colaboración del mayor número de instituciones empresas entidades financieras fundaciones y otras iniciativas privadas para acometer los necesarios trabajos de rehabilitación y restauración en su totalidad por último la formación de especialistas en patrimonio que consiste en realizar actividades de formación y encuentros entre profesionales como esta misma jornada en los que se pongan en común técnicas y filosofías de trabajo que ayuden a profundizar en un mejor conocimiento de los bienes culturales en la actualidad la regulación del mecenazgo en España continúa a la espera de una nueva ley sobre el mecenazgo que le otorgue a este fenómeno un mayor impulso y visibilidad y que contemple medidas de carácter tributario y al mismo tiempo genere estímulos a la participación privada en actividades de interés general como el reconocimiento público del mecenas permitiendo aumentar las posibilidades para que la iniciativa privada aporte ideas y recursos al desarrollo común pero volviendo a los tipos de mecenazgo es precisamente el último punto el de la formación en el que yo añadiría a las personas no profesionales para una mejor consecución de los objetivos de los programas de conservación preventiva de nuestro patrimonio la realidad ha demostrado que las exigencias de conservación dejan insuficientes los presupuestos de las administraciones públicas y se requieren cada vez más las aportaciones privadas el mecenazgo cultural implica la participación social en la minimización del deterioro del patrimonio pero ¿quién puede actuar de mecenas? ¿existe conocimiento y concienciación? A continuación haré una breve reflexión sobre la democratización del patrimonio El primer paso para poder cuidar de nuestro patrimonio cultural y natural es conocerlo Así se creará ese vínculo entre el bien cultural y las personas de su entorno Como decía al principio nuestro patrimonio es nuestra historia y nuestra cultura nuestra herencia Por ello se ha de educar a la sociedad en patrimonio democratizarlo acercándolo a las personas para fortalecer la identidad de la comunidad Hay personas que de manera altruista se dedican a fomentar y difundir el patrimonio local pero algunos se quejan de la falta de didáctica social y de difusión para el público general no profesional En ocasiones la comunidad científica se pierde en tecnicismos y la difusión de su actividad se resume en la publicación de catálogos o memorias con un lenguaje prácticamente inaccesible para las personas y el público en general con el riesgo de que éstas podrían dejar de sentir ese vínculo con el bien cultural por precisamente esa falta de conocimiento Después del conocimiento y la concienciación llega el consenso Es muy importante que se realice el trabajo en equipo entre las instituciones las organizaciones y las personas en cada programa de conservación preventiva del patrimonio que se emprenda No se puede actuar en solitario y debe primar el diálogo Los roles de cada persona serán definidos según los objetivos del programa Por ejemplo en algunos proyectos internacionales se habla de la figura del vigía del patrimonio cultural Puede ser cualquier persona que quiera unirse de forma voluntaria y participativa Sus funciones son las de valorar y proteger el legado cultural y mediar con las organizaciones y dinamizar la participación social y sus actividades Recibe formación por parte del equipo en materia de conservación preventiva y nociones sobre el patrimonio Avisa de cualquier agravio y responde ante inspecciones rutinarias No puedo en mi intervención dejar de hacer un apunte sobre Hispania Nostra y Eficia Para Hispania Nostra es necesario concienciar a la población del valor del patrimonio como generador de desarrollo Por ello junto con Eficia apuesta por una solución que combine la comercialización turística vía donativos la educación promoción y concienciación la difusión del conocimiento académico y las nuevas tecnologías El sector turístico sigue siendo un pilar básico de la economía capaz de permanecer inalterable a pesar de la crisis económica y el destino favorito sigue siendo aquel con mayor riqueza patrimonial En este aspecto ambas instituciones creen firmemente en que el patrimonio cultural y natural puede actuar por sí mismo como catalizador de unos ingresos que de manera voluntaria y ajena a la intermediación de la administración pública contribuya a su sostenibilidad sólo es necesario poner al alcance de los posibles benefactores anónimos procedentes del turismo los medios necesarios Por otro lado la capacidad de adaptarse y responder a las necesidades de la sociedad se ve reflejada en el uso de las nuevas tecnologías para que aquello que ha perdido utilidad por el paso del tiempo recupere su valor Aquí se vuelve a mencionar la lista roja de Hispania Nostra que como bien se ha explicado incluye aquellos elementos del patrimonio cultural español cuyos valores están en riesgo de desaparición destrucción o alteración esencial Esta lista es el elemento de cohesión Esta lista es el elemento de cohesión del plan de conservación lista que hay que dar a conocer para lograr su consolidación o restauración Un ejemplo de esta práctica es la propuesta de Eficia una red de estaciones de información sobre el patrimonio Esta iniciativa consiste en la implantación de una red nacional de estaciones de información sobre patrimonio cultural orientadas fundamentalmente al turismo y que incorporen dentro de los circuitos turísticos habituales los bienes de la lista roja con una posibilidad directa de donativo a través de crowdfunding Se trata con ello de coordinar cultura y turismo aprovechando las sinergias existentes entre ambos sectores fomentando el turismo ligando el ámbito cultural y natural impulsando el desarrollo económico de los municipios y contribuyendo a la conservación del patrimonio del que estos disponen El diseño de las estaciones de información incorporaría las últimas tecnologías orientadas al turismo tanto foráneo como local desde la recarga de móviles hasta la reserva de restaurante u hoteles en tiempo real pasando por la descarga a los terminales móviles de distintas rutas o servicios necesarios Antes de concluir quiero hacer una mención a la protección preventiva En este apartado no me voy a extender mucho simplemente me voy a referir a las catástrofes naturales y cómo se cubren en España Las catástrofes naturales son por definición eventos enormemente dañinos afortunadamente poco frecuentes que surgen sin avisar causando enormes pérdidas materiales o humanas incluso en el patrimonio cultural y natural Con todo lo que hemos avanzado todavía no hemos encontrado la manera de vencer la fatalidad No obstante avances se han producido muy particularmente en el ámbito del seguro más en concreto del seguro español En España tenemos un sistema especial para afrontar las catástrofes Es un sistema ejemplar el Consorcio de Compensación de Seguros El Consorcio es un organismo que se financia desde los recargos que se cobran sobre las primas de seguros no desde los impuestos Ese dinero lo guarda y lo invierte en espera de que se produzca la catástrofe Cuando ésta se presenta el sistema de seguro funciona con total normalidad Con la diferencia de que en este caso quien le paga a los asegurados su protección no es la aseguradora sino el propio Consorcio El Consorcio también paga por catástrofes causadas por el hombre como el terrorismo En los últimos 25 años por darles algunas cifras las indemnizaciones del Consorcio han supuesto 6.700 millones de euros La gran catástrofe que sufrimos en España son las inundaciones que se han llevado 4.570 millones La tempestad ciclónica típica es la segunda antiguamente llamada gota fría con 1.000 millones terremotos 500 millones y terrorismo 450 millones De estos 6.700 millones 100 millones han sido pagos por daños a las personas y el resto por daños materiales al patrimonio En estos momentos el Consorcio cuenta con una caja de 7.300 millones para hacer frente a posibles catástrofes Aquí es importante señalar que como protección preventiva el Consorcio solamente actúa cuando existe una póliza de seguro Es decir indemnizará aquel damnificado que haya contratado previamente una póliza de seguro Es una cuestión a tener en cuenta pues yo creo que merece la pena solamente por el riesgo catastrófico el tener una póliza de seguros Concluyo Sea cual fuere la forma de participación social en la conservación preventiva de nuestro patrimonio está claro que implicar activamente a las personas en los programas primero desde la formación concienciación y el conocimiento detallado de todas las iniciativas y después con dinámicas participativas dentro de un marco institucional y fiscal con los recursos necesarios para cumplir los objetivos es sin duda la forma más eficaz de apoyar la participación social en el cuidado de los bienes culturales y naturales Es además esa participación social la que legitima las acciones planificadas por las instituciones Finalizo destacando que para involucrar a la sociedad y que las personas quieran colaborar en la conservación preventiva del patrimonio tan importante es el conocimiento y gestión de los riesgos del deterioro del patrimonio como la capacidad de comunicación y aquí juegan un papel importante las tecnologías para informar y formar suficientemente al público y poder cumplir dicho propósito que conlleva también la recuperación y protección del legado histórico y cultural de cada pueblo Muchas gracias por su atención Aplausos 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 Muchas gracias Pedro Aplausos 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 Damos fin así a esta larga jornada de estas cuartas jornadas de buenas prácticas en patrimonio Yo creo que ha sido un día intenso Muchísimas gracias a todos los participantes a los que ya no están Alfonso o Ángel Luis Gracias Juan Antonio Gracias Elena Gracias a Luis Grau No te veo Luis si fue ya Se ha ido ya ¿no Luis? A Javier a Javier Jiménez a Paz Bueno a todos ellos a Raniero que está pues por ahí a por supuesto a Juan Carlos Pietro Alberto y a Pedro Tomei Muchas gracias indudablemente a todos ustedes a los asistentes Gracias a los coordinadores a Gabriel a Concha Cirujano que no está presente pero la hemos tenido en imágenes porque Elena las ha proyectado ellos han sido un poco los diseñadores a Javier Rivera que siempre ha coordinado las anteriores jornadas de buenas prácticas Hola Javier Gracias a todo el equipo de Hispania Nostra que siempre está ahí y a los miembros de la Comisión Ejecutiva que están presentes por supuesto al Colegio de Arquitectos como le decía esta mañana y a ACS que es el patrocinador de estas jornadas pero quería terminar recordándoles que todo esto que ha pasado aquí indudablemente el problema de la difusión siempre es muy importante con lo cual haremos el esfuerzo suplementario de mañana a colgarlo en la página web anunciándoles que la web de Hispania Nostra cambiará en los próximos días Pedro hablaba de Ificia la persona Juan Eires que es nuestro socio más hábil en tareas informáticas se está ocupando estás ahí Juan no te había visto de hacer una nueva página que espero que sea un éxito y en esa página uno de los elementos esenciales es pedir la colaboración social pedir es hazte colabora con nosotros y me ha gustado mucho la diapositiva Pedro en la que decías hay muchos medios de indudablemente de trabajar juntos de cooperar se puede colaborar indudablemente difundiendo ayudando el conocimiento como voluntarios por supuesto haciéndose socios y por supuesto haciéndose mecenas pero los grados de compromiso son cada uno según sus posibilidades yo creo que si el objetivo que yo creo que merece la pena que es la participación social en esa difícil tarea de conservación e incremento del patrimonio si cuenta con con los ciudadanos hay donde cada ciudadano desde una edad hasta otra en función de sus capacidades pueda colaborar con asociaciones como la nuestra como en Hispania Nostra yo creo que el patrimonio dentro de unos años será mejor por lo tanto nada más animarles a que a que colaboren con Hispania Nostra con cualquier asociación de patrimonio que que les que se adapte a a sus a sus a sus apetencias más bien y luego insistirles de nuevo lo que les decía esta mañana hemos convocado el premio de buenas prácticas si conocen las buenas prácticas es decir si nos pueden dar buenas noticias presenten proyectos a a candidatos al premio tienen hasta el 30 de marzo para hacerlo nada más el año que viene este año ya termina el año del 40 aniversario de de la creación de Hispania Nostra la puesta en pie de Hispania Nostra tenemos por delante un reto para el 2018 en el que será el año del patrimonio cultural europeo en el cual queremos bueno ya les anuncio que va a haber una participación queremos que haya una participación importante de las asociaciones españolas en patrimonio y en Europa creo que la presencia que nuestro trabajo tanto desde las instituciones públicas como desde lo privado como desde las asociaciones es ejemplar en España que tenemos magníficos profesionales pero que no lo difundimos lo suficiente no estamos lo suficientemente contentos en nuestro trabajo yo creo que debemos debemos colaborar y difundirlo en el exterior también en Europa y en otros lugares y haremos la próxima actividad será un congreso sobre la evolución del concepto de patrimonio en estos 40 años que tiene de vida la asociación que se celebra el año que viene en Murcia en una fecha aún por determinar porque está en torno al mes de marzo nada más muchas gracias y hasta la próxima síganos hasta luego